Conforme el requerimiento efectuado por los señores diputados y diputadas en número reglamentario, queda abierta la sesión especial. Invito a la señora diputada nacional por el Distrito Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, doña Mara Brauer, a izar la bandera en el mástil del recinto. Y a los legisladores a ponerse de pie. Gracias. Invito a los señores y señoras legisladores y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por la Orquesta Sinfónica de Neuquén por iniciativa de la señora diputada Alma Zapag. Orquesta Sinfónica de Neuquén Orquesta Sinfónica de Neuquén Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Sean eternos los laureles que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos Orquesta Sinfónica de Neuquén Orquesta Sinfónica de Neuquén Para realizar un homenaje Tiene la palabra el señor diputado José Luis Gioja Señor presidente, señores diputados, señoras Amigos y amigas Amigos y amigas La verdad que lo vamos a hacer muy cortito Pero no lo queríamos dejar pasar El pasado 26 de julio se cumplieron 68 años Del paso a la inmortalidad de la mujer más importante Que tuvo la Argentina Que tuvo la Argentina Eva Duarte de Perón Queríamos rendirle un justo, sincero y sencillo homenaje A su figura A su trayectoria A su labor A lo que hizo En su corta vida Se nos fue A los 33 años Y en solo 7 años Comenzando Con una tragedia para el país Y para mi provincia Que fue el terremoto de San Juan Es cuando prácticamente inicia Su vida pública Política Y concluye En ese histórico discurso El primero de mayo de 1952 En solo 7 años Le bastó Para que fuese La jefa espiritual de la nación Queremos, presidente En este homenaje Pedirle al Altísimo Que el espíritu De Evita Como lo llamaban Este siempre presente En todos los hombres y mujeres Que tenemos responsabilidades institucionales Especialmente En el presidente de la nación En la vicepresidenta Y en quienes conducen Los equipos Que tienen que ver Con esta crisis Que atraviesa el mundo Que afecta a la Argentina Que además viene De otra crisis Que también tiene que superar Que su espíritu Nos acompañe Que desde el cielo Nos dé la fuerza necesaria Para poder Juntos Poner de pie A la Argentina Muchas gracias Muchas gracias Diputado José Luis Gioja Para rendir un homenaje Tiene la palabra El señor diputado Nicolás del Caño Gracias Presidente Bueno Quiero Rendir homenaje A Santiago Maldonado En el día de mañana Se van a cumplir Tres años De uno De los crímenes De Estado Que se ha vivido En nuestro país Y que aún Sigue impune Ese operativo Represivo Allí En Cusamén Donde Santiago Estaba Apoyando A las comunidades Originarias En sus reclamos Por sus tierras Fue comandado Por la ministra De seguridad De aquel momento Patricia Bullrich Estaba presente Allí En la región Noceti El segundo Del ministerio De seguridad Del gobierno De Mauricio Macri Recordamos Cuando dijo Que no iba a tirar Un gendarme Por la ventana Recordamos Cómo garantizaron Hasta el día de hoy La impunidad De la gendarmería Y cómo Siguen impunes Los responsables Políticos Como la ex Ministra de seguridad Patricia Bullrich Santiago Estaba allí Justamente Peleando Por la igualdad Por la libertad Por la libertad Pero no la libertad De los dueños De todo A los que defendía El gobierno De Macri De Patricia Bullrich A los Benetton A los Lewis Un operativo Que estaba Orientado Y diseñado En función De lo que Estados Unidos Plantea O planteaba Como hipótesis De conflicto Las comunidades Originarias Por eso Quería rendir Este homenaje También quiero decir Que En el día de hoy Mi compañera Miriam Bregman Junto con Sergio Maldonado Hicieron una presentación Ante el doctor Rafecas Para que Se avance Con la investigación De la gendarmería Porque además Hubo espionaje A la familia Para impedir Que luchara Por justicia Porque además Hubo represión Brutal A todos los que Manifestábamos En aquel momento Por la aparición De Santiago Por justicia Y lo sufrí En carne propia También Y nos ponían A los infiltrados De las fuerzas De seguridad En las movilizaciones Por eso Presidente Quiero rendir Ese homenaje A Santiago Y en Santiago Maldonado A todos los pibes Como Luciano Arrúa Como Facundo Castro Y que no haya impunidad Que no haya impunidad Tiene que responder Tiene que haber Justicia Y tiene que responder La ex ministra Patricia Bullrich Hubo espionaje Espiaron Están las pruebas Espiaron a la familia De Santiago Lo hizo la gendarmería Por eso Ese pedido Que se hizo hoy Por parte De su hermano Sergio Para que se avance En la investigación Porque están las pruebas De ese espionaje Así que Muchas gracias Presidente Gracias Diputado Para rendir Un homenaje Tiene la palabra La diputada Romina del Pla Muchas gracias Señor presidente Además de Sumarme Al homenaje A Santiago Maldonado A Rafael Nahuel Al reclamo De basta De impunidad Y por supuesto A repetir Lo que venimos Planteando Que es La pregunta De dónde está Facundo Castro Yo quería Hoy referirme A los dos años Que se cumplen El día domingo De este crimen social Que se llevó La vida De Sandra Y Rubén Dos trabajadores De la educación De Moreno Trabajadores De la escuela 49 Que explotó Por responsabilidad Directa Del gobierno De la provincia De Buenos Aires En ese caso Encabezado por María Eugenia Vidal Y con Gabriel Sánchezini Que era el director General de cultura Y educación No era una casualidad Porque la situación De gravedad De la infraestructura Escolar Se venía denunciando No sólo En la escuela 49 Y no sólo En Moreno Sino en toda La provincia De Buenos Aires Y me atrevo A decir En todo el país Y ese crimen Sigue impune Porque no hay nadie Acusado De la muerte De Sandra y Rubén Nadie Se pasean Por los canales Gabriel Sánchezini Parece que ahora Le van a ofrecer Un puesto En el Banco Interamericano De Desarrollo Es una situación Impresionante Tenemos dos trabajadores De la educación Muertos Que podría haber sido Todavía Una situación Mucho más amplia Si no hubiera sido Justo en un horario Donde todavía Los chicos No estaban Y sin embargo Ninguno De los responsables Políticos Está Sentado En el banquillo De los acusados Y como esto Es un tema Muy grave Porque no es La primera vez Que fallecen Trabajadores De la educación Por las situaciones De desidia En materia De la infraestructura Escolar Y como justamente Los 12 puntos De los 12 puntos De habitabilidad De las escuelas Que obviamente De las escuelas Deben estar en condiciones Pero la enorme mayoría No lo está Sumo Al homenaje A Sandra y Rubén Al saludo A toda la docencia Del distrito de Moreno Y de toda la provincia De Buenos Aires Y aprender Muchas gracias Gracias Diputada Para un homenaje Tiene la palabra El diputado Esteves Diputado Esteves ¿Me escucha? ¿Sí? Bien Simplemente En otro momento Me gustaría Referirme A hacer un homenaje Más extendido Pero en este momento Era para pedir Un minuto de silencio Por el fallecimiento De quien fuera Ex gobernador De la provincia De Santa Fe Diputado nacional E intendente De la ciudad De Rosario El doctor Hermes Biner De la provincia Esteves Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. La dejo para después, diputada, si se sienta. Tiene la palabra el diputado Rubén Mancí. Gracias, señor presidente. Quiero plantear en este recinto que tenemos la obligación de velar por nuestras instituciones, por los derechos progresivos para que no haya retrocesos en la calidad democrática. Quiero plantear un hecho que considero muy grave ocurrido en Catamarca hace pocos días, en un trámite súper rápido, la legislatura de nuestra provincia borró de un plumazo un instituto como el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que está inspirado en la reforma constitucional del año 1994, existía por ley desde hace 20 años en Catamarca. Y si bien no significaba una garantía absoluta de independencia en el Poder Judicial, al menos había restado la injerencia del Poder Ejecutivo en la elección de los jueces que tienen que velar por los derechos de los catamarqueños. Hoy esa discrecionalidad ha vuelto a manos del gobernador, más allá que intenten disimularla creando algunas comisiones ad hoc. Considero que esto es un camino hacia la hegemonía. Nuestras democracias en muchas de nuestras provincias son democracias de baja calidad institucional, son democracias que a veces se convierten en plebiscitarias y no son republicanas. Se cumple con elecciones periódicas, pero la oposición pasa a ser no competitiva por la excesiva concentración de poder en un solo partido político. Corremos el riesgo, señor presidente, de que Catamarca se convierta como otras provincias vecinas que desde hace 37 años son gobernadas por el mismo partido. Y en algunos casos con clara sucesión familiar y conyugal. Señor presidente, este hecho ha ahora dado la calidad democrática de Catamarca. Creo que no podemos permanecer indiferentes a esto porque nosotros tenemos la obligación de velar por el sistema republicano cuyo principio, guión, es la división de poderes. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Alberto Acef. Señor presidente, ayer cuando estaba terminando mi intervención hablando de la materia que me correspondía de acuerdo a la distribución que se hizo en el bloque sobre defensa y sobre relaciones exteriores, quería finalizar mi exposición y sobre todo mi pregunta y vi abruptamente interrumpida mi exposición con un corte, un muteo del micrófono por parte del señor presidente sin que hubiera mediado lo que es regla no escrita pero consuetudinaria en esta Cámara de advertirle al señor diputado que está hablando o a la señora diputada que está exponiendo que redondee porque se acabó el tiempo. Y en lugar de eso me cortó el señor presidente en forma abrupta el micrófono de una manera severa por lo que podría llamarse una pecata minuta como la de intentar exponer lo que mis representados quieren que hiciera sobre una cuestión tan delicada como es la defensa nacional y sobre todo en el caso que estaba puntualizando sobre los espacios marítimos desamparados, desguarnecidos que tiene la Argentina. Yo me siento en lo personal afectado pero creo que muchísimo más lesionada está la investidura de la representación que ejerce. Creo que el señor presidente fue extremadamente severo conmigo discriminatorio porque no lo ha hecho con ningún otro diputado sin previa advertencia de que debía redondear porque se estaba terminando el tiempo. Lamento decirle al señor presidente que a lo mejor yo no tengo la habilidad para saber en forma remota cuántos segundos me había estado excediendo de mi espacio. Pero lo que sí le quiero decir que un parlamento es para escuchar, para debatir, para que se oír lo que tienen que decir los otros y que nos oigan a nosotros y no para que con la severidad con la que usted actuó se me limite y cercene la exposición que estaba haciendo que no era de un interés personal sino de un interés de toda la nación. El señor presidente afectó mi investidura y por eso lo quiero dejar planteado en forma terminante y no quiero hablar introduciendo temas ajenos a la cuestión que en sí mismo estoy planteando. Pero debería decir, y esto sí lo quiero terminar expresando, que todos los mensajes de amor que ayer escuchamos del jefe de gabinete terminaban en irradiación de odio, lo cual marca una enorme contradicción que el señor jefe de gabinete y los gobernantes están planteándole al país. Ya está, señor presidente. Ya está. Muchas gracias, señor presidente. Ya está planteado. De nada. Se va a girar su pecata minuta a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es lo mismo que el video de la cuestión de ayer porque, digamos, como me afecta en lo personal, le quiero decir que había sido advertido por el diputado Álvaro González previo a que él dejara la presidencia. Gracias, diputado. Tiene la palabra para una cuestión de privilegio la diputada Mónica Edith Frade. Señor presidente. Bueno, presidente, gracias. Bueno, algo está pasando en la provincia de Buenos Aires y no es nada bueno y es algo que no parece ni preocupar ni ocupar la agenda pública del gobierno nacional y tampoco de la provincia de Buenos Aires. No me voy a referir al caso de la desaparición de Facundo Ascudillo, porque para eso lo van a hacer otros compañeros, pero sí quiero decir que el día 13 de julio a las 18 horas fue visto por última vez un abogado quilmeño, Salvador Altamura, y desde entonces, desde el día 13 de julio, está desaparecido. Es el segundo desaparecido en pandemia, señor presidente. Desde ese día su familia no sabe más nada, ninguna autoridad del gobierno nacional y provincial se ha comunicado con la familia y la investigación es una investigación absolutamente pobre. En la provincia de Buenos Aires, presidente, la tierra puede tragarse a sus habitantes y la política, esto sucede cuando la política y los mensajes de la política facilitan las redes mafiosas o cuando la política de seguridad se parece más a un show que a una política pública. Yo exhorto al señor presidente de la Nación, a la señora ministro de Seguridad de la Nación, Sabina Frédéric, y al doctor Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a que aparezcan con vida no solo Facundo Ascudillo, sino Salvador Altamura, y que pongan todas las acciones o agoten todas las acciones de todas las fuerzas de seguridad para que aparezcan con vida. De lo contrario, la responsabilidad, presidente, no solo será de las malas investigaciones judiciales, sino estrictamente de la política. Y quiero decir, para finalizar, que me niego a pensar que la laicitud de las investigaciones y de la actividad de los ministerios de Seguridad de Nación y Provincia están relacionados a la agenidad que estas dos personas tienen con la militancia política del oficialismo. Así que quiero dejar planteado esto y quiero dejar planteada la gravedad institucional que implica que en tres meses desaparezcan dos personas. Gracias, presidente. Veo que mucha atención no le ha concitado el tema. Gracias, diputada. Estaba preguntando sobre el tema que usted estaba planteando, si además de girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales podía disponer un giro de comunicación a la Ministra de Seguridad para responderle. Como corresponde reglamentariamente, se girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se comunicará su cuestión de privilegio a la Ministra de Seguridad. Gracias. Tiene la palabra el diputado Fernando Adolfo Iglesias para una cuestión de privilegio. Gracias, señor presidente. La cuestión de privilegio es contra usted por lo sucedido en la anterior sesión en la que me denegó como sucede ya como si fuera una cuestión permanente tanto en el Senado como aquí. Me denegó el uso de la palabra. Yo había pedido una cuestión de privilegio el artículo 127 dice que son mociones de orden y que las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aún al que está en debate y serán consideradas con desplazamiento de cualquier otro asunto. Eso es del reglamento de la Cámara cuya función usted está obligado a respetar. Pero además creo que lo hacemos en el marco de una irregularidad más que afecta mis funciones y potestades como diputado que no son mías sino que son potestades de quienes me han votado para estar acá. Y es que hoy vamos a tener una sesión virtual con un acuerdo para tratar solamente temas en los que estábamos de acuerdo y había consenso y hoy no hay consenso sobre todo con el vergonzoso artículo 11 de la ley que se va a tratar igual vamos a tratarlo en forma virtual. Yo lo hago responsable señor presidente y le recuerdo sus palabras porque sus palabras fueron una falta hacia mí una falta de respeto una ignorancia de sus funciones y un abuso de poder. Usted me dice hay un acuerdo de la comisión de labor parlamentaria que firmaron sus presidentes del bloque lo que tiene que hacer es retirarse del bloque si no le interesa el acuerdo arme uno propio y después vaya a labor parlamentaria. Señor presidente no es su función decirme a mí en qué bloque tengo que estar y usted no es el general de un ejército y los presidentes del bloque no son sus lugartenientes esto es una democracia y si a usted le gusta el verticalismo me parece muy bien ejérzalo en el partido en el que está nosotros no somos verticalistas usted es solamente uno más de nosotros al que lo hemos puesto ahí para que haga cumplir el reglamento y no para que lo viole y me dijo otra cosa en la que sí le voy a dar la razón muy mal educada pero bueno me dijo usted no tiene coronita señor presidente yo no quiero tener coronita lo que quiero es que nadie lo tenga se lo recuerdo porque usted hace no mucho hizo esta declaración voy a ser presidente porque me da asco la corrupción los voy a meter presos yo no les tengo miedo esa tiene coronita señor presidente esa a esa quítele la coronita porque tiene cinco prisiones preventivas una refrendada por la corte y no pasó ni un día en la prisión esa tiene coronita y ocúpese por favor señor presidente porque no vaya a ser que después de violar el acuerdo de tratar solamente cuestiones en las que estamos de acuerdo en las sesiones virtuales pretendan también venir con la reforma de la justicia violando la otra parte del acuerdo que es tratar solamente cuestiones que hagan a la emergencia económica y sanitaria así que por favor presidente ya que le preocupan las coronitas ocúpese de esa y trate de evitar que además de la coronita le pongamos un traje de impunidad a la reina que hoy ejerce la vicepresidenta de la nación gracias señor presidente gracias diputado se girará a la comisión de asuntos constitucionales y a los presidentes de sus bloques que son los que integran labor parlamentaria para que lo informen tiene la palabra la diputada Cecilia Moró perdón tiene la palabra la diputada Lucía Corpacci se anota se desanota diputada tiene la palabra la diputada Lucía Corpacci señor presidente buenas tardes señor presidente muchísimas gracias la verdad acabo de escuchar el colega diputado de Catamarca que habló hace un ratito acusando al gobierno actual de mi provincia como que quiere avasallar y violar las instituciones por haber tomado la decisión la legislatura en mi provincia con número suficiente con el procedimiento normado por la constitución provincial de derogar algo que era claramente institucional porque ninguna ley provincial es superior a la constitución que rige como todos sabemos la verdad que el consejo de la magistratura no estaba aprobado por la constitución quisimos modificarla y fue precisamente su partido el que no permitió esta modificación quiero decirle además al diputado Manzi que se quede tranquilo porque tanto el colegio de abogados la asociación de magistrados y la universidad nacional de Catamarca ha trabajado y nuestro gobernador ha firmado un decreto para poder seleccionar los jueces con toda la equidad y la idoneidad que corresponde nada más gracias diputada se girará a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra para una cuestión de privilegio la diputada Mara Brauer última cuestión de privilegio en tratamiento así empezamos la sesión bueno muchas gracias señor presidente realmente en primer lugar quiero agradecerle a usted como presidente del bloque por su tarea nosotros nosotras y creo que por lo que venimos escuchando desde que usted asumió esta presidencia estamos muy orgullosos y orgullosas de su trabajo en esta cámara realmente nos hemos sentido todos muy contenidos muy acompañados y el trabajo difícil que tuvo que enfrentar en esta pandemia que no solamente tuvo que ver con un tema técnico sino con el consenso que usted logró para que todos podamos y todas trabajar juntas remotamente presencialmente y en una armonía que esta cámara y que la democracia argentina necesita y realmente me siento absolutamente agraviada por el diputado Iglesias porque cuando él agravia a la vicepresidenta de la república a la ex presidenta de la república Cristina Fernández de Kirchner nos agravia a todos porque Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidenta por el 54% de los votos en su segundo mandato y por casi el 49% cuando fue elegida ahora junto con el presidente Alberto Fernández como vicepresidenta de la república Cristina Fernández de Kirchner que a muchísimos argentinos que la amamos la defendemos nos devolvió el trabajo nos devolvió la dignidad y fundamentalmente volvió a poner en centro la política en el centro de la escena argentina la política que es la herramienta que nos permite la transformación y que esta casa que es la casa del pueblo tiene que valorar Cristina Fernández de Kirchner que trajo a la juventud a militar provocando este hermoso recambio generacional que estamos viviendo en la Argentina y que es garantía de la democracia miren Cristina Fernández no es perfecta pero como dice la canción se acerca a lo que simplemente millones de argentinos soñamos muchas gracias 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 diputada habiendo finalizado los homenajes y las cuestiones diputada Moró ¿se volvió a notar usted por la cuestión de privilegio? diputada Moró tiene la palabra me desanotó usted me dijo que después cuando me ubicara me la daba mire presidente uno entre ayer y hoy viene con mucha paciencia con mucho respeto con mucha tolerancia como debe ser en esta cámara escuchando infinidad de descalificativos personales no voy a hablar de los del diputado preopinante porque ya nos tiene acostumbrados a que ese es su rol en la cámara de diputados viene hace un show dice por lo bajo algunas cosas busca a ver si alguno le contesta agarra el twitter y empieza a decir barbaridades de los de muchos de sus propios compañeros incluso muchas veces pero ¿sabe qué presidente? ¿cuál era su cuestión de privilegio? mi cuestión de privilegio tiene que ver con la falta de respeto que el bloque de Juntos por el Cambio está teniendo en términos personales no sólo con su persona sino con otros legisladores de esta casa como ha pasado por ejemplo con la doctora Camaño en estos días son unos irrespetuosos no tienen derecho a seguir descalificando en términos personales a personas que nunca han pasado a dar explicaciones de su vida personal y de su vida pública en ningún tribunal ya le hicieron demasiado daño a la democracia cuando el que estaba sentado ahí era Emilio Monzó al que ustedes espiaban al que ustedes perseguían y le metieron gente en la casa desde la oposición nos pusimos a defenderlo porque defender a Emilio Monzó y defender a Sergio Massa de los ataques personales es defender la casa de la República y la casa de la democracia no tienen vergüenza tiene pedida la palabra antes que usted diputado no aprete el botón con tanta con tanta celeridad porque tiene pedida antes su compañera de bancada Silvia Lospenato gracias presidente perdón diputada quise apagar el mío y apagué el suyo gracias presidente la verdad es que creo que por el correcto desarrollo de esta cámara para que trabajemos como corresponde respetemos todos el reglamento sin reclamarle al otro que no respeta el reglamento no respetándolo contestando las cuestiones de privilegio que no se contestan haciendo cuestiones de privilegio que no son tales en todos los casos lo digo creo que no ha habido incluir a todo nuestro bloque en una descalificación a una colega es absolutamente injusto no sé a quién se refiere la colega preopinante pero si de algo estoy segura es que de ninguna manera por lo menos la mayoría todos los que yo conozco de mi bloque han tenido una sola descalificación con una colega de la casa a la que respetamos y yo particularmente le tengo un enorme cariño entonces la verdad me parece que es muy injusto que se señale a todo un bloque en todo caso si hay un planteo personal para hacer se debe hacer personalmente pero no hacer una acusación general que la verdad no se ajusta a la realidad y le pediría presidente que comencemos las cuestiones de privilegio ya estaban acordadas en la labor parlamentaria tienen que ver con cuando se afectan realmente las posibilidades de un diputado de hacer uso de la palabra para eso están las cuestiones de privilegio volvamos a la sesión como corresponda intentemos respetar todos el reglamento y ese respetar todos es no cuestionemos no debatamos las cuestiones de privilegio y no hagamos cuestiones de privilegio que no son cuestiones de privilegio muchas gracias diputada usted habló en nombre de su interbloque o habló en términos personales porque desde su interbloque están pidiendo una cuestión de privilegio a pesar de que el diputado Wolf no fue aludido ¿habló en nombre de su interbloque o habló en nombre personal diputada? no la verdad es que habló en nombre personal como usted vio no es imposible que haya coordinado una posición con el bloque el diputado Wolf estaba anotado lo habíamos anotado en la labor para la cuestión de privilegio después no el diputado Wolf vino acá me dijo yo no pedí ninguna cuestión de privilegio le mostré la lista y me dijo bueno si nos vamos a dar todos por aludidos cuando 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 por eso cuando termine usted en el uso de la palabra seguramente aparecerá otro diputado que se dará por aludido y desgraciadamente en el medio diputado diputados y diputadas tenemos la responsabilidad de tratar los plazos de las convocatorias y quiebras de las empresas que están sufriendo la pandemia tenemos la responsabilidad de tratar la moratoria para 4 millones de actores económicos de la Argentina tenemos la ley Williams que espera y que además es producto de un acuerdo de esta casa entonces les pido que por favor en el uso de la palabra del diputado Wolf y de no sé a quién pediste Cristina Álvarez Rodríguez creo que sos vos terminemos la discusión gracias diputado Wolf en el uso de la palabra gracias presidente la diputada preopinante se refirió a mi interbloque y me doy por aludido porque integro el interbloque razón por la cual hablar de Emilio Monzó cuando nosotros vimos como el 14 y el 18 de diciembre se asaltó el Congreso se le robó la virome se tiraban piedras y permitir que ahora se lo ponga como un ejemplo al bloque preopinante de cuidar a nuestro presidente de la Cámara en su momento me parece una falta a la verdad y le voy a decir más yo había pedido antes una cuestión de privilegio para defenderlo a usted porque usted es el presidente de la Cámara y sabe que el día 17 de julio del 2020 el canciller venezolano lo acusó a usted de tener relaciones carnales con el Departamento de Estado porque usted tuvo la valentía de expresarse diciendo que hay una dictadura en Venezuela en disidencia con la postura del frente de todos y me parece muy noble de su parte y a pesar de no ser de su espacio y a pesar de no coincidir con usted en un montón de cosas sí respeto el libre albedrío y la libertad de opinión por eso no voy a permitir que una dictadura extranjera le falta el respeto al presidente de esta casa muchas gracias señor presidente gracias diputado por haber sido aludida ha pedido la palabra la diputada Graciela Camaño voy a tratar de ser breve presidente cuando uno está sentado en ese cuando uno está sentado en ese recinto tiene una visión de estas discusiones le puedo asegurar presidente que mirando lo que hacemos desde la casa desde la pantalla se ve tan grotesco se ve tan grotesco yo me voy a hacer eco de las palabras de Silvia Lospenato y le voy a pedir por favor que empecemos a debatir las leyes que tenemos que más allá de que no estamos de acuerdo con algunas cosas de algunas de ellas son dos leyes fundamentales para que sigamos teniendo el aparato productivo en marcha le hago una moción de orden y le solicito que pasemos inmediatamente al temario de la sesión muchas gracias diputada Camaño para votar la moción de orden los que estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto aprobada por secretaría se dará lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia convocando a la sesión especial Buenos Aires 30 de julio de 2020 visto la presentación efectuada por el diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 31 de julio de 2020 a las 15 horas a fin de considerar varios expedientes y considerando los artículos 14, 35 y 36 de reglamento de la honorable cámara el presidente de la honorable cámara de diputados de la nación resuelve artículo primero citar a las diputadas y a los diputados para el día 31 de julio de 2020 a las 15 horas a fin de considerar los siguientes expedientes expediente 1771 de 2020 diputado Selva y otras diputadas y diputados proyecto de ley declarase la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras para hasta el 31 de diciembre de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria pública por el coronavirus COVID-2019 expediente 1855 de 2020 diputada García Jimena y otras diputadas y diputados expediente 1896 de 2020 Dijiacomo Luis y otras diputadas y diputados expediente 1924 de 2020 diputado Ritondo y otras diputadas y diputados expediente 1925 diputado Ritondo Ferraro y otras diputadas y diputados expediente 2101 de 2020 diputada Madsen y otras diputadas y diputados expediente 2130 de 2020 diputada Austin expediente 2261 de 2020 de 2020 diputado Fernández Langan expediente 2559 de 2020 diputada Camaño y otras diputadas y diputados expediente expediente 2908 de 2020 expediente 2908 expediente expediente 3.415 de 2020 diputado Sánchez y otras diputadas y diputados expediente expediente 3.437 expediente de 2020 diputado Álvarez Felipe y otras diputadas y diputados expediente 3.782 de 2020 diputada Campagnoli y otra diputada expediente 761 de 2019 diputado Bevilacqua y otro diputado expediente 1597 de 2019 diputado Taboada expediente 1969 de 2019 diputada Terada y otras diputadas y diputadas y expediente 1970 de 2019 diputada Terada diputado López y otras diputadas y diputados y orden del día 76 ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública modificación sobre ampliación de la moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID 2019 expediente del Poder Ejecutivo 2 del 2020 Quiero previo a considerar el texto de labor parlamentaria y a pedir el tratamiento en dos tercios hacer una breve consideración para que se comprenda sobre todo de los señores diputados y diputadas que están de manera remota y a lo mejor no tienen toda la información los presidentes de bloque de esta casa en acuerdo de labor parlamentaria han coincidido casi todos salvo un bloque que se va a abstener en establecer un nuevo mecanismo de plazos para concursos y quiebras en el marco de la pandemia a los efectos de ayudar a todas aquellas empresas que hoy están en dificultades a transitar el proceso de pandemia como precisamente hay proyectos en ese sentido de los distintos bloques políticos se tomó la decisión de unificar en un único proyecto para tratar de que sea una demostración de esta casa a todos los actores económicos de la Argentina de que llevamos adelante una solución en el marco de la pandemia para que puedan seguir adelante con sus empresas entonces para considerar el texto consensuado en labor parlamentaria sobre concursos y quiebras es necesario el voto afirmativo de los dos tercios de los presentes en consideración del cuerpo este acuerdo de labor parlamentaria sírvanse de señalar su voto resulta afirmativo con más de dos tercios tiene la palabra el diputado Luis Rodolfo Teilade gracias señor presidente buenas tardes bueno me resulta un poco incómodo ser el 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 que hable de consenso el primero que hable de consenso en esta tarde a vida cuenta mis antecedentes el destino a veces juega malas pasadas diputado pero bueno vamos a ver si puedo transitar en este por este difícil camino presidente mire la idea es que compartamos el tiempo con el diputado Selva que es el autor de la iniciativa y el que se va en todo caso a explayar sobre los alcances a la importancia que tiene este proyecto pero no quiero dejar de hacer una serie de reconocimientos al trabajo en comisión en particular primero quiero reconocer la actitud de los distintos bloques de oposición tanto de Juntos por el Cambio como la diputada Camaño como el diputado Ramón que son los miembros de la comisión que integran bloques opositores porque todos tenían observaciones algunos cuestionamientos por ahí bastante sustanciales inclusive se discutió hasta la propia competencia de la comisión esto tengo que no se puede no se puede soslayar digamos pero en pero en tren de aportar desde la política desde el parlamento una herramienta para que las empresas puedan tener continuidad para darles un elemento que les permita por lo menos un consuelo en esta en esta crisis tan profunda han dejado de lado la mayoría de sus cuestionamientos nosotros también hemos incorporado algunas cuestiones que nos han sugerido y hemos podido avanzar en el marco de la comisión a un acuerdo político vinculado a un texto que usted acaba de mencionar que seguramente en breve podría estar siendo leído por secretaría y que bueno que vamos a tratar ahora así que me parece muy importante presidente rescatar y reconocer esta actitud porque se empezó con un con un con una impronta que por ahí no no este no avisoraba que fuéramos a terminar poniéndonos de acuerdo como fue también quiero reconocer presidente a los distintos autores de los proyectos que han sido inclusive mencionados recién por el secretario parlamentario quiero particularmente mencionar el proyecto del diputado Dijiacomo el proyecto de la diputada García y varios otros proyectos que realmente creo son muy importantes para avanzar en un en una modificación del régimen integral falencial la perspectiva del derecho del consumidor que le quiere digamos que le quiere dar el diputado Ramón por ejemplo me parece muy valiosa pero en realidad hay muchas ideas que creo necesariamente tenemos que discutir en esta casa mi compromiso como titular de la comisión de justicia es o fue en función del acuerdo ponerme a disposición de inmediato tanto de los autores del proyecto como de los miembros de la comisión de legislación general porque creo que deberíamos trabajar en conjunto por lo menos empezar a discutir este tipo de iniciativas y una reforma de fondo así que con esto presidente quiero darle la palabra al diputado Selva para que se refiera concretamente a la iniciativa al texto acordado y eventualmente sigo instrucciones suyas para ver la lectura del proyecto gracias presidente gracias diputado Taylade valoramos mucho el esfuerzo que ha hecho por explicar en esta tarde que arrancó con peleas esto de los consensos tiene la palabra el diputado carlos américo selva gracias señor presidente bueno en base a la exposición del diputado Taylade a mí me quedaría referirme al proyecto desde el punto de vista jurídico y técnico bueno obviamente que no lo voy a hacer no voy a entrar en el detalle de la 24 522 porque me excedería ver el trabajo que han venido haciendo la comisión si me quiero referir al proyecto el proyecto fue presentado el 5 de mayo por cuestiones lógicas tenía una previsibilidad en una interpretación equivocada por mi parte de la pandemia que tenía un plazo de cobertura hasta el 31 de diciembre con muy buen criterio la extensión de la pandemia ha agravado la situación complejísima por la cual venían las pymes ya desde el año pasado y ha hecho esto que con muy buen criterio reitero los señores miembros de la comisión de justicia presidida por el diputado Taylade han interpretado razonablemente llevar este plazo hasta el 31 de marzo pero en el medio señor presidente más allá de todas las cosas que técnicamente se han incorporado y en ese rescato particularmente que de las prórrogas de las ejecuciones se han eximido se ha exceptuado a los créditos laborales y a los créditos alimentarios por iniciativa en algún caso del diputado Ramón de la diputada Camaño creo que en definitiva se llegó a una ley de consenso pero esa ley de consenso sería abstracta si no interpretara lo que están manifestando las organizaciones de representatividad de los sectores pymes y por eso que cuando se presentó se suscribió a las pymes y estas incorporaciones realmente hacen mucho más abarcativo el arco social yo me quiero dos segundos nada más para interpretar y revalidar lo que todos hemos sido receptores de una nota que fue remitida oportunamente que dice con certeza la prioridad que urge en nuestra representatividad pymes es evitar la trabazón que se genere por una alta conflictividad ante las vías de la judicialización entre concursos medidas cautelares embargos inhibiciones ejecuciones fiscales etcétera a las numerosas pymes en crisis que no sin esfuerzo tratan de sobrevivir a la actual coyuntura por lo que la suspensión temporal de dichas retenciones e inhabilitaciones del mandamiento judicial es menester para la continuidad de muchas empresas esto señor presidente lo remite el presidente de CAME CAME como representante y justamente hace esa fundamentación o sea que lo que hemos interpretado esto fue remitido a esta cámara el 15 de julio el proyecto ha tenido esto no hemos sido receptores solamente en nuestro bloque sino que todos los bloques han interpretado la misma situación y reitero se ha ahondado y se ha profundizado y se ha ampliado y se ha salvado situaciones que en el proyecto original podían haber cometido algunas situaciones de mayor litigiosidad o de conflicto así que realmente estoy muy contento quiero agradecer públicamente a la comisión fui parte de la discusión que se llevó hoy adelante y realmente vi con mucha satisfacción con qué profundidad y con qué desprendimiento partidario todos sus integrantes analizaban este conflicto así que señor presidente creo que estamos en la postrimería de sancionar algo que va a ser muy importante que es concordante con lo que vamos a sancionar después que es una moratoria justamente que tiene que ver con poner a la Argentina en marcha y esto es un complemento imprescindible tenemos que sacar del agobio de la organización de las empresas lo que significaría un esfuerzo para atender demandas judiciales y que ese esfuerzo sea volcado a poner en marcha el proceso de producción y generación de empleo que es lo que estamos esperando todos los argentinos así que señor presidente muchas gracias y felicitaciones de nuevo a la comisión por el trabajo que se hizo muchas gracias diputado Carlos Américo Selva tiene la palabra el diputado Cristian Adrián Ritondo gracias presidente quiero empezar agradeciendo al oficialismo que haya aceptado tratar en este día y también a los otros bloques que podamos poner rápidamente este tema en tratamiento que es la modificación de la ley de quiebras entendimos que era el complemento de la ley de moratoria que luego vamos y más adelante a tratar en esta sesión usted sabe que el aislamiento social preventivo obligatorio ha creado una serie de desafíos que nos demanda a todos tener una rápida respuesta para todo nuestro aparato y reactivación económica y más de la ley de la ley y con ello cientos de miles de empleos formales en la Argentina nosotros creemos que también esto arruina muchos proyectos de vida de gente que durante familias enteras crearon empresas pequeñas empresas familiares y que hoy están en una situación muy especial pensando que pierden todo uno lo ve con locales con restaurantes con lugares turísticos en la Argentina lo ve en pequeñas pymes en el conurbano hoy el desafío que tiene la política es extender esa mano es de poder poner todos los esfuerzos para que cada uno de esos argentinos puedan sostener su pequeño local su pequeña empresa su trabajo formal y no estar en el estado de separación que hoy están muchos argentinos en este desafío de cuidar la salud la salud y la economía y también hoy se agrega el agobiamente tema de la inseguridad nosotros para sostener eso tenemos que darnos una estrategia de encontrar consensos básicos de encontrar respuestas de toda la dirigencia política de que oficialismo y opositores podamos encontrar puntos en común y lo hemos hecho en esta ley por eso que la hayamos firmado la mayoría de los presidentes de bloque de esta cámara esta ley creo como bien dijo usted cuando la presentó es una señal política muy concreta y después hoy seguramente vamos a tener una moratoria impositiva que va a premiar a cumplidores y que en el medio de estas dificultades hicieron un enorme esfuerzo para seguir cumpliendo con la ley y por otra parte va a tender la situación de muchos que no lo pudieron hacer no porque no querían sino porque no podían de seguir pagándolo al fisco y acá y acá vamos a tener dos patas que hoy necesita el privado el emprendedor en la Argentina en un principio tener la posibilidad de que si está muy caído para entrar en una quiebra se le extienda los plazos y pueda solucionar sus problemas y de lo que le deba al Estado en el fisco poderlo hacer en 120 meses así que en el marco de lo que hoy tratamos en el marco de poder haber llegado en esto a un punto en común celebro que estemos trabajando pensando en la salida de esta dolorosa pandemia que ya lleva más de 130 días que hoy ha anunciado que sigue 15 días más que se ha hecho muy largo y muy agobiante y con mucha angustia para muchos sectores de la Argentina pero que empezamos a encontrar de la política una forma de colaborar para que la salida del aparato productivo como dijo la diputada Camaño hoy desde esta Cámara tenga no solamente palabras sino leyes que puedan ayudar para más adelante muchísimas gracias presidente gracias diputado Cristian Adrián Ritondo tiene la palabra Lorena Matzen la diputada Lorena Matzen muchísimas gracias señor presidente en primer lugar quiero destacar que estemos tratando en este recinto este proyecto un proyecto que tuvo la atención del interbloque que represento realmente de los 10 proyectos presentados 7 fueron por parte de nuestro espacio político y que se esté tratando para atender la situación que tienen muchas pymes y comerciantes de nuestro país le quiero agradecer por ello nos reunimos hoy en el recinto principalmente para dar señales para generar alivio el atributo más importante de una nación es su gente y la gente la está pasando mal eso duele señor presidente en este congreso tenemos una responsabilidad defender al laburante defender al que invierte al que produce al que se arriesga al que genera empleo y no solamente pensamos en lo que implica el cierre de las empresas también pensamos en esos sueños en esos anhelos que se terminan con ellos los años de esfuerzo y también los miles de puestos de trabajo que perdemos como le decía antes quiero pedirle que reflexionemos sobre el objetivo de las medidas de las decisiones que estamos tomando hoy y los destinatarios de las mismas cada vez son más las pequeñas y medianas empresas que se ven desequilibrados en su economía destruida su actividad y que se generan como les decía antes miles de trabajadores en la calle resalto principalmente señor presidente que esta decisión en estos proyectos atienden principalmente a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes que a lo largo y a lo ancho del país enfrentan cheques rechazados deudas sin poder afrontar salarios sin pagar considero que la aprobación de este proyecto otorga seguridad jurídica agilidad en el proceso judicial y facilidades para que este segmento de la economía pueda afrontar esos procesos que no son queribles para ninguno pero que realmente el proceso de concurso sea una verdadera herramienta jurídica de supervivencia y de continuidad en el ejercicio de las actividades para su posterior desarrollo y no para el camino de un cierre definitivo ahora bien cuando hablo de economía paralizada señor presidente no puedo dejar de mirar hacia mi provincia Río Negro y visualizar con absoluta claridad la problemática y se ve muy claramente sobre todo en un segmento que es muy importante para Río Negro y que es el sector del turismo que es uno de los motores principales de la economía de mi provincia y que se encuentra en la más absoluta e histórica bancarrota solo para dar un ejemplo señor presidente diré que en nuestra ciudad más emblemática que es Bariloche el turismo aporta el 43,6% del producto bruto y el 47% del empleo tal vez lo más grave es que no se visualiza salida porque sin duda será el turismo una de las actividades que más tarde retomará su ritmo y aún no sabemos con claridad cuál será ese ritmo y bajo qué condiciones es allí donde además según los informes que vamos teniendo el 65% de los empresarios hoteleros el 75% de los empresarios gastronómicos tienen o prevén quiebra de sus empresas es muy importante aclarar antes de continuar con con la exposición que el turismo tal vez sea una de las actividades más desconcentradas de la economía porque son una gran cantidad de empresas pequeñas medianas familiares las que lo llevan adelante y es sobre ese riesgo de quiebras sobre los que nos queremos ocupar y estar cerca porque de la mano de esas empresas hablamos de casi un millón de empleos directos e indirectos y que necesitamos salvar de esto hablamos también cuando decimos que el acompañamiento debe estar porque como en este caso sobre la base de comprender la situación y entender que la formación y recuperación del empleo post pandemia será producto de esa mirada de esa atención no tenemos margen para la duda ni para la especulación por esto señor presidente quiero decir que me alegra que se haya comprendido la necesidad del tratamiento de una ley de quiebra que se haya escuchado de que se haya consensuado y que estemos en este congreso a la altura de la circunstancia de una situación que nos demanda deseo que la misma actitud tengamos para con el tratamiento de la ley de emergencia turística le pido por favor señor presidente que arbitre los medios necesarios porque miles de empresas de pymes relacionadas a esta actividad se lo agradecerán es prioritario el tratamiento urgente de esta ley para poder acompañar esta medida de la ley del tratamiento de esta ley que estamos tratando más la moratoria más esta ley de emergencia seguramente podremos transitar nuestro país pudiendo decir que dimos respuesta que estuvimos a la altura durante para finalizar ya señor presidente quiero decirle que mientras se hacía el temario de esta sesión estuvo el fantasma de que el temario estaba de alguna manera hecho discrecionalmente para ayudar a los amigos nosotros nosotros no tenemos desde este congreso que hacer leyes a medida de ningún amigo nosotros tenemos que ayudar al ciudadano de a pie tenemos que ponernos de parte del ciudadano por eso vamos a seguir exigiendo transparencia ayudando a quien lo necesita defendiendo a los contribuyentes cumplidores y sobre todo señor presidente decirle a los vivos a los vivos los vivos tendrán que dar cuenta rendir cuenta en la justicia nosotros aquí estamos para acompañar al honesto al trabajador al laburante muchísimas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada Jimena García o Jimena García muchas gracias señor presidente muy buenas tardes a todos y a todas por primera vez el mundo enfrenta un mismo problema de una escala que aún hoy es inconmensurable una pandemia que puso a prueba todo lo conocido en un instante nos convirtió en un laboratorio a cielo abierto nos obligó a gestionar y administrar nuestra tolerancia a la incertidumbre emocional y psicológica puso a prueba los sistemas de salud y dejó claro el valor que tiene hoy que tiene hoy en los países que cuenten con un estoque económico con respaldo con ahorros internos y capacidad de contar con financiamiento externo la pandemia agudizó nuestros problemas estructurales generó nuevos y desnudó sin pudor los que arrastramos hace años ahora el desafío es tener una mirada realista sobre el escenario y salir de aquí de la mejor manera posible propiciando la reactivación económica productiva y lograr que de esta gran crisis podamos hacer una gran oportunidad tarea no sencilla un difícil y desafiante desafío pero la única posible para que la Argentina no expulse a sus nacionales sino que invite a forjar todos juntos la reconstrucción de nuestro presente y de nuestro futuro los problemas son muchísimos y ocupan todos los espectros posibles y deseados educación salud ambiente desarrollo productivo pero todos tienen un denominador común estancamiento económico no hay dudas de que por más riqueza que generemos si no hay un plan de desarrollo y de distribución el norte vuelve a difuminarse pero también es cierto que sin crecimiento económico sin generación de riqueza cada vez es menos lo que se puede distribuir lo que implica que el gran anhelo de la igualdad de oportunidades del ascenso social se vea cada vez más alejado es una condición sin edie para pensar nuestro futuro en la generación de riqueza las pymes ocupan un lugar privilegiado en nuestro país de las 856.000 empresas de nuestro país el 98% son mis pymes representan el 66% del empleo formal del sector privado aproximadamente 4 millones de argentinos y argentinos y es el eje dinamizador de nuestra economía hoy son casi son casi 50.000 las pymes que cerraron sus puertas que bajaron sus persianas lo que representa unos 300.000 a 600.000 puestos de trabajo según la OCDE el índice de PBI para nuestro país podría caer entre un 10 a un 15% estos índices económicos no tienen precedentes hay coincidencias de que esta crisis podría ser aún peor que la del 2001 o 2002 por eso en mayo desde Juntos por el Cambio previendo la crisis económica en la que nos encaminábamos propusimos un proyecto de modificación temporal de la ley de concursos y quiebras para acompañar a las empresas a las miles de pymes que en este momento se encuentran atravesando momentos muy graves muy dificultosos y que esta pandemia no se les represente como un golpe letal que termine de cerrar sus persianas por ello propusimos un marco jurídico que facilite los acuerdos preventivos extrajudiciales donde se distribuya la carga entre acreedor y deudor entendiendo que es una situación extraordinaria y que el acreedor tiene que satisfacer sus créditos pero el deudor al mismo tiempo tiene que encontrar alternativas para poder seguir trabajando para poder seguir con su actividad productiva impulsamos escenarios y facilidades para la renegociación los concursos preventivos para suspender los periodos de exclusividad y que de esa manera se genere un marco en donde acreedor y deudor y los nuevos acreedores post pandemia puedan negociar y lograr un acuerdo que se homologa judicialmente y también propusimos que haya una inyección de créditos para que puedan seguir con sus actividades porque consideramos que el financiamiento post concursal es clave para que puedan salir adelante pero también entendemos la urgencia en la que nos encontramos la crisis económica acuciante en la cual estamos y que la sociedad nos demanda soluciones nos demanda que nos pongamos de acuerdo que trabajemos para contribuir y no para impedir que abudicemos conciencias y es que por esta razón es que resignamos gran parte de nuestras propuestas que se encontraban en nuestro proyecto original para trabajar en un dictamen unificado el posible que prevé un marco mínimo y excepcional bajo el compromiso de todos los bloques de discutir luego las reformas más profundas en las comisiones que correspondan es por esta razón que estamos convencidos que tenemos la responsabilidad de contribuir a las soluciones que hoy necesitan miles y miles de argentinos y argentinas por eso acompañamos esta medida excepcional donde se suspenden ejecuciones donde se suspende el periodo de exclusividad que tienen los deudores y los acreedores en los concursos preventivos ya abiertos para que puedan renegociar sus acuerdos ya homologados judicialmente y de esta forma evitar que miles y miles de pymes y de empresas tengan como único destino el concurso y la quiebra por esa razón es que acompañamos el dictamen unificado muchísimas gracias gracias diputada Jimena García tiene la palabra la diputada Graciela Camaño gracias presidente en el país hay alrededor de 650 mil empresas activas presidente en algunos sectores se calculan que aproximadamente 100 mil empresas van a estar complicadas cuando se abran los tribunales y puedan puede accederse a a las posibilidades de iniciar algún tipo de concurso o de quiebra estas 100 mil empresas tienen alrededor de 3 millones de trabajadores el 70% de estas empresas está en la zona de Lamba el 30% está en las zonas del interior de nuestro país este es el problema que tenemos por eso saludo que hayamos tenido la inteligencia de encauzar esta sesión pero fundamentalmente todos los diputados que son autores de proyectos y que cuando uno es autor de proyectos aspira a que se tome en cuenta lo que se hizo aspira a a que se puede incorporar lo que uno piensa que debe ser una buena ley de quiebras todos bajamos las expectativas y todos comprendimos que lo más importante es suspender por 180 días las posibilidades de que estas casi 100 mil empresas y estos casi 3 millones de trabajadores corran el riesgo por el sistema del quebranto de quedar sin trabajo por otra parte presidente creo que esta ley es importante también porque la pandemia nos afecta a todos pero hay un sector al que nosotros no podemos darnos el lujo ni permitir que lo afecte hay un sector al que nosotros le tenemos que decir vehementemente que vamos a estar al lado que lo vamos a acompañar y que no lo vamos a dejar solos en esta patriada y ese sector presidente es el sector empresarial de nuestro país ese sector es el tipo que tiene el espíritu emprendedor el liderazgo el espíritu innovador el espíritu responsable el espíritu que involucra a toda la sociedad a toda la comunidad el espíritu de ese argentino nosotros no nos podemos dar el lujo de no acompañar yo presidente cuando escucho a veces ese debate entre si estamos a favor o en contra que el empresariado bendito sea el empresariado argentino señor presidente con sus virtudes y con sus defectos que los tienen y que son muchos y lo tenemos que sostener para poder sostener la patria con el espíritu emprendedor de los argentinos de trabajo para salir este país adelante esta confesión de 180 días es un alivio no es la solución es un alivio es cerrarle la tranquera la posibilidad de que las empresas se vayan al diablo eso es lo que estamos haciendo y me parece que hacemos muy bien en hacerlo gracias a todos los diputados obviamente yo me voy a referir en las gracias a Mitchell su asesor su jefe de asesores que estuvo trabajando muchísimo con todos nosotros para tratar Guillermo Mitchell de lograr los consensos por supuesto que a todos los colegas que participamos en estas discusiones bajando todos los decibeles y haciendo esta ley la posible y yo personalmente voy a agradecer al profesor Grispo que fue quien inspiró mi proyecto de ley señor presidente tenemos que votar esta ley porque si no vamos a tener un problema muy serio a partir de la semana que viene a pesar de que algunos crean que esto no va a ocurrir esto si va a ocurrir este es un problema que tenemos y en estas cuestiones quizás lo que deberíamos señalarnos como responsables políticos es el no haberlo hecho antes muchas gracias muchísimas gracias diputada graciela camaño tiene la palabra el diputado José Luis Ramón la verdad que queda claro que la anormalidad es parte de la Argentina de estos tiempos y esta sesión claramente es una muestra de eso en donde nos vemos en la obligación de tratar un proyecto que trata de minimizar fuertemente los aspectos nocivos de esta pandemia en relación a muchas personas y empresas que realizan la actividad económica en la Argentina y que estando en un proceso de concurso de quiebra realmente si no se tomara una medida como esta en la que nos hemos puesto de acuerdo hoy realmente sería podría ser un tema mucho más gravoso realmente quiero felicitar al presidente de la de la comisión de justicia por la labor que realizó hoy y por cada uno de los diputados que participamos de la comisión de justicia en la que logramos llegar a un acuerdo para firmar un dictamen en el que cada una de las partes pudo ceder parte de sus pretensiones y yo lamento entre el día de ayer con la presencia del jefe de gabinete y en el inicio de esta sesión que haya algunas situaciones donde la rispidece realmente no le hacen bien a esto que necesitamos desde la política comunicarnos con el ciudadano común respeto hablar hacer política eso están esperando de nosotros y no la actitud agresiva de que la culpa de la Argentina la tuvo un presidente que se llamó Perón o que hubieron algunos que tenían botas largas u otro que se llamó Mauricio Macri en el último tiempo es insignificante el hecho de estas situaciones del pasado en relación con lo que nos está pidiendo la sociedad para que actuemos un poco voy a ampliar de lo que dijeron los que me antecedieron en la palabra y probablemente lo que se pueda decir de este proyecto de congelar la situación de las quiebras es algo muy importante pero quiero aclarar algo porque acá hay un tema que nosotros incorporamos desde nuestro interbloque que es el relacionado con las personas humanas cuando alguien encara un emprendimiento una empresa lo hace con un objetivo de obtener un plan para lograr y llegar a algo que sea productivo o no o caer en quiebra y es algo malo pero cuando hablamos de la persona humana cuando hablamos de la persona humana el hecho de poder ser incorporado en un proceso de quiebra como lo hemos resuelto hoy en la Comisión de Justicia es importantísimo ¿por qué? porque hay una realidad en la Argentina de hoy y que se manifiesta claramente con la pandemia es la situación de la persona humana que es consumidor ¿y quién es consumidor? es aquel que está en una situación es ese consumidor que hoy está en una situación familiar en la que se considera la economía de la familia con un sobreendeudamiento tremendo tan solo para dar algún ejemplo aquel que adquirió un préstamo a través del sistema UBA que se lo actualiza por la inflación aquel que tiene que comprar sus alimentos pagar los servicios públicos tiene comprometido casi un 90% de su sueldo con la compañía financiera y no estoy hablando de los bancos formales las financieras ilegales aquellos que sacan la plata de que tiene un bono de sueldo y les puedo asegurar que antes decía ah, no puedo llegar ni al día 20 del mes hoy les puedo decir que más de un trabajador que tiene un bono de sueldo y que está sobreendeudado por culpa de esta pandemia y por lo que traía de arrastre el día que cobró tiene todo su salario comprometido ingresar al consumidor y usuario bancario o de cualquier otro crédito que pese sobre el bono de sueldo de un trabajador en este proyecto es un avance enorme la satisfacción que tengo hoy de representar derechos de consumidores es enorme hay un ejemplo y se los voy a dar y por qué es necesario que desde la política le demos este mensaje tremendo al ciudadano común aquel que está aislado de manera preventiva socialmente obligatoriamente y que lo está haciendo de manera voluntaria es que le estamos dando una solución aquel ciudadano común que no tiene una empresa que se pueda someter a un procedimiento de quiebra va a significar que puede sanear la economía familiar y sanear la economía familiar ¿qué significa? que cuando termine el proceso de quiebra no termina su vida continúa un nuevo proyecto de vida y esto se lo puede dar este proyecto en el que hoy nos hemos puesto de acuerdo no es solamente para las empresas es para la persona humana y un último punto que se incorporó y que me satisface que es guarda no hay que ser pícaro cuando hay deudas alimentarias las ejecuciones no se pueden suspender porque si se suspende una deuda la ejecución de una deuda alimentaria lo que se está suspendiendo es una familia es un trabajador es alguien que tiene un crédito alimentario que no puede dejar de comer hasta el mes de marzo cuando termine esta situación de emergencia por eso celebro la sanción de este dictamen por unanimidad y le agradezco a los colegas de la comisión y a los demás diputados que permitieron incorporar estas dos modificaciones que para nosotros son tan importantes gracias señor presidente muchas gracias diputado José Luis Ramón tiene la palabra para el diputado Luis Diciacomo buenas tardes señor presidente bueno realmente cuando en el día de ayer se me está escuchando sí lo estamos escuchando bárbaro diputado gracias realmente cuando en el día de ayer veíamos que se citaba a esta sesión para el tratamiento de un proyecto en el cual en función de una situación de emergencia quedaban de lado vamos a decir así más de 10 proyectos de ley en materia de legislación concursal están dando vuelta en ambas cámaras del congreso nos produjo mucha preocupación y mantuvimos una serie de diálogos muy productivos con distintos diputados tanto del oficialismo como de la oposición y creo que hoy esto se pudo verdaderamente llegar a un tipo de acuerdo por el cual podamos tratar la cuestión de la emergencia y tener en cuenta que todos estos proyectos que están puestos todavía a la consideración van a cuestiones de fondo que a la brevedad seguramente en la próxima semana vamos a poder comenzar a discutir digo esto porque nosotros creemos que obviamente hoy estamos en una situación especial como dijo el diputado preopinante y en estas situaciones especiales hay que atender la urgencia pero también pensamos que nos preocupa sobremanera que la agenda legislativa esté dominada exclusivamente por la emergencia porque es evidente que debemos ver algunas cuestiones que necesitan respuestas de fondo problemas digamos respuestas a problemas de fondo que no se solucionan con la mera suspensión temporaria de acciones como en el caso de lo que estamos haciendo necesitamos una legislación consistente una legislación que combine estos aspectos de la emergencia que por eso por supuesto vamos a apoyar incluso con las modificaciones que se le realizaron porque evidentemente hay que atender la gravedad del caso en la forma más urgente y muchas veces los tiempos legislativos son de debate y discusión no son acordes a este tipo de soluciones rápidas no tenemos ninguna duda que esta gravísima crisis actual y la enorme incertidumbre que acarrea no solo requiere de la terapia intensiva para los deudores sino que también debemos aportar aquello que tenga que ver con la rehabilitación de los mismos que tenga que ver con la posibilidad que de alguna manera justamente nos lleguemos a esa viralización de quiebra de empresas y de familias en nuestro país hoy sabemos hoy sabemos que existe una ruptura generalizada de la cadena de pagos y una verdadera situación límite donde todos los actores económicos y sociales son acreedores y deudores al mismo tiempo de modo que la destrucción del crédito y la masificación de las quiebras con la consecuencia de enormes pérdidas de puestos de trabajo va a ser el verdadero problema a atender y esto se va a lograr eficientemente cuando deudores y acreedores cuenten con herramientas a su alcance por supuesto entre otras cosas para obtener liquidez de manera que entonces estos negocios que hoy están en el punto de la quiebra no lleguen a tal fin nosotros por eso decíamos tenemos un proyecto que hemos presentado y que hemos puesto a la consideración y que creemos que hay que ver cómo con los otros proyectos se puedan integrar porque tenemos que pivotear tanto sobre la norma de emergencia que es lo que ahora se está haciendo como con modificaciones permanentes al régimen general en la materia y fundamentalmente incorporación permanente a la ley de concursos de un régimen especial para los pequeños deudores acá se está hablando claramente de esas de 600.000 empresas pymes micropymes comerciantes artesanos deudores personales inclusive familias como se referían que son los verdaderos desamparados en esta pandemia económica por ello creemos nosotros que de alguna manera es muy importante legislar sobre este régimen de financiación del deudor que pueda aún estando en concurso preventivo obtener la posibilidad de dinero fresco para comenzar a circular nuevamente y poner en funcionamiento su empresa consideramos que debe haber cambios al régimen general además dando digamos la posibilidad de minimización de costos para que verdaderamente esos pequeños deudores puedan a través de la reducción de publicaciones legales de digitalización de procesos de disminución de costos acceder a la norma y acceder a la posibilidad de que estos pequeños deudores es decir las personas humanas jurídicas trabajadores y artesanos como mencionaba recién los micro y pequeños empresarios los contemple de manera particular este remedio concursal tiene que estar diseñado a escala para ellos son los principales afectados de esta actual crisis económica y por lo tanto le debemos brindar una respuesta inmediata y adecuada a sus necesidades para esta problemática es que tenemos que hacer un concurso preventivo especial tenemos que ver la posibilidad de un procedimiento de liquidación sin quiebra para pequeños deudores que sean personas humanas para que puedan rápidamente volver a su reinserción social evitando la perpetuación de esas consecuencias personales de un procedimiento voy perdonando por eso es que de alguna manera digamos hoy estamos acompañando este proceso y vamos a hacer fuerza para que en conjunto con los otros bloques y los otros diputados que han presentado los distintos proyectos podamos llegar a una verdadera modificación permanente del régimen de quiebras para que comprenda la actual situación y como decimos especialmente a los pequeños deudores que son quizás hoy lo más perjudicado muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Dijiacomo seguimos con los luises tiene la palabra el diputado Luis Contigiani lo interrumpo un segundo el diputado Contigiani de paso mientras se conecta quiero recordarle a los diputados y diputadas que quedando dos oradores y después la lectura del dictamen revisen el BPN porque la votación se va a hacer digamos con el sistema muchas gracias tiene la palabra el diputado Luis Contigiani gracias presidente bueno estamos debatiendo un paquete de leyes que es muy importante para el sistema productivo y económico del país yo valoro mucho la agenda de beneficios y de contención a empresas y trabajadores que se está desplegando en el país por parte del gobierno nacional muchas de esas leyes acompañadas también por sectores de la oposición valoro mucho la extensión del programa hasta octubre de los ATP las emergencias y asistencia a trabajadores y productores los créditos a monotributistas ni hablar toda la política de ingreso familiar de emergencia tarjeta alimentaria y demás y ahora estamos agregando en este contexto algo que es muy importante lo que es el paquete de moratoria y también estos 180 días de prórroga de plazos que para muchas empresas en dificultades va a ser en términos de concursos y quiebra una salida muy importante en estos días se contactaron conmigo desde la ciudad de Rosario la asociación de hoteles gastronómicos del sur de Santa Fe en una situación dramática muy crítica donde dependen de ellos 3500 trabajadores en forma directa y otros tantos en forma indirecta bueno uno tiene la sensación de que nada de lo que hagamos va a alcanzar que tenemos que hacer mucho más para sostener la situación de gravedad económica social y laboral que vive el país producto de la pandemia y de otras variables estructurales es por eso que yo digo y sostengo que tal vez el punto donde tenemos que unirnos todos desde el sistema político es en el entendimiento de que el arte de gobernar por estos tiempos en la Argentina pasa por una política de reducción de daños inevitablemente tenemos que reducir hasta donde más podemos el porcentaje de daños que está causando la coyuntura global pandémica en la Argentina y ese es el consenso básico y el corazón del arte de gobernar de estos tiempos reducir la mayor cantidad de daños posible no puede haber grietas no puede haber discusión en ese punto no hay medida que alcance no hay acción pública económica que pueda sostenerse tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance ser responsable serio y maduros fíjense en la Unión Europea acaba de aplicar la Unión Europea un paquete de endeudamiento o autorizar de más de 700 mil millones de euros de los cuales 390 mil millones de euros va a subsidio a diferentes países europeos y muy claro ha dejado Francia y Alemania de que dejaban para otros años las cuestiones fiscales y monetarias que ahora había que sostener la actividad económica la producción y el empleo bueno tal vez necesitamos entender que los enfoques monetaristas y fiscales vamos a tener que dejarlo en un segundo lugar y en este momento reducir los daños salvar empresas salvar el trabajo mantener la actividad económica hasta donde podamos con muchas con muchas acciones múltiples acciones y es cierto hay que empujar el diálogo mientras tanto hay que buscar salidas hay que hablar de programas que puedan plantear una mayor energía al sistema productivo como sé que se lo está pensando se lo está analizando de reactivación económica social productiva de incentivos lo tenemos que hacer con diálogo con madurez política todos los bloques oficialismo y oposición pero ahora hay que reducir daños ahora hay que sostener lo que se pueda sostener y tratar en un clima de consenso político y democrático de no agrandar las heridas de una crisis del pacto social que no es ideológica que es pre-ideológica y que si eso se descontrola vamos a perder todos opositores y oficialistas y tenemos que ser responsables frente a eso tenemos que saber dónde está la prioridad en la Argentina dónde está lo que tenemos que defender y poner en la agenda para unirnos con esas visiones que los convoco a todos a ser responsables y a comprometernos a reducir daños a sostener la actividad económica hasta donde podamos entre todos juntos y también mediante el diálogo ir hablando de una salida para la Argentina de la recuperación de la Argentina muchas gracias presidente gracias diputado la diputada Alma Zapac gracias señor presidente buenas tardes en el peor momento de la crisis del año 2002 señor presidente se concursaron o quebraron casi ocho empresas por día esta puede ser nuestra realidad tras la pandemia para afrontar la crisis entre otras medidas que se tomaron en aquel entonces se reformó la ley de concursos y quiebras así la ley 25.563 que declaró la emergencia productiva y crediticia desde el mes de enero de 2012 hasta el 10 de diciembre de 2003 fue empleada con éxito citaciones anormales y extraordinarias necesitan soluciones anormales y extraordinarias necesitamos nuevamente de un marco regulatorio para afrontar el inminente desastre económico en el marco de una situación excepcional de pandemia como la que vivimos en este momento esta realidad nos impone la necesidad y la obligación de pensar en medidas específicas en materia fiscal laboral crediticia con el objeto de intentar prevenir evitar o disminuir los efectos nocivos de la insolvencia generalizada debemos actuar con urgencia ante el riesgo de que los juzgados colapsen frente a una catarata de juicios ejecuciones y demandas contra empresas que no pueden y no podrán afrontar sus deudas tenemos que trabajar para reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad judiciales extrajudiciales presentes y futuras generadas por esta dura realidad pero no debemos perder de vista que todas las medidas por las que nos encontramos hoy trabajando están motivadas y enmarcadas en la coyuntura por lo que nuestra propuesta deben buscar y asegurar la temporalidad ¿qué quiero decir con esto? que nuestro compromiso legislativo es en principio en pos de la seguridad jurídica y de la estabilidad de las instituciones porque sabemos que por ese camino se genera el contexto provicio para las inversiones y para la producción y sobre todo para la creación de empleos señor presidente estamos aprobando una norma transitoria y excepcional con el compromiso consensuado de trabajar en la elaboración de una respuesta integral sobre este tema teniendo como cabecera a la comisión de legislación general finalmente deseo expresar mi alegría por la forma en que se ha trabajado en el día de hoy en la comisión de justicia que preside el diputado Taylade este es el camino que debemos transitar y que mencioné ayer en mi discurso ante el jefe de gabinete el diálogo el escuchar y respetar todas las opiniones el no creerse el dueño de la verdad el aceptar que el otro puede tener razón en este punto debemos reconocer el aporte realizado en este proyecto por los diputados Selva Camaño Tonelli y Ramón cuando ayer decía que los dirigentes políticos teníamos que poner los pies en la tierra me refería a esto espero que de esta forma de trabajo verdaderamente sea un ejemplo y que sigamos así en esta querida Cámara voy a acompañar obviamente esta iniciativa muchísimas gracias muchísimas gracias diputada Alma Zapag tiene la palabra el diputado Carlos Selva Hola señor presidente es para que antes que entremos en la votación pedirle si por secretaría se puede dar lectura al texto completo acordado hoy en la comisión de justicia por secretaría se dará lectura al texto completo del dictamen acordado en labor parlamentaria ley de sostenimiento de la actividad económica en el marco de la emergencia sanitaria pública coronavirus COVID-19 emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras artículo primero declarase hasta el 31 de marzo de 2021 la emergencia de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inician desde la vigencia de la presente ley y hasta la fecha citada artículo segundo por el plazo previsto para la presente emergencia y respecto de los sujetos mencionados en el artículo primero de la presente inciso A suspéndese el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la ley número 24.522 de concursos y quiebras en lo dispuesto al denominado periodo de exclusividad previsto en el artículo 43 de dicha ley en cada proceso el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho periodo contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma norma en el caso de los juicios que se inician a partir de la vigencia de la presente ley el plazo previsto en el artículo 43 de la ley número 24.522 de concursos y quiebras será de 180 días pudiendo el juez a pedido del deudor en las condiciones establecidas por dicha norma extenderlo por única vez en 60 días adicionales inciso B suspéndese de pleno derecho y sin requerimiento de parte a partir de la entrada en vigencia de esta ley uno los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores avalistas codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia dos la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean así como también las previstas en la ley número 24.441 en el artículo 39 del decreto ley 15.348 en la ley número 9.643 modificada por la ley número 24.486 las previstas las previstas en la ley 25.248 de leasing y las previstas en el artículo 23 de la ley número 24.522 3 en el curso de la prescripción y decaducidad de los créditos como así también la ejecución de estos créditos a los garantes fiadores fiadores avalistas co-deudores y demás obligados 4 en los casos de acuerdos concursales judiciales o extrajudiciales homologados en los términos de la ley número 24.522 de concursos y quiebras el plazo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor se prorrogan por el término de un año desde el vencimiento originariamente previsto las cuotas ya vencidas e impagas serán exigibles a partir del día en que cese el estado de emergencia a que se refiere el artículo primero 5 el trámite de los pedidos de quiebra en los casos contemplados en el artículo 77 de la ley número 24.522 de concursos y quiebras excepto para las medidas previstas en el artículo 85 de dicha norma inciso C prohíbense nuevos embargos sobre cuentas bancarias excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales y créditos de origen alimentario los que mantendrán su vigencia sujetos al régimen que disponen los artículos 16 183 y concordantes de la ley número 24.522 de concursos y quiebras artículo tercero en el caso de homologación de los acuerdos en concursos preventivos alcanzados por el estado de emergencia dispuesto en el artículo primero la tasa de justicia que corresponde determinar conforme a la ley número 23.898 será calculada tomando como base el monto total del acuerdo homologado con sus quitas si las hubiere excluyendo los acuerdos homologados respecto a creedores privilegiados si correspondiere si no fueron comprendidos en una categoría del acuerdo artículo cuarto exceptúase de la suspensión dispuesta en el punto 5 del inciso B del artículo segundo de la presente ley a las quiebras de personas humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias y que carecen de actividad económica organizada cuando sea declarada en los términos del inciso tercero del artículo 77 de la ley 24.522 de concursos y quiebras en las quiebras comprendidas en el presente artículo el juez del concurso adoptará las medidas conducentes para la rehabilitación de la persona humana y protección de su dignidad y de su grupo familiar artículo quinto las disposiciones de la presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín oficial el artículo sexto es de forma se va a votar en general y en particular el texto consensuado por labor parlamentaria en acuerdo de presidentes de bloque sírvanse marcar su voto tiempo presidente 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 sí diputada puede ahí la escucho diputada disculpe solo quiero decir que los sujetos del 2b1 son los referidos al artículo primero de la ley gracias perfecto a partir de la ley Gracias. 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 Quiero reiterar que es una única votación en general y en particular. Reitero lo que dije, se va a votar en general y en particular el texto consensuado por los presidentes de bloque en labor parlamentaria. Gracias. 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 Tiempo. 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 Diputado Acef, el sentido de su voto, por favor. Afirmativo. Diputado Antonio José Carambia, el sentido de su voto, por favor. Diputado Antonio José Carambia, el sentido de su voto, por favor. Diputado Sergio Guillermo Casas, el sentido de su voto, por favor. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Gerardo Cipollini, el sentido de su voto, por favor. Diputado Gerardo Cipollini, el sentido de su voto, por favor. Gracias, diputado. Ausente a la hora de votar. Diputado Luis Contigiani, el sentido de su voto, por favor. Afirmativo, presidente. Diputada Mónica Frade, el sentido de su voto, por favor. Afirmativo, presidente. Diputado Ramiro Carlos Gutiérrez, el sentido de su voto, por favor. Afirmativo, presidente. Diputada Estela Beatriz Hernández, el sentido de su voto, por favor. Afirmativo, señor presidente. Reitero, diputado Antonio José Carambia, el sentido de su voto, por favor. Gracias, diputado. Diputado Antonio José Carambia, el sentido de su voto, por favor. Diputada Jimena López, el sentido de su voto, por favor. de su voto, por favor. Afirmativo, señor Presidente. Diputado Diego Matías Mestre, el sentido de su voto, por favor. Afirmativo, Presidente. Diputado José Carlos Núñez, el sentido de su voto, por favor. ¿Qué tengo que decir? Tiene que decir si su voto es afirmativo o negativo. Está pelotudeando. Diputado José Carlos Núñez, el sentido de su voto, por favor. Diputado Negro Núñez, puede decir el sentido de su voto, por favor. Diputada Paula Penaca, el sentido de su voto. Diputado Carlos Ponce, el sentido de su voto, por favor. Diputado Carlos Ponce, el sentido de su voto, por favor. Afirmativo, señor Presidente. Gracias. Diputado Pablo Torello, el sentido de su voto, por favor. Diputado Torello, el sentido de su voto, por favor. Afirmativo, Presidente. Voy a reiterar por última vez, antes... Señor Presidente. Presidente, Diputado Estefani. Sí, Diputado. Es para cambiar el sentido de mi voto, afirmativo. Muy bien, Diputado. Diputado Antonio... Se entendió mi voto, el Diputado Torello habla. ¿Cómo? Se entendió mi voto, afirmativo, Torello. Sí, sí, lo entendimos, Diputado. Diputado... Gracias, Presidente. ...Antonio José Carambia, el sentido de su voto... Diputado, se lo considera ausente al momento de la votación. Diputado Gerardo Cipollini, el sentido de su voto, por favor. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Se lo considera ausente al momento de la votación, Diputado Cipollini. Diputado José Carlos Negro Núñez, que ahora lo vemos en pantalla. El sentido de su voto, por favor. Afirmativo. Afirmativo. Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 250 votos afirmativos, cero negativos, dos abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Quiero agradecer el trabajo de todos los bloques políticos para en muy poquito tiempo, y dejando de lado vanidades, resolver este tema que es muy importante para las empresas y los emprendedores de la Argentina. Así que muchísimas gracias. En consideración, en general, el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se amplía la moratoria establecida en el capítulo primero del título de la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, orden del día 76. Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley que vamos a considerar se inserta, como usted acaba de decir, en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, declarada por el artículo primero de la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica. Por eso, quiero empezar este informe yendo a parte de mi exposición cuando tratamos la ley 27.541. Decía yo allí, hemos recibido una herencia muy pesada que se expresa en estas urgencias en todos estos ámbitos. En materia económica, porque el PBI per cápita ha caído en estos cuatro años un 9% y el sistema productivo está prácticamente paralizado. En materia financiera, porque los compromisos heredados de la deuda resultan insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. En materia fiscal, porque las cuentas recibidas acusan una debilidad extrema, dada la reducción de los ingresos fiscales y el negativo resultado de las cuentas públicas. Previsional, porque se han debilitado significativamente los ingresos del sistema, ya sea por normativas que han reducido alícuotas, como por la propia caída del empleo y de los salarios reales. Porque el Fondo de Sustentabilidad posee un elevadísimo porcentaje de títulos públicos y principalmente por la fuerte pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones previsionales. Emergencia tarifaria y energética, porque las elevadas tarifas han impactado negativamente en el poder adquisitivo de las familias y en los costos de la producción, sumiendo a muchas pymes y empresas de la economía social en grave situación. A su vez, estos niveles tarifarios no han servido para incrementar la inversión de las empresas prestadoras. La emergencia sanitaria, porque el presupuesto de salud fue disminuido muy fuertemente. Las prestaciones son cada vez menores y hay falta de insumos, vacunas, además de los elevados incrementos en el precio de los medicamentos. Y por último, la emergencia social, derivada de todas las anteriores, de una reducción de los ingresos reales de los trabajadores y del resto de la población, del alto nivel de desocupación, especialmente entre los jóvenes, y de las elevadas cifras de pobreza e inseguridad alimentaria a las que me referiré más adelante. Párrafos de mi intervención cuando tratamos la ley de emergencia. Algunos datos más para tener en cuenta, Presidente. Entre 2015 y 2019 cerraron 24.537 empresas MIPIMES, según datos de la AFIP. La mayoría de estos cierres se produjeron entre el 2018 y 2019. 21.537 empresas que cerraron o dejaron de contratar personal. Son datos que extraje de una nota de Ismael Bermúdez del 19 de enero de este año. Y ahora cito textual. Esta caída de empresas tuvo dos momentos. Durante 2016 y 2017 hubo una reducción de casi 3.000 empleadores para desplomarse en los dos años siguientes de la mano de la mayor recesión, el incremento de los costos financieros. Y a pesar de la caída de los costos laborales, ya que bajó el salario real y se aplicó una reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social. 86% era la tasa de política monetaria en septiembre del 2019. Y las tasas de crédito impulsadas por estos valores absolutamente imposibles para financiarse para producir. En 2018 se inició un proceso de fuerte reversión del flujo de capitales ante los cuales se recurrió al Fondo Monetario que desembolsó un préstamo récord de 44.500 millones de dólares y que se acordó pagar 3.660 millones en 2021, 20.000 millones en 2022 y 22.300 millones en 2023. Y el resto muy poquito en los años venideros. Una inédita, incomprensible concentración de vencimientos imposibles de pagar. A lo largo de todo ese periodo, la formación de activos externos de los residentes, coloquialmente llamada fuga de capitales, se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. Son datos del Banco Central. Dice el Banco Central, en su informe Formación de Activos Externos 2016-2019, la fuga de capitales presenta en el periodo una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por 24.679 millones de dólares. Por su parte, la formación de activos externos de los 10 principales compradores explica 7.945 millones de dólares. Es decir, 794 millones fugados en promedio por cada uno de estos grandes agentes. Para salir de toda esta crisis profunda heredada, hacen falta, hacían ya falta, importantísimos recursos. Y si le agregamos la pandemia, obviamente muchísimo más. Pero el Estado quedó debilitado por la acción del Gobierno Nacional entre el 2016 y 2019. Entre el 2016 y 2019, los ingresos del sector público disminuyeron 2,1 puntos porcentuales en términos de Producto Bruto. Producto de una reducción deliberada de la presión tributaria sobre sectores con capacidad contributiva. La estructura tributaria sufrió a lo largo de estos años un deterioro significativo en términos de su sesgo distributivo. 2,4 de presión tributaria en menos en relación al PBI, sostenida mayormente por la menor incidencia de impuestos progresivos, ganancias de bienes personales y proporcionales, ganancias corporativas y aporte de contribuciones a la seguridad social, en claro contraste con el sostenimiento de los impuestos regresivos. Más aún, y a contramano del Gobierno de ese periodo, los impuestos sobre las exportaciones y las importaciones pasaron a representar el 1,3 del PBI en 2015 a 1,9 en 2019. Luego vino el impacto de la pandemia, del COVID, sobre la salud y con todos los desafíos que ello implica, pero también sobre el entramado productivo que profundizó esta crisis que estamos viviendo. Las medidas de aislamiento lograron contener la velocidad con que el virus impactó sobre la población. La cantidad de personas infectadas y fallecidas resultó inferior a la de la mayoría de los países de la región, situación que da cuenta de la importancia de las medidas adoptadas para paliar la crisis sanitaria. Son enormes los esfuerzos que ha hecho el Estado Nacional en este sentido. El presidente de esta Cámara, en la primera reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, dijo que eran más de 960.000 millones de inversión o gasto por la pandemia, pero que además no era suficiente. El ministro Kulfa, cuando vino a darnos el informe, nos habló del ingreso familiar de emergencia para 8.900.000 beneficiarios, el programa del ATP para 2.800.000 trabajadores, que lo hicieron a través del beneficio a 310.000 empresas, 440.000 créditos otorgados a tasa cero a monotributistas y autónomos, PYMES recibieron 282.000 millones al 24%, además de otros instrumentos como PYMES Plus y cooperativas, estos últimos a tasas del 18%. Pese a todos estos esfuerzos, se verifica un deterioro del entramado productivo expresado en la caída de los niveles de actividad económica, cierre de empresas, pérdida de fuente de trabajo. Quiero decir que esto no es un problema argentino, y robo solo un minuto. En los diarios de hoy, el coronavirus asesta a la economía de Estados Unidos el mayor golpe de su historia reciente. El Departamento de Comercio anuncia que el PBI cayó en el segundo trimestre un 9,5% justo antes de que venza las ayudas para 17 millones de desempleados. La economía alemana sufre la mayor caída trimestral desde el inicio de los registros en 1970. El virus asesta a la economía española un golpe sin precedentes con una caída trimestral del 18,5%. La CEPAL advierte de que no habrá reactivación sin control de la pandemia. Y para poner una nota dramática de color, los millonarios inmunes al virus en Latinoamérica, mostrando como unos pocos en el medio de esta monumental crisis, obtienen más ganancias que nunca y se convierten en más ricos que nunca. En este contexto que rápidamente he descrito, se registró un fuerte incremento de la deuda tributaria del total del universo de contribuyentes. Es decir, impactó a todas las empresas en contribuyentes, incluidas las que no habían sido consideradas en diciembre. Según datos que brindó la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del PON, la deuda con el organismo alcanza un total de 534.000 millones de pesos, incluyendo la deuda que no se está pagando, que no está regularizada con ningún plan, más la deuda regularizada con distintos planes. El Gobierno Nacional está especialmente dedicado a generar las condiciones necesarias para lograr la recuperación de la actividad y preservar las fuentes de trabajo ante esta gravísima situación que estamos describiendo. El proyecto que venimos a poner en consideración para ampliar la moratoria viene a fortalecer los objetivos que ya perseguía la iniciativa cuando se aprobó casi por unanimidad el año pasado. Un impulso para que la economía argentina vuelva a crecer. Y en tal sentido, el proyecto de ley que estamos debatiendo propicia extender el ámbito temporal de las obligaciones, de los recursos de la seguridad social y aduanera, previsto por dicho régimen, en los detalles que ahora vamos a comentar. Si bien la moratoria se amplía a todos los agentes económicos, humanos y jurídicos, se mantiene una diferenciación entre los contribuyentes MIPES, entidades sin fines de lucro y personas humanas. Se amplió, acá ahora voy a comentar el concepto de organizaciones comunitarias, propuesta que surgió de la diputada Vallejos y al que adhirió la diputada Oliveto. Se establecieron, o en estas diferenciaciones existen diferencias en las cuotas, plazos máximos de cuotas, menos cuotas para las grandes empresas, más cuotas para las pequeñas empresas. Yo quería, y si ustedes me lo permiten, hacer referencia a una serie de cambios que estaríamos proponiendo en relación al dictamen que hemos emitido y que creo que van a facilitar el debate porque muchas de ellas son haber recogido sugerencias que hemos estado recibiendo en estos últimos días. El primero de esos cambios, en el artículo 2 que modifica el artículo 8 de la ley 27.541, las obligaciones vencidas se incluyen hasta el 31 de julio en vez de hasta el 30 de junio. Hoy es 31 de julio y por lo tanto podemos plantearlo así, no podíamos plantearlo así hace algunos días porque habría la posibilidad de que se dejara de pagar en función de eso. Siendo hoy 31 de julio y siendo hoy entonces el último de abril del mes, nuestra propuesta es que queden incluidas todas las deudas, obligaciones vencidas hasta esa fecha. Estamos proponiendo y quiero explicar las razones. Todo este tiempo hemos estado diciendo que esta era una ley que quería abrir la posibilidad de que todos sin distinción pudieran acceder a esta moratoria. Sin embargo, en el proyecto que dimos dictamen incluimos una cantidad de actividades que las enumeramos y que ahora estamos proponiendo eliminarlas. Me refiero a los puntos 2 y 3 que decían que no estaban alcanzados con los beneficios de esta moratoria aquellos que desarrollen actividades reguladas por el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia del Seguro de la Nación y aquellos que desarrollen actividades de servicio de telefonía fija, servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones vía Internet. Es decir, estamos eliminando por completo todas las restricciones que había respecto de sujetos alcanzados. En la definición propuesta por la diputada Vallejo estamos agregando a entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que con domicilio propio y sus directivos fijados en territorio nacional no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa y personas humanas y sucesiones indivisas que sean considerados pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de ingresos públicos. Bueno, en muchos lugares estamos cambiando, en todos los lugares donde decía 30 de junio estamos poniendo 31 de julio. A sugerencia, entre otros, del diputado Brullaile, hemos eliminado la mención del sistema francés de cálculo de los intereses que, por lo tanto, quedaría redactado de la siguiente manera. La tasa de interés era fija del 2% mensual durante las seis primeras cuotas, resultando luego de aplicación la tasa valedaria en moneda nacional de bancos privados. El contribuyente o la contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la Administración Federal de ingresos públicos. En el artículo 14 de los beneficios a contribuyentes cumplidores, estamos haciendo una precisión, también solicitada por varios diputados, que quedaría redactada en el artículo 14 contribuyentes cumplidores, punto 2, inciso A. Para personas humanas y sucesiones indivisas tendrán derecho a deducir por un periodo fiscal, porque no lo aclaraba, decía, tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas, por un periodo fiscal de sus ganancias netas un importe adicional equivalente al 50% del previsto en el artículo 30, inciso A, de la ley de impuestos a las ganancias texto ordenado, 2019. En el artículo 16, se incorpora en el marco de la ley 23.548 y sus modificatorias, para referenciarlo a la distribución según la coparticipación federal, que también es una solicitud de diputados. El artículo 16 quedaría redactado de la siguiente manera. Se deja establecido que los derechos sobre los fondos coparticipados que se generen por la presente ley de moratoria podrán ser estructurados como instrumentos financieros y securitizados o cedidos por parte de las jurisdicciones que lo reciban en el marco de la ley 23.548 y sus modificaciones. Quise leer, presidente, estos cambios que, insisto, la mayoría devienen de pedidos que nos han hecho, algunos de una reflexión nuestra propia, como la es de eliminar, de la lista de los que no podían acceder a determinado tipo de actividades, para que esto que hemos dicho, que este es un traje a medida de todos y no a medida de nadie, quede absolutamente explicitado. Con este proyecto que nosotros estamos pensando, como dijo el diputado Schioja en varias de sus intervenciones, ahora insisten que esta es una ley con traje a medida, pero el de ese traje también ha hecho denuncia de extorsión. Se están legislando para los que necesitan salir adelante. La idea es una posibilidad de salir al encuentro de un grave problema. La grave disminución de la actividad productiva, por lo que describimos existente a fines del año pasado y por lo que se ha agravado por la pandemia, pero principalmente, y lo vincularía con el otro tema que hemos estado tratando, para enfrentar la reestructuración posterior, que ya comenzó, porque en las provincias con menor nivel de contagio, la actividad económica está tomando algún impulso, aunque todavía falte mucho, y esta moratoria ampliada, con menos tasa de interés, está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, sean grandes, medianas, pequeñas, micros, monotributistas, autónomos, todos, y los que todavía no han vuelto a retomar su actividad, también tengan un horizonte, en lo fiscal por lo menos, mucho más claro. Señor Presidente, se me termina exactamente el tiempo que tengo concedido, espero haber cumplido con la tarea y que podamos avanzar en el tratamiento de este proyecto. Muchas gracias, diputado Heller, los felicito por su puntualidad, y seguramente seguiremos avanzando. Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Gracias, señor Presidente. Se suele expresar en el ámbito tributario que esta suerte de festival continuado de moratorias que suele imperar en la Argentina es siempre un premio a los vivos incumplidores en desmedro de los tontos pagadores de impuestos. Sin embargo, esta moratoria, en particular, es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que el 16 de agosto, la última prórroga va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para poder cumplir, no ya solamente con sus obligaciones fiscales, sino para cumplir con sus proveedores, compromisos bancarios, pagos de sueldo, y por eso hoy hemos aprobado esta necesaria modificación que requería la ley de concursos y quiebra. Aquí estamos tratando las deudas fiscales, en el primer punto del orden del día, las deudas comerciales, privadas. Para entender el contexto de acuerdo a datos oficiales, si me permite leerlo, entre febrero y abril, alrededor de 15.000 empresas, el 2,8 del total, dejaron de presentar las declaraciones juradas de la Seguridad Social ante la AFIP. y 193.000 empleadores recibirán este mes el auxilio del programa ATP para cubrir 2.040.000 salarios. En el mismo mensaje de elevación del proyecto, se reconoce que en el contexto actual, entre otras manifestaciones, se registró un incremento del 50% de la deuda tributaria del total del universo de contribuyentes. Y también, como muy pocas veces, y a instancia de proyectos presentados por diputados nuestro bloque, en particular, los diputados Hugo Romero y Alberto Asef, y los excelentes aportes de la Asociación Argentina de Contribuyentes, a quienes quiero agradecer en forma muy especial, en particular a su presidente Jonás Torrico, se agregan artículos que benefician a los contribuyentes cumplidores. Siguiendo la línea que durante el gobierno de Cambiemos introdujimos en la moratoria del año 2016, inserta en la Ley de Reparación Histórica para Jubilados con un capítulo que premió a los cumplidores con la exención del impuesto a los bienes personales por los años 2016, 17 y 18. En este caso, los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos. Más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que creemos es de estricta justicia. Y vamos a acompañar esos artículos de premio a los contribuyentes cumplidores, claramente. Pero entonces, ¿cuáles son los motivos que nos llevan al interbloque a presentar un dictamen en minoría? Ahora, consideramos que el despacho del oficialismo adolece de serios problemas que tienen que ver con su insuficiencia, con un sesgo anti-empresa cargado de ideologismo y, lo más grave, el escandaloso artículo 11 que conduce a la impunidad de los autores de uno de los más grandes fraudes al fisco de los últimos tiempos. Me refiero concretamente al caso Oil Combustible S.A. Vamos a explicar entonces nuestra postura. ¿Por qué decimos que es insuficiente? Bien, han modificado la ventana del 30 de junio al 31 de julio. No soluciona la incorporación en la moratoria de los vencimientos para personas humanas del impuesto a las ganancias de bienes personales correspondiente al año 19. Las personas jurídicas sí lo pueden incorporar incluso aquellas que han cerrado ejercicio hasta el 28 de febrero generando así una gran inequidad y discriminación en el trato en desmedro de las personas humanas. La AFIP recientemente corrió el vencimiento de julio-agosto. Fíjese que si no lo hubieran corrido las personas humanas hubieran entrado con esta modificación de llevarlo al 31 de julio la consolidación de deudas. Pero como lo prorrogaron le han perjudicado a las personas humanas no los han beneficiado absolutamente para nada. Es insuficiente porque no incorpora las deudas por aporte y contribuciones al Sistema Nacional de Obras Sociales porque no amplía la ventana temporal de acceso a la moratoria prevista para el 31 de octubre. Nuestra propuesta en nuestro dictamen es llevarla al 30 de noviembre es un mes dejando así escaso tiempo para que los responsables y contribuyentes al fisco se puedan reordenar después de la cuarentena que aún continúa. Porque no otorga facilidades para el pago de costa y gastos caucídicos para el caso de desistimiento de acciones recursos o reclamos en trámite donde en nuestro dictamen proponemos poner un tope a los honorarios profesionales y posibilitar que dichos gastos puedan ser pagados hasta en 12 cuotas mensuales porque no amplía el plazo de espera para el pago de la primera cuota del plan siendo nuestra propuesta que se extienda hasta el 28 de febrero de 2021 dándole así más aire a los contribuyentes a fin de que puedan recuperarse y hacer frente a esta obligación con mayor certidumbre. Es insuficiente también porque no le establece topes a la FIP para la imposición de pagos a cuenta le deja a su criterio establecerlo en forma obligatoria para las grandes empresas y a voluntad del fisco para las demás siendo nuestra propuesta que este tope quede fijado en la ley en el 2% para la aplicación a las MIPIM si es que se decide hacerlo y del 5% para las grandes empresas en el artículo 8 numeral 3 está esto porque aplica también la financiación del plan de una tasa fija del 2% solamente por los primeros 6 meses nosotros pedimos que se aplicara al menos por el primer año de vigencia aumentando de esta manera a reducirlo a 6 meses la incertidumbre de quienes se acojan a este régimen señor presidente van a quedar expuestos a las variaciones de la tasa Badlar que como todos sabemos está sujeta a los vaivenes inflacionarios ayer mismo el Banco Central aumentó los intereses mínimos a pagar por plazo fijo por depósito a plazo fijo al 33% con lo cual evidentemente esto va a tener su incidencia después en la tasa Badlar el contribuyente que se acoja a la moratoria va a estar siempre sujeto a esta incertidumbre también la consideramos insuficiente porque respecto a las entidades sin fines de lucro asociaciones civiles fundaciones clubes de barrio entidades deportivas religiosas de beneficencia comunitaria etcétera se les da el mismo tratamiento que a las pymes nosotros pedimos en cambio un mayor plazo para el pago de las deudas que puedan tener una menor tasa de interés de financiamiento recordemos que son entidades sin fines de lucro y obviamente que nos estén obligados a hacer un pago a cuenta como en este momento si se aprueba el dictamen de mayoría si la AFIP va a estar en condiciones de poder imponérselo porque también decimos que tiene un evidente sesgo anti-empresa desde mi punto de vista al menos cargado de ideologismo en dos artículos en el artículo 8 se imponen distintas situaciones que pueden llevar a la calucidad del plan para aquellas grandes empresas que distribuyan utilidades a sus accionistas o socios cuando acceden al mercado único y libre de cambios para realizar pagos de beneficios a sujetos vinculados al exterior por transferencias al exterior o compra de activos financieros por todo tipo de personas humanas o jurídicas poniéndole trabas así al funcionamiento a las operatorias que son normales en este tipo de empresas queremos o no queremos darle el beneficio a las grandes empresas pero si no fueran suficientes las limitaciones impuestas que interfieren en su funcionamiento a las empresas que salieron a la moratoria en el artículo 2 bueno ahora el presidente de la comisión de presupuestos miembro informante del dictamen de mayoría aclaró y eso lo habíamos cuestionado en la reunión de la comisión la que se saca del dictamen la exclusión que pretendían para las personas perdón para las entidades financieras para las empresas de seguros para las empresas de telefonía fija móvil o internet aquellas que emiten títulos valores pero dejan la limitación en cambio a las personas humanas y jurídicas que posean activos financieros en el exterior y acá viene lo insólito excepto los repatrien en un 30% del producido de su realización en un plazo de 60 días mire con la ley de emergencia de diciembre pretendieron premiar a aquellos que repatriaran hasta un 5% de sus activos en el exterior 5% iban a pagar menos tasa de bienes personales resultó un fracaso fueron muy pocos escasos lo que lo hicieron ahora se le pide un 30% y además en un plazo de 60 días van a tener que salir como locos a vender todos sus activos en un plazo no mayor de 60 días porque en ese plazo de 60 días tienen que estar justificando que han hecho la repatriación de esos bienes la verdad esto y decir que no puedan entrar a la moratoria es exactamente lo mismo entonces el discurso es queremos que todos se incorporen las chicas pero también las grandes realmente están queriendo que las empresas grandes se incorporen a la moratoria la letra del dictamen contradice el discurso además un problema jurídico a corto plazo y que necesitamos pedimos que lo revean urgentemente en esta sesión fíjese una persona física o jurídica no gran empresa pequeña empresa que tenga que tenga activos en el exterior hoy 31 de julio puede entrar a la moratoria lo pudo haber hecho antes desde diciembre desde enero y no tenía ningún inconveniente si entra dentro de una semana a 10 días cuando esta ley es vigente no lo podría hacer dos personas físicas o jurídicas no interesa supongamos una pequeña empresa mediana empresa las dos tienen activos en el exterior una por haber entrado ahora va a poder beneficiarse con la moratoria la otra en la misma situación por haber entrado dentro de 10 días no lo va a poder hacer o sea no va a poder ingresar a la moratoria ¿pueden explicar alguien del oficialismo semejante nivel de discriminación? ya no estamos hablando de las grandes empresas estamos hablando de cualquier empresa chica, pequeña, mediana o grande personas físicas o personas jurídicas un tratamiento antes de la ley otro tratamiento después de la ley discriminando en contra de aquellas que se presenten después de la sanción de la ley aún en la misma situación de las que se han presentado antes de la aprobación de esta ley esto señor presidente va directo a los entrados judiciales y ya sabemos cómo va a terminar es imposible que ningún juez de la república pueda avalar semejante nivel de discriminación en la misma ley que hoy seguramente se va a modificar y el otro tema bueno es la cláusula Cristóbal López el artículo 11 es práctica habitual en el articulado de los regímenes de regularización o moratoria impositivas señor presidente la exclusión de los beneficios a los sujetos declarados en quiebra respecto de los cuales no se ha dispuesto a la continuidad de la explotación esto responde con entera lógica que en tales extremos no existen razones de índole comercial ni fiscal ni legal para ofrecer el beneficio de un plan de pagos extraordinario para quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice su cumplimiento en el tiempo ni con activos que no se en la quiebra no obstante el proyecto de ley en su artículo 11 prevé la posibilidad que los sujetos en tal condición accedan al régimen de regularización a efecto de la conclusión del proceso falencial la novedosa incorporación de este artículo es muy llamativa presidente a la luz de la causa relativa a la fallida empresa o el combustible en enero de este año la empresa presentó ante la AFIP una solicitud de advenimiento falencial manifestando su voluntad de acogerse a un plan de facilidades de pago para cancelar la totalidad de sus deudas tributarias en marzo el servicio jurídico de la AFIP dictaminó que el pedido debía ser rechazado en virtud del procesamiento de los accionistas de la empresa por delitos de defraudación y que como consecuencia sólo estarían en condiciones de adherir a un plan general de 12 cuotas previsto para concursados y fallidos procesados penalmente esto fue compartido por toda la línea de la AFIP y cuestionado por hoy combustibles no sabemos cómo ha seguido a partir de allí pero el 17 de julio el juez a cargo del proceso ordenó continuar con la distribución de fondos desde la quiebra por un punto de aproximadamente 100 millones de dólares que se encuentran invertidos en depósitos de los casos fijos de los cuales la AFIP es la principal beneficiaria o sea que con esta ley la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares hoy por un poco más 130 140 habría que sacar bien la cuenta pero a casi 10 años a ver si a esto le agregamos que se incorporan a la moratoria las deudas por impuesto a los combustibles que no estaban incluidas en la ley de diciembre la deuda por impuesto al juego a los tragamonedas a las apuestas online que no estaban incluidas en diciembre y ahora esta posibilidad de que los quebrados sin continuidad en la explotación se puedan adherir a la ley la verdad si no es un traje a medida señor presidente que alguien diga exactamente que es no podemos dejar de mencionar que la ingeniería legal incorporada en el proyecto de ley deliberadamente o no luce y discúlpenme que insista pero es un traje a medida de las necesidades de una empresa razón por la cual y en tanto no hayan explicaciones claras y concretas esto imposibilita que poder acompañar el dictamen de mayoría porque es muy grave es un escándalo esto que están presentando en este dictamen de mayoría celebramos el artículo 16 que se haya modificado asegurando que las sesiones que puedan ser efectuadas de los recursos coparticipables no afecten de ninguna manera los recursos ni para las provincias ni para los municipios ante la posible securitización que se puedan hacer de las deudas de aquellos contribuyentes que ingresen a la modificación señor presidente es una pena que un proyecto que cuenta con amplio consenso en cuanto a la necesidad imperiosa de ampliación de la moratoria una moratoria que se aprobó en diciembre y que a los pocos meses ya resulta necesaria su ampliación con la cual estamos de acuerdo finalmente todos los temas que yo les señalé podríamos haberlo consensuado podríamos haber aceptado si es un mes más o un mes menos si la tasa es un punto más un punto menos pero con lo que no podemos de ninguna manera consensuar es la incorporación del artículo 11 un escándalo que hará que esta ley sea ojalá me equivoque pero recordada en el tiempo como la ley Cristóbal por ello señor presidente terminando con mi exposición y creo que lo voy a hacer un minuto antes del tiempo que tengo nos vamos a obtener en votar el dictamen de mayoría y si resultare aprobado vamos a solicitar y desde ya quiero que se tenga en cuenta cambios en los artículos 2, 8 y 11 de la ley que son los que contienen todas las objeciones que he tratado muchas gracias señor presidente gracias diputado para una aclaración tiene la palabra el diputado Heller si gracias presidente en mi apuro por ajustarme al tiempo omití una cosa y al escucharlo al diputado Pastori me di cuenta que no lo había dicho respecto al punto vinculado a la repatriación de bienes de activos en el exterior la propuesta que nosotros tenemos elaborada justamente va en línea de lo que el diputado Pastori acaba de reclamar dice así personas humanas o jurídicas que no revistiendo la condición de MIPES entidades sin fines de lucro organizaciones comunitarias etcétera 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 posean activos financieros situados en el exterior excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30% es decir esa diferenciación que él señaló nosotros la habíamos advertido y efectivamente entre los cambios pero en el apuro del reloj y querer cumplir no la leí así que dígale al diputado diputado Pastori elimínelá de la parte de las diferencias porque está recogido eso pero estaba antes en nuestra propuesta gracias presidente bien diputado muchas gracias 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 diputado Heller tiene cambiamos al segmento vamos al segmento de tiempos de bloque tiene la palabra el diputado Darío Martínez gracias señor presidente desde diciembre pasado cuando discutimos la ley de solidaridad en ese momento se incluyó una moratoria y ya la realidad económica indicaba que esta medida debía extenderse en los últimos años en función de la depresión de la actividad económica la caída de las ventas de la producción y del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría popular de lleno el entramado empresarial y todos los actores económicos se vieron muy complicados generando una progresiva pérdida del empleo y un incremento de de la pobreza eso llevó a desfinanciamiento más cierres de comercio bajadas de persianas y muchas empresas también entraron en convocatoria de acreedores de izquierda en ese momento en mi provincia cuando discutimos la ley de solidaridad nadie hablaba por ahí de la pandemia en ese sentido pero ya ahí en mi provincia el sector de las empresas de servicios que el progreso me planteaba la necesidad de ingresar a la moratoria esto se fue ampliando luego con otros sectores comerciales con el sector turístico y vino la pandemia con una magnitud de desastre económico a nivel mundial a nivel global sin antecedentes para tener una idea de la magnitud déjeme señor presidente leer unos números de la oficina de análisis económico de la agencia oficial de los Estados Unidos que plantea que el PBI se contrajo en un 32,9% perdiendo 1.430.000 puestos de trabajo por semana a los Estados Unidos eso parece una magnitud del golpe de la pandemia a nivel global por eso nuestro gobierno ha entendido que es una necesidad a lo largo de lo ancho de nuestro país dar una herramienta que le permita a todo nuestro entramado financiar la carga generada o la deuda que se ha ido generando con el Estado la verdad que el objeto de esta ley muy acertado por parte del presidente en cuanto a una magnitud muy amplia es muy claro de analizar facilitar el funcionamiento de todas las empresas proteger el trabajo y la producción básicamente también aliviar el peso tributario evitando el crecimiento de las deudas en la discusión en comisión llevada adelante por el presidente de la comisión Carlos Heller de manera excelente todos aquellos aportes que venían con la intención de beneficiar y enriquecer el proyecto se han tenido en cuenta por eso se incorporaron los beneficios a cumplidores se incorporaron las organizaciones intermedias en el acceso porque la magnitud es para grandes para chicos monotributistas grandes empresas se eliminó en el artículo 14 que generaba algún celo político y desde la comisión surgió una gran no diría unanimidad pero sí amplísima mayoría que acompaña la necesidad de esta herramienta acertada que nos manda el Ejecutivo Nacional déjenme hablar señor presidente del universo ya lo han dicho 534 mil millones de pesos se le debe a la FI 4 millones de contribuyentes pueden acceder con esta herramienta pero es un universo que no es original es un universo impositivo que ya estuvo alcanzado en otras moratorias en la Argentina en 2001 en el gobierno de Fernando de la Rúa en el 2008 en el gobierno de como se dijo hoy señor presidente la reina la reina de corazones la reina de votos porque creo que pocos políticos en la Argentina han estado en una fórmula presidencial y han ganado 3 veces elecciones pero ni Cristina y nadie más no tengo duda que es la reina de corazones de los argentinos pero digo en esa moratoria del 2008 también se hizo un universo lo mismo que en el 2016 en la moratoria de Macri es el mismo universo impositivo también se está hablando del tema quiebras déjenme decirle señor presidente que en este caso las empresas quebradas tienen una deuda de 24 mil millones de pesos para la FIP y cuando no hay advenimiento la recaudación sobre eso no supera el 3,6% pero cuando hay advenimiento la recaudación para la FIP supera el 62% y muchas de esas empresas también quebraron y entraron en concurso no por la pandemia sino por la difícil situación económica que tuvimos antes pero es un error mirar esto como una ley a medida una ley con nombre y apellido es un gran error porque es el mismo error yo lo invito señor presidente a analizarlo sería un error analizar que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15690 del 2016 sería un error ponerle ese nombre sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri que también va a poder empezar para reorganizar la deuda fiscal que tiene por otra causa pero es un error tomarlo desde allí es un error analizar que puede tener el nombre de Correo Argentino que también pueda acceder a esta moratoria como también accedió al artículo 32 de la ley 11.683 sin tantos planes de pago como el de IEXA como el de Correo Argentino como el de tantas empresas y ponerle un nombre fue también un error para todos los argentinos pero déjenme usar ejemplos de Neuquén y ya para terminar sería un error ponerle el nombre de Cerámica Neuquén es una empresa quebrada por trabajadores y seguramente esta moratoria les va a permitir seguir teniendo una fuente laboral y funcionando como Sanón o empresas chacareras o frutícolas como Cerri que también accederá a ese artículo 32 en esa moratoria o Salentine Fruit o Frutas Scorpio todas frutícolas de la zona que esta herramienta y esta moratoria les va a servir por eso señor presidente para terminar déjenme decir que esta moratoria que también premia a los cumplidores pero cuyo objeto es apalancar el funcionamiento de la rueda económica que está deteriorada por la pandemia y que ya venía mal golpeada por los cuatro años de pésima gestión esta herramienta le va a servir a todas y a todos los argentinos es por eso que convoco a todos los diputados que acompañen esta gran herramienta para el pueblo argentino muchas gracias gracias diputado Martínez tiene la palabra el diputado Ariel Rosenberger gracias señor presidente estamos tratando la ampliación de la moratoria aprobada en diciembre del año pasado que estuvo como destinatarias al PYMES que fueron las más afectadas por las políticas del gobierno anterior como se dijo compañeros de bloque la caída del consumo la caída del salario real el aumento brutal de las tarifas que obligó a más de 24.000 empresas a cerrar y en ese contexto de crisis profunda fue que nuestro gobierno tomó una serie de medidas para cambiar el rumbo económico cuando la economía estaba frenando su caída y había síntomas de recuperación y rumbe el coronavirus en el mundo y en la Argentina lo que provoca un aumento generalizado del incumplimiento de los contribuyentes y así que nuestro presidente en el marco de un Estado presente que cuida la salud que cuida el trabajo que cuida la actividad económica y los derechos prioritarios envía este proyecto para dar un alivio a más contribuyentes que no pudieron pagar sus impuestos con el objetivo de sostener el empleo y reactivar la economía y me viene en estos momentos el recuerdo del debate que tuvimos en diciembre cuando al aprobar la ley se declaró las distintas emergencias se dijo que el Congreso iba a estar cerrado y que seríamos una escribanía del Poder Ejecutivo y resulta que en estos siete meses de gobierno hemos tenido más sesiones que en todo el año pasado aún a pesar de la pandemia ¿Ahora lo escuchás? Y creo que este proyecto también pone en evidencia que estamos lejos de ser una escribanía Quiero celebrar el trabajo del compañero presidente del presupuesto Carlos Keller ha habido tres reuniones de comisión mucho debate y aporte de todos los diputados y diputadas y como en todos los proyectos que envió el Poder Ejecutivo ha habido modificaciones porque como dijimos vamos a volver y volvimos para ser mejores y lo estamos confirmando como se ha hecho Estos cambios fueron posibles porque tenemos un presidente con Alberto que reclama el diálogo pero también lo practica lo mismo que nuestro bloque en cabeza de usted señor presidente y de nuestro jefe de bloque y también una parte de la oposición que entiende como nosotros que ese es el camino respecto a esos cambios algo se ha mencionado el diputado Martínez quiero destacar el primer cumplidor en un reconocimiento a quien hace el esfuerzo por cumplir sus obligaciones y que eso permite saltar a nuestro sistema público de salud de educación y funcionamiento del Estado tanto para monotributistas como PYMES como personas físicas y lo hacemos sin desfinanciar al Estado por otro lado la exclusión del artículo 14 que facultaba a la PIPA prorrogar los vencimientos y que en aras al consenso fue retirado el aumento a 6 las primeras cuotas nos da ser fijas al 2% dando previsibilidad a los contribuyentes que la fecha límite como lo anunció Carlos sea hasta el 31 de julio el pedido también que no hacían el sector la posibilidad de securitización de los recursos que participaban de las provincias y también entiendo necesario resaltar los requisitos más severos para la caducidad de las grandes empresas en cuanto a la no distribución de dividendos o adquiridos de visas al exterior por dos años porque entendemos que es el compromiso que tenemos que asumir por recibir los beneficios de la moratoria y estar en línea con lo que rique en otros países y porque además queremos que esos recursos se vuelquen a la producción y no a la especulación y acá se mencionó también fue en la comisión que se dijo que había un traje a medida y creemos que sí que hay un traje a medida para 4 millones de argentinos y argentinas que se van a ver beneficiados por esta medida un traje a medida para los monoclutistas para todos los monoclutistas de la Argentina para los clubes de barrio para los autónomos para los contrapropistas profesionales productores agropecuarios industriales comercios de todos rincones de la Argentina porque ahora estamos dando respuesta a 930.000 contribuyentes de los cuales el 54% son PIB y detrás de esas empresas hay personas están los trabajadores y nosotros queremos salvar a las personas y a las empresas queremos ayudar a estos actores económicos que el día después de la pandemia necesitan que el Estado no los ahorque con sus impuestos que el día después de la pandemia el Estado les tenga una mano para poder arrancar con su actividad económica este instrumento este proyecto es una de las herramientas que ha diseñado el Gobierno Nacional para aliviar como decíamos a las familias comercios, pymes y grandes empresas y por la parte de una de las medidas que pretenden implementarse en el marco del plan macroeconómico pospandemia que como lo viene sosteniendo el equipo de nuestro presidente se va a basar en los créditos subsidiados en la promoción del consumo en el impulso de la obra pública y en esta moratoria que tenemos claves para volver a lograr la senda del crecimiento económico en la secuencia señor presidente vamos a acompañar favorablemente este proyecto de moratoria y por último apelo a la responsabilidad social en estos momentos tan difíciles de pandemia sigamos cuidando la salud sigamos cuidando el trabajo sigamos cuidando la actividad económica y los derechos prioritarios para poner de pie con Argentina unida muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Luciano Andrés Lucho Laspina Laspina gracias presidente bueno voy a tratar de un poco retomar algunas ideas que de manera exhaustiva y la verdad con una gran claridad aportó el diputado Luis Pastori como miembro informante de esta de esta de esta bancada lo primero que tenemos para decir es que nunca estuvo más justificada que hoy una ley de moratoria es obvio que en este proceso en el cual las empresas han pasado entre cuatro y van para cinco meses de imposibilidad de facturar en algunos casos es imposible no darles una mano en estas circunstancias lo que nosotros hemos planteado como bloque político de Juntos por el Cambio como interbloque fue la necesidad de compensar justamente o de complementar lo que era la ley de moratoria que hoy se está tratando con una reforma temporaria a la ley de quiebras precisamente porque entendíamos que la acabamos de aprobar precisamente porque entendíamos que la moratoria da auxilio a la mochila de deudas con el fisco pero que había que dar una respuesta también a las deudas privadas de las empresas en este contexto y creo que en ese sentido agradecemos la predisposición del oficialismo para acceder y para poder llegar a este dictamen que hoy tuvimos en la ley de quiebras prácticamente con una unanimidad ahora respecto al proyecto que hoy estamos tratando de moratoria y primero reconociendo muchos de los cambios que se han incorporado en el debate en comisión que los valoramos y creo que han aproximado a lo que pretendíamos pero obviamente tenemos algunas diferencias que son insalvables la ley de moratoria o el proyecto que estamos tratando en realidad incluye dos proyectos en uno uno es la ley de moratoria con la cual estamos todos de acuerdo y en la cual todos coincidimos en la necesidad de aprobarla de darle una mano a los contribuyentes en particular a las pequeñas y medianas empresas a las grandes empresas pero también al monotributista todos los que hacen un esfuerzo enorme para pagar sus impuestos en medio de una situación que es realmente dramática pero hay otra ley dentro de esta ley que es una ley de amnistía una ley de amnistía básicamente para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios financiándose con la plata de los argentinos que debería ir a parar a comedores escolares para expandir negocios vinculados a la política y esa ley de amnistía para nosotros señor presidente es inadmisible la señal que estamos dando ya lo decía el diputado Pastori pero la señal que le estamos dando a la Argentina ya de por sí las moratorias suelen ser moralmente discutibles porque obviamente le damos condiciones de pago a personas que no han podido cumplir sus impuestos pero este escenario lo justifica lo que nunca justifica es la señal que estamos dando en el artículo 11 donde le estamos diciendo a la gente en general o al contribuyente que este Congreso de la Nación ante un caso de una persona un individuo una empresa que se queda con la plata de los argentinos que defrauda al Estado que quiebra su empresa el Congreso de la Nación va a estar dispuesto en una quiebra que además es fraudulenta o que defrauda al Estado el Congreso de la Nación va a estar dispuesto a darle un salvavidas para sacarla de esa situación es una señal muy negativa muy negativa la que estamos dando y la que creo que debemos reflexionar yo invito a todos los diputados que están reflexionando sobre el sentido de su voto respecto al artículo 11 que lo piensen incluso sin nombre y apellido porque aunque este traje a medida le calce perfecto a determinadas empresas o a una empresa en particular es un traje cuyas características le pueden encajar en el futuro a otras si se repite esta modalidad y esto es tanto más grave que la impunidad que estamos consagrando hacia atrás es decirle a los argentinos hacia adelante que también pueden obrar aquellos que decían obrar contrario a la ley que el Congreso de la Nación puede llegar a estar dispuesto a votar una moratoria para incluir en el beneficio esa moratoria a empresas o contribuyentes que defraudaron al Estado quebraron sus empresas y se quedaron con la plata de los argentinos esto es ciertamente inadmisible y en el caso en el caso del artículo 11 a eso me quiero referir específicamente es claro es claro que estamos hablando de una anomalía institucional inédita ¿por qué? porque Argentina tiene una larga tradición de moratorias y blanqueos pero nunca en ningún caso se ha incorporado en ningún dictamen un artículo que prevea darle beneficios de la moratoria a las empresas quebradas sin continuidad de actividades precisamente porque esas empresas no tienen más su actividad principal no tienen un flujo de fondos con el cual garantizar un programa de repago de la deuda con la FIPI y lo único que hay en esas quiebras es precisamente los activos residuales que ahí quedan porque no hay una actividad ni en continuidad no hay trabajadores en juego porque los trabajadores ya no están o porque los activos se desprenden y lo único que hay es el remanente de la quiebra por esa razón jamás a nadie en su sano juicio se le había ocurrido votar un artículo como el 11 que pusiera un plan de pagos para una empresa que no tiene flujo de fondos y que lo único que tiene es activos para liquidar y pagar la deuda hasta donde alcance y esto es inédito y esto no ha estado nunca en ninguna moratoria y es la primera vez y es un antecedente muy negativo hacia adelante insisto y en esto voy a quizás ser un poco discordante con algunas con algunos discursos que hemos escuchado me preocupa muchísimo la ley de amnistía para hoy combustible pero me me amarga mucho más en mi corazón la señal que estamos dando hacia adelante en materia de impunidad en cuestiones de quiebras fraudulentas me parece que eso el Congreso de la Nación con lo que hemos trabajado con muchos de los actores que han opinado hoy que son diputados respetables que son miembros del oficialismo pero que han trabajado mucho esta ley no merecemos este Congreso sancionar el artículo 11 así que quería dejar ese mensaje y le agradezco mucho señor Presidente por el tiempo buenas noches gracias diputado gracias diputado el diputado Juan Manuel López gracias presidente bueno espero que no que no se irrite nadie que nadie se ofenda lo que me toca decir no tiene que ver ni con un discurso de odio ni con intolerancia ni con dar malas noticias pero tiene que ver con este traje a medida que efectivamente es un traje a medida con explicar a medida de quién es el diputado Pastori y el diputado de las Pinas explicaron muy bien por qué el artículo 11 que es algo inédito que es algo que ojalá algún abogado algún juez algún operador jurídico me pueda explicar quién se va a hacer cargo después de la primera cuota de ese plan de pagos porque quién los accionistas a título personal quién se va a hacer cargo si esa empresa no existe más para mí es un misterio digo es un misterio por qué porque nunca existió pero bueno este traje a medida es para dos empresarios en particular para Cristóbal López y Fabián de Sousa que son empresarios ligados desde hace muchos años ahora al poder actual pero al viejo poder Cristóbal López era un empresario menor por más que muchas veces se haya dicho que era un empresario importante que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador habilitando casinos y bingos en cada pueblo de esa provincia pueden preguntarle los compañeros a muchos curas que hoy hacen una tarea muy importante qué perjuicios trae el juego de esa manera en lugares tan difíciles en lugares a veces tan inhóspitos que fue creciendo fue creciendo a lo largo del tiempo es un holding de un empresario a esta altura de la vida no nacional y popular tiene casinos en la Florida cuando digo la Florida digo el estado de Estados Unidos que queda allá en el país es el norte que a veces hay que mirar por si pasa algo no sé alguna vez la expresidenta dijo algo por el estilo es un empresario que por ejemplo tuvo una causa por sobornos por la compra de una empresa muy importante de Petrobras se lo investigaba en Brasil es un empresario transnacional del juego del petróleo y de las inversiones del petróleo de la venta y de las comunicaciones por supuesto no me voy a olvidar de los medios de comunicación en los que somos muchos por lo menos de mi partido muy maltratados siempre lo vamos a tolerar por supuesto porque la libertad de expresión está primero pero no nos vamos a desacostumbrar y no vamos a naturalizar porque muchas veces somos muy maltratados en esos medios lo somos porque desde el año 2004 en el que se hizo un informe sobre obra pública señalamos de golpe cómo este empresario tenía áreas petroleras concesionadas en el norte de Santa Cruz cuando no tenía experiencia en la materia gobierno del gobernador Néstor Kirchner somos vapuleados en ese canal porque en el año 2008 denunciamos por asociación ilícita al expresidente y entre otros empresarios al ex ministro de planificación a este empresario Cristóbal López por cómo fue concesionado entre otras cosas el juego y el casino que tiene la concesión a la ciudad de Buenos Aires el último día del mandato del expresidente a ver son muchas las relaciones con el poder de turno y no me quiero extender porque el tiempo es corto pero eso es Cristóbal López y ese es el traje a medida para esta empresa para una empresa del poder para una empresa donde este impuesto que no evadía que se robaba porque otra cosa es evadir evadir es no pagar lo que tal vez corresponde o no pagar según el cálculo que hagan nuestros contadores o los contadores de una empresa esto es algo que tenía que cobrar y pasarle a FIP este impuesto que se robaba iba por ejemplo a la empresa de su grupo de su holding MS&S quien trabajaba en legales de su holding Romina Mercado la sobrina del expresidente Néstor Kirchner no hace falta que diga de quién más es familiar la sobrina no lo digo por pudor y por respeto entonces cuando tenemos esta cercanía con el poder donde muchos sospechamos porque lo denunciamos desde hace años que este empresario es socio del poder tal vez te está ferro del poder ah me olvido Romina Mercado además desde esa empresa le alquilaba los hoteles a la actual vicepresidenta y estaba en el directorio era la presidenta del directorio del principal hotel Lotesuro a mí por ejemplo y no digo que es un traje a medida para Otesur o para los sauces o que es un traje a medida para Vicentín no nos van a escuchar diciendo eso porque ni Otesur ni los sauces ni Vicentín están quebradas entonces es un traje a medida para alguien porque no se puede decir cualquier cosa hay que decir lo que es y es eso por eso no podemos votar ese artículo porque ese artículo implica además una amnistía para esa empresa y me quiero referir a dos artículos más al que extingue la acción penal y eso tampoco lo podemos hacer porque estos empresarios están no siendo solamente investigados por un delito tributario están siendo investigados por defraudación a la administración pública y además es un traje a medida porque en el artículo 17 le prohíbe a la AFIP o la manda a la AFIP adecuar su reglamentación ¿por qué? porque esta empresa ya fue a buscar avenimientos a la AFIP y a reglamentación de la AFIP esta empresa y otras empresas que no lo permiten y no pienso entrar en detalles sobre que por ejemplo el actual interventor en Yacimiento Río Turbio Aníbal Fernández fue a buscar a estos dos empresarios cuando salieron de la cárcel en febrero de este año o que el actual presidente de la nación fue asesor de alguna de las empresas de este grupo la verdad que no hace falta abundar en tanto hace falta que no votemos este artículo que hagamos la moratoria para lo que es importante que no nos transfuguen este artículo acá y finalmente para para explicar desde el orden constitucional y para no discutir más ni siquiera sobre los números de la deuda porque hay algunos números dicen algunos en la causa penal y otros números en el concurso es mucha plata y así fuese poca no corresponde nosotros no podemos amnistiar estos artículos estos delitos y ojalá ningún juez interprete después si esta ley es sancionada que quedan amnistiados los delitos contra administración pública porque el artículo 36 de nuestra constitución que desde el año 94 existe dice que estos delitos no pueden ser amnistiados no es que solo no puede ser amnistiado en nuestro país los delitos de terrorismo de Estado no pueden ser amnistiados tampoco los delitos de corrupción porque son delitos que tienen el mayor reproche constitucional así que espero que no se amnistien acá que no se haga este traje a medida y que ningún juez interprete en el futuro que este congreso le está dando esta señal porque no se le está dando porque no lo podemos hacer ojalá no lo votemos y ojalá trabajemos por la moratoria y porque todas las empresas que necesitan esta solución lo tengan y nadie se cuele en el camino nada más presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini presentamos un proyecto de ley de moratoria proyecto que en alguna medida deja en claro nuestro acompañamiento a las razones generales que motivan a la misma nadie discute lo que ha venido en el mundo y en la Argentina con esta pandemia y no vale la pena detenernos en eso bueno en el debate en comisión que no minimizamos en la venida de los funcionarios a los que respetamos sus respuestas no hemos encontrado respuestas y no hemos encontrado que el proyecto haya sido contemplado a la hora de buscar ciertos consensos y a la hora de encontrar un dictamen de mayoría que legítimamente quienes tienen el número para hacerlo lo hacen ahí debo rescatar solo uno de los temas que si nosotros planteábamos que fue un reclamo desde el primer día de darle un premio a los buenos contribuyentes al no haber sido entendida las principales razones que nosotros expresábamos como diferencia del proyecto del oficialismo en el dictamen que estamos tratando y al no ser ninguno de los dos ni la diputada Camaño ni quien está hablando miembros de la comisión de presupuesto hicimos uso de las atribuciones que nos da el artículo 113 del arreglamento de esta cámara y hemos planteado una observación y esta observación naturalmente está en línea con lo que fue nuestro proyecto quiero yo hacer referencia a la principal diferencia entre una cosa y la otra entre nuestro proyecto y entre el dictamen que hoy se está tratando como de mayoría hay otras menores pero no quisiera perder tiempo en eso queda claro que la principal diferencia está en el artículo 11 pero para fundamentarlo porque creo que tenemos que ir al origen de esto es decir bueno que estamos ampliando y por qué lo estamos ampliando estamos ampliando la moratoria que en su momento votamos para micros y pequeñas medianas empresas en el momento que se votó la ley de emergencia en diciembre del año pasado y como bien decía el diputado Heller en aquel momento estaban muy dadas las condiciones para darle una moratoria a los pequeños y medianos contribuyentes ya la crisis era profunda ya las necesidades de darle una moratoria a los pequeños y medianos contribuyentes pequeños y medianos empresarios era necesario aún en ese momento con esa necesidad y para eso ese universo de contribuyentes que es el que más tenemos que proteger quedó claramente establecido que se excluían aquellas empresas que estaban en quiebra que no tenían continuidad de explotación porque no tenían ningún sentido que fueran contempladas por la moratoria porque eran causas previas y porque además sabíamos y esto fue acompañado de esta manera porque ese proyecto vino desde el ejecutivo el propio ejecutivo excluyó para las pymes a los quebrados y lo acompañamos porque entendíamos claramente que allí en ese universo de quebrados que sólo la provincia de Buenos Aires y en la capital en los cuatro años del gobierno anterior quebraron más de tres mil empresas había de todo y muchas de ellas muchas de ellas también con quiebras fraudulentas y estaba claro que entonces no debían estar incluidas bueno ¿qué vino después? vino la pandemia y sus consecuencias negativas sobre la economía argentina que naturalmente puso en condiciones que ya estaban las pymes además de agravar a ellas al conjunto de los contribuyentes del país grandes empresas sectores fuera y que fuera y claramente lo dice el mensaje de elevación del proyecto del ejecutivo venimos a agregar aquella ley que le dimos moratoria a las pymes las consecuencias que la pandemia trajo sobre la economía y sobre el conjunto de los contribuyentes argentinos y así lo entendemos ahora claro sobre aquellos viejos quebrados que ya fueron excluidos para las pymes esta pandemia no trajo nada esas son otras razones entonces la pregunta central es cuál es la razón de que cuando se amplía el universo se traen ahora sí los quebrados que nada tienen que ver con el periodo de crisis que estamos viviendo los argentinos producto de esta terrible pandemia está claro que algo cambió siempre en cada una de las discusiones con los funcionarios en el arte preguntamos qué cambió la única respuesta que alcanzamos a recibir de la administradora de la FIP fue yo como recaudadora quiero a todos es un tanto pobre esa respuesta es un tanto pobre porque entonces en la medida que pagan impuestos cualquiera sea la actividad cualquiera sea lo que hagan bueno bienvenido sea y si paga impuestos serán recibidos de la mejor manera nada ha cambiado para aquellos quebrados no hay ningún fundamento para que aquellos quebrados estén adentro de esta moratoria miren una moratoria siempre siempre es de diseño complejo una moratoria castiga a los que han cumplido beneficia a los que no han cumplido es muy difícil distinguir entre buenos y malos contribuyentes si empezamos a tirarnos con las listas va a ser muy difícil y muy discrecional decir quién ha pagado porque no ha podido quién no ha pagado porque estoy terminando de quién no ha pagado porque no ha querido lo cierto es que hay una sola forma hay una sola forma de no caer en la casuística no hay que caer en la casuística hay que hacer una ley justa hay que hacer una ley equitativa hay que darle tratamiento lo más igual a los iguales y nunca un evasor que no pudo pagar sus impuestos es igual que un alguien que ha quebrado de manera fraudulenta por lo tanto no caigamos en la casuística no nos tiremos los nombres por la cabeza hagamos la mejor ley estamos convencidos que la mejor ley es sin el artículo 11 y si hacemos la mejor ley bueno el que le toca le toca al que no le toca no le toca y el que tenga que quedar afuera que quede afuera se llame como se llame gracias señor presidente gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Flavia Morales diputada Morales sigo adelante si se conecta la diputada Morales me lo hace saber tiene la palabra la diputada Alma Zapac gracias señor presidente presidente a nuestro frágil sistema productivo le impactó una pandemia mundial con consecuencias aún no del todo claras y que probablemente superen las proyecciones más pesimistas estamos frente a un desafío de una magnitud que no hemos llegado a dimensionar este proyecto no es solo una moratoria es mucho más que eso porque los que hoy estamos tratando es una ayuda para generar las mejores condiciones posibles para la recuperación de la actividad la producción y el empleo para la reconstrucción en definitiva una ayuda muy necesaria esperada y que busca mantener en pie empresas y comercios que se han construido con el esfuerzo de mucha gente de muchas familias debemos tener en claro que esta moratoria es urgente y necesaria necesitamos apoyar y acompañar al sector privado que está haciendo el mayor esfuerzo en estos momentos y debe liderar sin duda alguna la recuperación de nuestro país debemos volver al círculo virtuoso de la producción y el empleo tenemos un problema enorme por delante y debemos actuar con la responsabilidad que nuestro rol nos exige no hay tiempo de mezquindades ni egoísmos adelanto mi voto positivo y en esta línea va mi apoyo a este proyecto muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente en primer lugar quiero decir que si vamos a hablar de moratoria hay un tema realmente muy importante y que a partir de la votación que se hizo aquí en el año 2016 del blanqueo se dejó a muchas mujeres como única posibilidad esperar a tener 65 años para acceder a la PUAM que es el 80% de una jubilación mínima que ya es realmente muy insuficiente presidente hoy hay cerca de un millón de mujeres que entre 55 y 59 años que no tienen posibilidad de acceder a una moratoria y que van a tener que resignarse a esta realmente miserable este valor que tiene hoy una PUAM que es 13.500 pesos creo que ese es un tema importante más teniendo en cuenta que acá empezando por el presidente de la cámara que votó a favor de esa ley del blanqueo que incluía esto junto con Cambiemos son responsables de esta situación creo que esta moratoria defiende fundamentalmente a las grandes empresas es decir quienes más se van a beneficiar son los grandes empresarios muchos de los cuales como aquí se dijo son caso Vicentín ahora el presidente dice que deroga la medida que había tomado anteriormente bueno el caso de Vicentín es uno de ellos una empresa que estafó al fisco para no pagar retenciones declarando las exportaciones de soja por Paraguay que estafó al Banco Nación con un crédito realmente que jamás se había visto de 18 mil millones de pesos bueno esta situación presidente a nosotros nos lleva a ver claramente que una empresa puede ingresar a la moratoria y no se le pide ningún requisito es decir acá ni siquiera se está hablando si cumplieron con el decreto de prohibición de despidos no se ve si fugaron capitales o no si evadieron es decir es un sistema constante de premios moratorias blanqueos pasan los gobiernos y es constante es como si fuera un incentivo constante para mantener un sistema general que lo hemos visto con lo que ha sucedido bajo los cuatro años del gobierno de Macri que ha sido acelerada la fuga de capitales a partir de esa estafa del endeudamiento y bueno por eso escuchamos al miembro informante de la bancada de cambiemos quejarse de algunas algunos condicionamientos que se ponen aquí como que se repatrie el 30% de activos en el exterior para poder ingresar a la moratoria pero lo que pasó a ver lo que sucedió para atrás en todas las situaciones de grandes empresas que han cometido delitos que han evadido que han eludido etcétera que han fugado acá se los perdona directamente entonces por eso presidente nosotros lo que creemos importante es que haya por ejemplo para monotributistas una condonación del pago del monotributo porque nos reunimos con organizaciones de monotributistas que nos decían sobre qué nos van a cobrar si no hay base imponible si no pudimos trabajar entonces reclaman la condonación y nosotros tenemos un proyecto en función de esto que nos parece muy importante después la administradora Marcó del PON cuando expuso en la comisión explicó que hay 39 empresas con deudas por impuesto a los combustibles bueno muchas de ellas reciben subsidios en vaca muerta lo que han cobrado han cobrado al cargar la nafta bueno ahora no lo van a no se les va a exigir a esas empresas y se las subsidian en vaca muerta muchas de ellas también están incluidas acá en esta en esta moratoria realmente nos parece que sería un desfalco realmente al Estado también presidente me parece que hay algo que está muy claro hoy en la Argentina lo vemos a los pibes de las aplicaciones que son permanentemente sometidos a la precarización laboral sometidos al fraude laboral y que el Estado no hace absolutamente nada porque no hace cumplir la ley de contrato de trabajo pero estas empresas directamente lo que hacen es fugar o sea no pagan impuestos fugan directamente y tienen absoluta impunidad bueno eso no se está discutiendo en este Congreso sino que se discute cómo darle beneficio ya voy terminando presidente por eso creo que cuando acá se habla de darle una perspectiva o una salida a los pequeños comerciantes autónomos monotributistas mire con la situación actual la gente no tiene dinero porque hay muchos trabajadores que sufren las rebajas de salarios que ya venían deprimidos y depreciados de 4 años del gobierno de Mauricio Macri fíjese presidente que las jubilaciones también han sido ajustadas entonces si no hay realmente aumento de las jubilaciones 16.800 pesos la jubilación mínima aumento de los salarios y más cómo se va a reactivar la economía para eso hay que afectar los intereses de los grandes grupos económicos y ni siquiera se ha discutido acá después de 120 días de esta pandemia un impuesto por única vez a los grandes millonarios de la Argentina y fíjese ahora tuvimos el dato de que aumentaron la fortuna los millonarios de América Latina en 48.000 millones de dólares presidente en el medio de la pandemia mientras millones son arrojados a la pobreza por esta situación y por eso no es el virus el que nos condena a esto hay medidas que no se toman porque no hay voluntad política como lo que decía anteriormente por ejemplo ya termino presidente Vicentín nosotros planteamos un proyecto de expropiación para que exista una empresa estatal 100% con la gestión de los trabajadores de técnicos especializados y que esté puesta en función de los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador el tema del impuesto a las grandes fortunas muchos proyectos que hemos planteado y que acá no se quieren discutir y que han planteado los consensos de los partidos mayoritarios por eso presidente nosotros no vamos a avalar esta estafa que significa beneficiar a grandes empresarios y ponerlos al mismo nivel a esos estafadores como Vicentín de los pequeños comerciantes monotributistas autónomos que se esforzaron siempre para subsistir con su trabajo muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Pablo Casineiro el contexto de la pandemia ha generado una crisis sin precedentes y distinta a cualquier otra por ende también eso requiere medidas excepcionales ya que el impacto económico puede ser catastrófico si no se toman las medidas urgentes y necesarias y profundas que se necesitan medidas que el Estado viene desplegando para paliar parte de los efectos negativos de la pandemia que son necesarios para preservar el aparato productivo y el empleo es importante presidente recordar que nuestro país ya se encontraba en una situación recesiva por lo que además se requieren medidas adicionales y entender también que para el escenario post pandemia serán necesarias medidas para recuperar las empresas y el empleo por lo que la moratoria constituye sin lugar a duda el primer paso obviamente presidente que la moratoria no es una panacea ni una medida simpática para el contribuyente cumplidor pero hay una necesidad para atender los desequilibrios que forzaron a muchos contribuyentes a incurrir en la mora este proyecto amplía el universo de contribuyentes alcanzados por el actual régimen la moratoria vigente estaba dirigida exclusivamente a micros pequeñas y medianas empresas y a entidades sin fines de lucro en cambio el proyecto en análisis promueve la moratoria hacia la totalidad de los contribuyentes y responsables de los tributos esta decisión se fundamenta en el espíritu de promover un amplio régimen en el contexto actual de la pandemia cuyas consecuencias han impactado de manera generalizada informes indican que hay más de 930.000 contribuyentes en condiciones de adherir al régimen de los cuales 54% son pymes también presidente es útil destacar que a diferencia de moratorias anteriores el proyecto en su artículo 11 prevé la posibilidad de incluir empresas en estado de quiebra siempre que cumplan las condiciones de la moratoria y que el mencionado proceso concluya dentro de los 90 días corridos desde la adhesión al régimen este argumento es bastante sencillo son sujetos que sin la colaboración del estado dadas las limitaciones existentes ingresarán una quiebra irreversible presidente e incluirlas al régimen responde a la decisión de contribuir a la recuperación productiva y la preservación del empleo existen alrededor de 4.600 empresas en esa situación que sin la colaboración del estado repito ingresarán a quiebra irreversible y se volverán incobrables quiero destacar que en la provincia de Córdoba existen aproximadamente 316 empresas que actualmente cursan un proceso de quiebra en condiciones de acogerse a esta moratoria señor presidente limitar el análisis a una sola empresa implica una visión parcial interesado simplista por último quiero decir que es importante destacar que si bien manifestaron algunos reparos en contemplar entre las deudas vencidas aquellas provenientes de combustible y del juego ya que la moratoria vigente los excluye específicamente estos tributos han estado presentes en todas las moratorias anteriores 2008 2001 2008 y la impulsada en 2016 por la ley 27.260 y hoy habría 39 empresas con deudas por combustibles en condiciones de adherir a este regimen de moratoria el objetivo presidente del gobierno no es solo recaudar las acreencias que tienen con el pisco sino además sobre todo tratar de asegurar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo por lo cual considero que esta medida puede contribuir a ambos objetivos por los fundamentos que le he expresado presidente es que adelanto mi voto positivo al presente proyecto del día gracias gracias diputado última oradora de este bloque de este segmento de la sesión Flavia Morales después pasamos al bloque de oradores en forma individual diputada no la estamos escuchando a ver ahí ahí me escucha la escuchamos la escuchamos la escuchamos la escuchamos ok le decía primero le agradecí la palabra y le decía que en el sentido de esta crisis en la que estamos atravesando que es de público conocimiento el estado argentino y los esfuerzos extraordinarios que viene realizando el estado en los diferentes sectores en la atención a esta coyuntura resulta esencial consolidar estrategias que implican la intervención del estado para intentar disminuir el impacto económico y social de una pandemia mundial en nuestra sociedad a tales fines tenemos que brindar desde el congreso nacional al ejecutivo nacional para que pueda administrar siempre en el marco de sus funciones los recursos a los fines del bien social consideramos que uno de los sectores esenciales es la tremenda cantidad de pymes que hoy necesitan de la ayuda y la presencia del estado y nosotros a través del poder legislativo no podemos desoír esta situación dolorosa una forma de estar junto al pueblo es realizar nuestro trabajo y tomar las medidas necesarias en tiempo y forma para poder amortizar un poco este impacto económico negativo que ya venían atravesando creo que como diputados estamos hoy contribuyendo para ayudar a todos los argentinos a pesar de esta pandemia de la mejor manera posible muchísimas gracias por la palabra gracias diputada comenzamos con el segmento de oradores de forma individual tenemos 41 diputados anotados y en 3 minutos cada uno tiene la palabra la diputada Lucía Corpacci Gracias señor presidente bueno hoy estamos tratando la ampliación o la prórroga de una moratoria que se votó en diciembre del año pasado motivada por una situación económica y de caída de la mayoría de o de muchísimas empresas de nuestro país secundario a políticas económicas que fueron verdaderamente dolorosas y que no las voy a anunciar porque todos las conocemos ahora estamos tratando la prórroga de otra de esta moratoria y el motivo es un motivo que para todos es inmanejable que es una pandemia que ha producido estragos económicos en todo el mundo que como recién lo comentaban en Estados Unidos más de 150.000 muertos y una debacle económica inédita la verdad que después de haberlos escuchado y de haber debatido porque pertenezco a la Comisión de Presupuestos y Hacienda quiero destacar la prudente actitud del diputado Pastori y quiero decir que cuando hablan de traje a medida esta moratoria es un traje a medida de las pymes de las mini pymes de las ONG de las sociedades de fomento de las sociedades barriales de las pequeñas empresas y de las grandes empresas les quiero pedir a todos los diputados que cuando hablemos hablemos con honestidad y yo sé que todos tenemos pasiones productos de nuestros espacios políticos pero la verdad que hablar como que está hecha para una sola empresa no es cierto miren hay más de 39 empresas que tienen que ver con el expendio de combustibles que entran en esta moratoria hay cientos de empresas en quiebra que entran en esta moratoria la única finalidad de este proyecto que estamos presentando ahora y que también hemos trabajado en la comisión es sostener a las empresas de nuestro país como una política post pandemia para que superada la pandemia podamos reanudar la actividad económica en nuestro país para poder proteger los puestos de trabajo de miles y miles de argentinos que quedarían en la calle miren la diputada Camaño lo decía se estima que en unos meses más de 100 mil empresas estarían en condición de presentarse la quiebra y más de 3 millones de trabajadores quedarían en la calle esta moratoria es más necesaria que nunca por eso les pido a todos que acompañemos esta iniciativa y que le demos un gesto a nuestros ciudadanos de que podemos ponernos de acuerdo en aras de levantar nuestro país muchísimas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Federico Angelini gracias señor presidente bueno la verdad es que mucha tristeza siento hoy por lo que se va a avalar desde esta cámara desde hace tiempo al inicio de esta cuarentena nuestro interbloque ha presentado distintos proyectos de moratoria en donde en esos distintos proyectos se buscaba alivianar la presión que estaban teniendo las empresas pymes monotributistas autónomos y así darle auxilio al sector productivo a los que generan valor a los que invierten a los que arriesgan a los que generan empleo en la Argentina una moratoria para sacarle el pie de encima por parte del Estado y ayudarlos a que salgan adelante ante esta difícil situación proyecto que además busca premiar a los contribuyentes a los buenos contribuyentes que con un enorme esfuerzo pudieron cumplir con sus obligaciones y que además con otro proyecto que fue iniciativa de una diputada de mi provincia también Jimena García de Gisela Escaglia en la modificación de la ley de quiebras también para alivianar los procesos entre privados pero bueno esta sorpresa inicial que nos dio en términos positivos de que el gobierno nacional avale y acompañe esta moratoria lamentablemente después nos dimos cuenta que atrás de ese acompañamiento inicial está la idea de avalar la impunidad a una empresa como Oil Combustibles avalar la impunidad a Cristóbal López que de esta manera lo que está haciendo el kirchnerismo el gobierno nacional lo que está haciendo es no solamente generarle un perjuicio enorme a las arcas del Estado no solamente le está condonando una deuda enorme a Oil Combustibles a través de esta ley que como ya se ha instalado en la sociedad es la ley Cristóbal sino que también lo está eximiendo de la responsabilidad penal lo está salvando de ir a la cárcel esto es lo que está pasando con este artículo número 11 que realmente es un artículo que le garantiza la libertad a López es un artículo que le garantiza la impunidad a Cristóbal López y por eso desde Juntos por el Cambio vamos a votar en contra y que a esta a este artículo porque sienta un precedente muy malo para nuestro país muchas gracias señor presidente gracias gracias diputado desde Tucumán tiene la palabra el diputado José Manuel Cano gracias presidente en realidad como bien se dijo acá no es la primera vez que el Congreso está debatiendo una moratoria ha habido distintas circunstancias que efectivamente se votaron moratoria y tiene que ver con algo que debatimos también en la comisión de presupuesto que es la gran reforma tributaria que nos debemos los argentinos impuestos nacionales provinciales impuestos municipales casi 165 tributos que de los cuales 15 de ellos son los que garantizan una recaudación del 90% el resto el 10% de lo que se recauda anualmente por lo tanto creo que una de las deudas que tenemos es un gran debate sobre una reforma tributaria que aliente la inversión y que le haga más fácil la vida al contribuyente obviamente que hay una cuestión excepcional los efectos colaterales de la pandemia del aislamiento la pérdida de empleo el enorme esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para contener a todos los que están sufriendo los efectos de esta pandemia y claramente como también bien se dijo nosotros hemos presentado de nuestro espacio distintos proyectos vinculados a una nueva moratoria y como también lo dijo la diputada Lucía Corpacci a quien respeto claramente esta no es una ley hecho o una ley que se presentó vinculada al artículo 11 del cual ya me voy a a explayar es una ley necesaria el momento que está atravesando el país la situación que ha ocasionado esto en empresa y en persona física requiere y el enorme esfuerzo fiscal que va a hacer el Estado Nacional con esta moratoria requiere que el Congreso avance en la sanción de una norma pero hay algunas observaciones que me parece interesante hacer en el corto tiempo que tenemos una de ellas tiene que ver con que alivianar el estrés financiero de empresas en crisis es una cosa y convalidar delitos penales es otra tributarios es otra muy distinta en segundo lugar la moratoria también alcanza la repatriación de capitales nosotros hemos sido duramente cuestionados con el ingreso de familiares de funcionarios a la ley de blanqueo en esta repatriación que se plantea no se excluye a los familiares y obviamente si no se excluye queda claro que están incluidos es decir que familiares de funcionarios podrían estar incluidos en esta moratoria los que tienen fondos en el exterior entonces no se puede tener doble vara como bien lo dijo también el diputado Sargini creo que tiene que ser una ley justa una ley equitativa y que dentro de ese marco de la ley que se apruebe los que estén incluidos en esta normativa puedan claramente formar parte de esta moratoria y aparte cuando nosotros sancionamos la ley de blanqueo quienes tenían fondos en el exterior tuvieron que pagar una penalización un costo económico acá tampoco se plantea eso señor presidente y finalmente creo como bien se dijo que lamentablemente esta es una ley necesaria hemos trabajado con una excelente predisposición del presidente de la comisión de presupuesto creo que estamos diría en un 90% de acuerdo en el texto finalmente consensuado en los aportes que hicimos y han sido tenidos en cuenta pero de ninguna manera nosotros podemos convalidar lo que implica el artículo 11 Cristóbal López no solamente es todo lo que dijo el legislador López Cristóbal López también llegó a mi provincia de la mano de Alperovich en el año 2003 cuando ganó la gobernación y pretendía ampliar el negocio del juego poniendo un casino en el parque el 9 de julio un patrimonio de todos los tucumanos y la ley había sido aprobada para que finalmente se le ceda un predio del parque y gracias a la tarea de muchos tucumanos de grupos de ONG que nos presentamos en la justicia eso se evitó entonces claramente el artículo 11 si es un traje un traje a medida a una persona que era agente de retención que defraudó al Estado Nacional en más de 8 mil millones de pesos y utilizó sus recursos para ampliar su negocio y que hoy que se está hablando de garantizar la independencia del poder judicial de reformar la justicia para que tengamos una justicia independiente este artículo 11 va en contra de ese discurso que pretende instalar el oficialismo porque este artículo 11 va en contra de lo que el poder judicial en la Argentina está haciendo con la situación del grupo Indalo y de Cristóbal López señor presidente esperemos como bien se dijo acá que a partir de que se apruebe esta ley esto no signifique la impunidad para Cristóbal López y para todo su grupo económico que defraudó al Estado Nacional repito en más de 8 mil millones de pesos muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Pablo González gracias presidente en primer lugar decir que la ampliación de la ley de 17.41 tiene consenso nosotros acá hemos trabajado con la Federación Económica de la provincia y con el Consejo Provincial de Ciencias Económicas que se han receptado muchas de las modificaciones que propusimos pero vamos a concretamente retenernos el traje medida a agregar que como bien se dijo en el 2001 en el 2008 en el 2016 se contempló la inclusión del Impuesto a Transferencia de Combustión en los Juegos de Azar no es un efecto de ahora pero el traje medida del que se habló recién diciendo que hubo defraudación y de cuántos comedores comunitarios se podrían prever proveer con esa plata yo diría y que es una ley que se denomina Cristóbal López salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llame Cristóbal López digamos no podemos ponerle un nombre a una ley que lo que busca es sacar de grado de falencia y busca resolver los problemas que tenemos en el argentino pero acá hay un sofisma se parte de una mentira como que ya hay una condena o no la hay porque hay muchísimas cuestiones a resolver en esta causa muchas de ellas que atañen inclusive a la propia figura del expresidente Mauricio Macri abro paréntesis se hablaba de familiares cuando se hablaba de familiares que trabajaban en la empresa de Cristóbal López y recién se hablaba de la ley 27260 relacionada a familiares de funcionarios de Macri de la época de Mauricio Macri que ingresaron al blanqueo y yo aclaro en esa ley 27260 no se incluyeron los familiares los familiares se incluyeron por decreto y tenga la absoluta certeza señor presidente que nosotros no vamos a incluir ningún decreto a los familiares para el blanqueo eso se hizo en aquel momento que la diputada Carrió antes de votar la ley dijo que me iba a comunicar un pacto de impunidad el pacto de impunidad se comunicar en el momento que se emitió el decreto donde se emitió que los familiares adhirieran a la ley el artículo 16 que modifica el 11 que modifica el 16 requiere el avenimiento el avenimiento es que el 100% de los acreedores estén de acuerdo en el plan que se le ofrece para pagar la deuda el 100% de los acreedores el artículo 225 de la ley el avenimiento avenimiento que sería bueno que también se declame y se hablaba de no hablar de nombres propios por ejemplo en el caso de Vicentín donde esa empresa le debe a sus acreedores 99.345 con 86 con 50 centavos 99.000 millones de pesos y en ese caso se defendía a Vicentín y se trataba a los directores de Vicentín como si fueran los niños cantores de Viena y en este caso ya se condena anticipadamente en una causa donde todavía no hay condena y quedan muchas cuestiones por sobre por ejemplo cuando el Tribunal Oral Federal 3 citó al administrador Abad y al administrador Cuccioli ambos se relevaron de declarar de manera testimonial amparándose en que no se pueden inculpar como consecuencia del juicio de la ciudad que tiene otro juzgado hay muchísimas cosas todavía para resolver acá no hay condena acá se está diciendo que hay condena se quiere prohibir que 4.600 contribuyentes que están en condiciones de entrar puedan entrar en esta facilidad de pago y además se dice otra mentira hay que decirla se dice que la empresa no tiene nada la empresa tiene medio de comunicación donde hoy le forma parte dice 5N forma parte en ámbito financiero es decir la empresa tiene no será no será que se está buscando quebrar que se está buscando quebrar algunas empresas de medios que no piensan como piensan algunos poderes hegemónicos no será que se está buscando demonizar a una empresa que lo que busca es el advenimiento del 100% de sus acreedores yo la verdad que no de ninguna forma entiendo que nosotros estemos en camino de poner un nombre propio sí, sí ya termino presidente ya termino por ahí no le gusta lo que le estoy diciendo pero ya voy a terminar recién usted no interrumpía a los diputados que el presidente me tomó la palabra no lo he interrumpido diputado le estaba justamente diciendo para que usted termine tranquilamente bueno termino así que presidente hay hay una necesidad de aprobar una ley esta ley no tiene nombre propio y por supuesto vamos a comprender la sanción de esta ley gracias presidente gracias a usted diputado tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero muchas gracias señor presidente quiero como se ha dicho acá expresar la necesidad de de la aprobación de esta ley en términos generales producto que es una herramienta no la única para solucionar para poder solucionar digo y aliviar la carga financiera y económica que están padeciendo muchos contribuyentes argentinos es cierto que se ha hecho un esfuerzo en el debate de la comisión lamentablemente no hemos podido delegar un consenso en todos los artículos pero si quiero destacar hechos positivos que ha sido producto de ese consenso y de escuchar propuestas hemos avanzado y damos muy buena señal a todos los argentinos con respecto a esta ley y a que me refiero la ley de moratoria decimos todo que genera injusticia pero en este articulado en este proyecto de ley se está premiando al contribuyente cumplidor y esto es muy importante en la incorporación del artículo 14 en función de la iniciativa que muchos colegas diputados hemos llevado se está premiando a distintos contribuyentes en definitiva lo que estamos diciendo generando facilidad de pago para aquellos que no puedan pagar aquellos productos de la situación económica están con dificultades pero también damos un mensaje para fortalecer la equidad tributaria y la cultura tributaria que no hace falta en el sistema de recabación argentina y también en este sentido tengo que decir y también reconocer y agradecer principalmente al presidente de la comisión que ha atendido también una postura sobre el artículo 16 este artículo 16 que la verdad es que es muy novedoso es la posibilidad de que los derechos que generen estos fondos comparticipables puedan ser estructurados como instrumentos financieros y secularizados o cedidos por parte de las jurisdicciones y esto es importante porque se genera una herramienta financiera inédita con la posibilidad de que las jurisdicciones provinciales reciban estos títulos y puedan anticipar flujos y poder solucionar su problema financiero o parte de su problema financiero sin entrar en el endeudamiento y digo agradecer la incorporación de la cláusula en el marco de la ley 23.548 y sus modificaciones y esto es importante señor presidente porque en definitiva estamos garantizando que esa distribución que son montos coparticipables lleguen a los municipios acá es un tema que todavía está pendiente y que también sufre la situación de esta pandemia los municipios que son los primeros que atienden a los vecinos los municipios que son los que reciben la demanda social y de salud y que más del 98% de los argentinos viven bajo gobiernos locales y en este tema en particular antes de terminar me gustaría dejar claro algo dentro de pocos días vamos a trabajar sobre la ampliación del presupuesto en esta ampliación del presupuesto se contempla un incremento en el programa de emergencia provincial de 50.000 millones de pesos que es producto de financiar a las provincias por la diferencia de recaudación en total de este fondo que ya lleva 120.000 va a terminar llegando 170.000 millones de pesos y quiero hacer acá una aclaración muchos municipios del país no han recibido dinero de coparticipación de esos fondos y los que recibieron algunos fue en función de la distribución de lo que son subsidios el concepto de ATN no en función de los créditos por eso también quiero en este momento aprovechar para pedirle que se incluya dentro de la ampliación un proyecto que hemos presentado varios diputados de nuestro bloque en donde genera la posibilidad de crear un programa de emergencia municipal para cubrir la disminución de los recursos que sufre el municipalismo argentino y sobre todo también para cubrir los gastos de la pandemia digo generar recursos para los municipios señor presidente es garantizar mejores servicios para todos los argentinos muchas gracias gracias a usted señor diputado tiene la palabra el diputado Marcelo Casareto buenas tardes señor presidente estamos tratando este proyecto de ley de moratoria hace algunos meses en diciembre entendiendo la caída que había tenido la economía nacional en 2018 y 2019 en diciembre tratamos una moratoria para las pymes luego la pandemia nos obliga a recalcular todo pasadas algunas semanas presenté en este congreso un proyecto de ley de moratoria ampliando los beneficios desde el punto de vista de los periodos alcanzados me acompañaron 25 30 diputados del frente de todos luego presentamos otro corriendo el tiempo comprendido la ley y luego presentamos un tercer proyecto en el mismo sentido afortunadamente el presidente de la nación pensó lo mismo que nosotros posteriormente mandó un proyecto de ley que es el que hoy con algunos cambios estamos tratando y porque lo presentamos porque en diciembre era necesario y hoy en julio es mucho más necesario de lo que era en diciembre a vistas las consecuencias de la pandemia así que sobre la base de ese proyecto del ejecutivo una excelente conducción de parte de Carlos Heller como presidente de la comisión escuchando las inquietudes de todos los sectores de todos los bloques y tratando de generar el mayor consenso posible acerca de este tema básicamente se abarca más tiempo más periodos de tiempo dentro de lo cual pueden ingresar y finalmente hoy se consolida en el cual ingresarán todos los contribuyentes de la Argentina por todas las deudas impositivas vencidas al día de hoy 31 de julio de 2020 con la primer cuota pagadera en el mes de noviembre así que todas las deudas impositivas aduaneras y de previsión social podrán llegar hasta un plazo máximo de 10 años para pagar esto es lo que nos piden todos los sectores de actividad económica esto es lo que nos piden todos los argentinos nos lo piden las personas físicas aquellos trabajadores monotributistas aquellos autónomos a los cuales si tienen deuda entran en el plan y si están al día le damos un premio de la misma manera lo piden todas las empresas de la República Argentina las empresas micro pequeñas medianas y grandes empresas de todos los sectores de la economía del sector agropecuario del sector industrial de los sectores de servicios de servicios turísticos de todas las ramas de la actividad que tienen que ver con la República Argentina así que esta moratoria es una moratoria para todos esto es una moratoria hecha a la medida de todos los argentinos el Estado Nacional le tiende la mano para que todos puedan ingresar dentro de los beneficios de la moratoria y puedan regularizar su situación hay en condiciones de entrar en la moratoria 960.000 contribuyentes algunos particularizan si les gusta más la cara de uno o del otro pero finalmente son 960.000 contribuyentes que pueden ingresar por una deuda total de 530.000 millones de pesos entre las deudas corrientes más las que entraron en planes anteriores y que pueden entrar dentro de este plan por supuesto que le tendemos la mano a todos los argentinos y a todas las empresas argentinas porque entendemos que de regularizar estas deudas van a tener un mejor horizonte para poder crecer para poder insertarse dentro del sistema económico entran empresas en situación regular entran empresas concursadas y entran 4.600 empresas quebradas que pueden obtener el avenimiento para lograr la continuidad hacia el futuro así que señor presidente todos los argentinos y todas las empresas argentinas nos están pidiendo que hoy sancionemos esta moratoria que rápidamente lo pasemos al Senado para que rápidamente tenga vigencia y todos puedan regularizar sus obligaciones tributarias muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Alejandro García gracias presidente mire presidente por si queda alguna duda a esta altura del debate nadie está discutiendo la necesidad de la moratoria en este contexto nadie nuestro interbloque es autor de 23 proyectos en ese sentido y nuestro interbloque también ha sido quien ha propiciado la inclusión de beneficios para aquellos contribuyentes que aún en este periodo de pandemia han honrado con el fisco el pago en tiempo y forma esa no es la discusión ahí una diputada nos planteaba que hablemos con honestidad mire se hace muy difícil hablar con la honestidad que se reclama cuando por otro lado se quieren desconocer hechos tan obvios obvios para todo el mundo no encuentro honestidad en ese planteo ¿cómo puede ser señor presidente que cuando en la comisión de presupuesto preguntábamos específicamente a la directora Marcó del PON y estos beneficios incluían hoy combustibles muy suelta de cuerpo nos explicara que no hacía casuística mire presidente en honor a esa misma honestidad es imposible no hacer casuística con un deudor fraudulento de 12.000 millones de pesos ¿de cuál honestidad no le están hablando? es imposible pedir honestidad intelectual cuando en la actualidad hoy la FIP resulta ser querellante en una causa penal próxima a ser elevada a un tribunal oral para que sean juzgados y por otro lado venir a reclamar de este congreso una ley que busca una absoluta impunidad en ese sentido entonces tengamos cuidado cuando reclamamos honestidad intelectual mire esta parece ser una ley que viene a cubrir los intereses de la licenciada Marcó del PON es muy raro esto de que la FIP recientemente haya rechazado por dos resoluciones diferentes reclamos de hoy combustible de Cristóbal López de Fabián de Sousa y por otro lado se propicie este artículo 11 que lo único que hace es lograr como señalaron muchos absoluta impunidad pareciera ser que el proyecto de ley propicia que la directora de la FIP mantenga sus manos limpias pero se da vuelta y le pide a este congreso que se las ensucie en nombre de la misma licenciada resulta a esta altura casi trágico que estemos discutiendo esta ley en el marco de una modificación de la ley de solidaridad social y reactivación productiva mire el artículo 11 implica lisa y llanamente solidaridad social para el que se apropió de 12 mil millones de pesos y reactivación productiva para una empresa quebrada qué lógica resiste la inclusión de una empresa quebrada por primera vez en las historias de las moratorias en este país cuál es la honestidad intelectual que nos piden que hagamos sería mucho más lógico pedir que reconocieran que están apoyando la obviedad que todos vemos mire yo para terminar quiero ser corto quisiera citar al señor presidente y decirle a usted señor presidente que son un necio diría que el encubrimiento no quedará probado de aprobarse el artículo 11 que propicia el despacho de mayoría muchas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Susana Landrycini señor presidente señores legisladores y legisladoras no quiero repetir los argumentos de mis compañeros de bloque que con excelencia han fundamentado la filosofía y el contenido del proyecto comenzando por el presidente de la comisión Carlos Heller los compañeros Casareto Rechenberger Martínez y otros quiero decir además frente a los conceptos del diputado preopinante resaltar la experticia del ministro Culfas la licenciada Marco del Pont y todo el equipo del ministerio de economía desarrollo productivo y de la FIP en el diseño de esta política que además en la política de moratoria que además se acompaña de una inmensa cantidad de programas para proponer y promover la recuperación de empresas de los ingresos de las familias y del empleo y quiero también retomar los conceptos del ministro jefe de gabinete Santiago Cafiero en el día de ayer cuando resaltó que nuestras políticas tienen cuatro objetivos esenciales cuidar la salud cuidar los ingresos de las familias cuidar la economía de las empresas que implican el empleo y cuidar los derechos prioritarios de los argentinos y las argentinas el trabajo de diseño de la moratoria ha sido parte de la iniciativa de legisladores y legisladoras pero también del poder ejecutivo nacional y hubo una gran apertura para trabajar incorporar y reconocer pedidos sugerencias y urgencias de actividades esenciales y no esenciales para integrar a las empresas micro pequeñas y medianas que estaban en la ley de solidaridad y sumarles a ellas las organizaciones de la comunidad los monotributistas y cuentapropistas y también las grandes empresas pero también quiero resaltar que esto es un esfuerzo de diseño de políticas que reemplazan al mercado como asignador puro de los recursos porque esos mercados no garantizan los derechos de las mayorías y esto tiene que ver con un diseño que modula la cuestión sanitaria la cuestión social y la cuestión económica para recuperar la creación de valor de bienes y servicios para recuperar el mercado doméstico en lo financiero y para recuperar también las exportaciones y la generación de divisas que el país necesita para crecer no es el programa de metas por inflación el que garantiza los derechos de las mayorías y esta moratoria no tiene nada que ver con el programa de metas por inflación y quiero decir para diputados que han opinado estos últimos días que no tenemos plan económico y que no vamos a tener equilibrio económico por el exceso de emisión monetaria y de políticas de creación de gasto les quiero decir que en todos los países del mundo se está optando por programas que impulsan la demanda efectiva en tiempos de incertidumbre y en tiempos de necesidad social y esto lo dice la asamblea de las naciones unidas en su 40 reunión de trabajo entre febrero y marzo de 2019 cuando dice que las políticas económicas incluso en las crisis económicas y financieras tienen que ir orientadas a defender los derechos humanos yo juré por los derechos humanos en esta cámara y voy a sostener las políticas de nuestro gobierno nacional con estado presente porque son las que garantizan los derechos humanos económicos sociales civiles civiles políticos culturales y sanitarios primero la vida señor presidente y también la economía la salud y la economía no son incompatibles si encontramos modelos económicos que lo garantizan esta moratoria universal equitativa transversal y transparente garantiza eso para 4 millones de contribuyentes argentinos está hecho a medida para todos ellos y ellas muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra Karim Esbodio gracias presidente bueno la verdad que hoy estamos tratando en el recinto un proyecto de ley de ampliación de la moratoria que ya fue establecida por la ley 27.541 y este proyecto tenemos que analizarlo en el contexto en el cual lo estamos discutiendo nosotros estamos discutiendo una ampliación de una moratoria que en su momento tuvo como objeto no paliar las consecuencias de una pandemia sino que tuvo como objeto paliar las consecuencias de cuatro años de una política económica que castigaron muy fuertemente a la economía y a la producción de este país y que la condicionaron hacia el futuro esto también nos permite recordar que el 10 de diciembre del año 2019 no solamente cambió un gobierno sino que también cambió un programa económico cambió una política económica y eso nos permitió entre otras cosas que antes de la pandemia estemos trabajando en un programa nacional de lucha contra la pobreza lo que nos dio herramientas para enfrentar de una manera diferente las consecuencias sociales que esta pandemia trajo en esta sociedad es lo que trata de explicar en reiterados oportunidades el jefe de gabinete cuando dice que las consecuencias sociales hubieran sido muy diferentes entre un programa político y económico y entre otros la verdad que dentro de este análisis contextual que tenemos que analizar de este proyecto está enmarcado dentro de un conjunto de medidas que ha tomado el gobierno nacional de lucha contra la crisis sanitaria y económica de la pandemia que tiene el acompañamiento de los gobernadores y de los intendentes de los diferentes colores políticos de la Argentina a lo largo y ancho del país que como otros países y gobiernos del mundo han enfrentado a este enemigo desconocido que muchas veces tiene en esa lucha aciertos y también la necesidad de corregir errores pero que en Argentina siempre ha tenido un norte muy claro que fue proteger ante todo la vida un norte tal vez que diferente a otros modelos de lucha contra la pandemia que se han tomado en el mundo y que por supuesto tiene también resultados diferentes que muchas veces algunos dirigentes políticos no comparten ese norte pero si contextualizamos este proyecto dentro de un conjunto de medidas que se han dado de lucha contra la pandemia ¿por qué tendríamos que esperar de aquellos dirigentes políticos de algunos dirigentes políticos un cambio de actitud si han sido dirigentes políticos que no han acompañado al país en esta lucha contra esta crisis sanitaria y económica y digo algunos porque creo que ni siquiera comparten el sentir o el pensamiento de sus propios sectores políticos son los mismos dirigentes que planteaban hace unos meses que este congreso estaba cerrado los que ahora también plantean que este congreso debería tener una agenda más escueta hace un momento querían venderle a la sociedad que el congreso estaba cerrado y ahora le dicen a la sociedad que este congreso está abierto en exceso la verdad señor presidente que yo celebro que se hayan incorporado nuevos temas a la agenda política porque eso hace que la miseria y que la demagogia de algunos dirigentes políticos se dirija hacia esos temas y dejen de lado por un momento la crítica demagógica a las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno nacional y que dejaré para la historia entre sus eslogans de difusión a se enamoraron de la cuarentena la cuarentena más larga del mundo que no tuvieron otro efecto que socavar el compromiso y el acompañamiento de la sociedad a las medidas sanitarias que son tan importantes para ir cerrando señor presidente la verdad que las antinomias y los antagonismos en la historia argentina han estado presentes siempre y seguro que han sido el fundamento la inspiración para muchas de las páginas más tristes que hemos tenido en nuestra historia pero yo personalmente creía que ante esta crisis no iban a estar presentes y la verdad que han estado más presentes que nunca que difícil se hace señor presidente pensar en la posibilidad de encontrar el camino para un gran acuerdo nacional cuando ni siquiera pudimos estar unidos ante una crisis como la que estamos atravesando ojalá para los dirigentes que no estuvieron a la altura de la lucha contra la pandemia puedan reflexionar y darse cuenta que en la próxima etapa que es la reconstrucción debemos estar todos unidos muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo ¿está liquidado por ahí? ¿está liquidado por ahí? ¿está liquidado por ahí? hola hola ¿sí? ¿me escucha? hola sí ahora sí estábamos con una con un problema de señal supongo que en este momento me está escuchando hola si lo escucho diputado bien bueno señor presidente nosotros también reafirmamos esta situación que hemos que hemos escuchado con los diputados preopinantes respecto del impacto económico que está teniendo el COVID que está teniendo la pandemia en todo el mundo y por supuesto también en nuestro país el INDES justamente estimó una caída interanual del Producto Bruto Interno para el mes de abril que es histórica ¿no? de un 26.4% respecto al mismo mes del año 2019 esto digamos quiero marcarlo porque queremos señalar que nosotros consideramos que toda esta problemática económica tiene que ver justamente con la pandemia y no con la cuarentena porque en todo caso la cuarentena tiene que ver con las políticas de salud que se han registrado y con las cuales estamos muy de acuerdo para combatir a la pandemia para defendernos justamente de esta pandemia y vamos a señalar los debidos porcentajes que marcan que justamente incluso en otros países del mundo que tomaron medidas completamente diferentes han tenido un caído una caída un registro de caídas de la economía que han sido iguales o peores que los de la Argentina tanto países desarrollados como subdesarrollados y si tomamos por ejemplo lo que significa la caída en la producción industrial que han sido muy fuertes en todo el mundo y nos fijamos que así como en Argentina la industria manufacturera cayó en un 26% en Brasil lo hizo en un 23% en México en un 37% en Alemania en un 28,9% en España un 30% en Francia un 29% y así si vamos recorriendo los distintos países que han sido afectados nos damos cuenta que más allá de las medidas que pudiesen haber tomado respecto de cuarentenas largas o cortas la pandemia es la que está causando este desastre una pandemia que en la Argentina debe unirse a la situación de emergencia que ya veníamos viviendo porque también es cierto que los meses de enero y febrero del 2020 venían marcando una caída del PBI de un arrastre que venía desde los productos de la la actuación económica de la gestión anterior para ir desde lo global a lo particular y venir a mi tierra rionegrina le tengo que decir que en nuestra provincia justamente hay economías regionales particularmente afectadas por esta pandemia como es la del turismo que afecta a todo lo que es la región turística a todo lo que es la región de la comarca andina como nuestra región atlántica y allí tenemos consecuencias realmente pavorosas para toda la economía en especial para la inmensa cantidad de pequeñas y medianas empresas que hoy se ven afectadas por este problema junto con todo esto evidentemente hubo una caída en la recaudación impositiva esto también ha sido detallado no voy a ir en números porque no me parece que sea importante volver a remarcarlo es importante para nosotros que a través de esta ley se pueda mantener la mayor cantidad de empresas posibles dentro de la formalidad porque la pérdida de la formalidad el cierre de las empresas nos lleva en todo caso a una economía que más allá de la informalidad significa menos recaudación y significa pérdida de los puestos de trabajo queremos destacar señor presidente que es muy importante para nosotros que el oficialismo haya tomado nota de los reclamos que se hicieron respecto de también ver cómo premiar a los contribuyentes cumplidores ¿no es cierto? junto con esta norma y finalmente me parece muy importante que se haya quitado esa parte donde se decía que el ejecutivo podía digamos en el proyecto original prorrogar la vigencia de la ampliación nos parece que de esa manera se está expresando un respecto por lo que significa la actividad y lo que debe decidir desde nuestro poder legislativo por todos estos motivos es que vamos a acompañar desde nuestro bloque a esta ley tan necesaria e importante muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña buenas noches señor presidente señor presidente valoramos esta iniciativa sin duda es necesaria la ampliación de la moratoria luego de la situación económica y su agravamiento por la crisis desatada por la pandemia mundial y la cuarentena en muchas regiones de más de 134 días nuestro interbloque de hecho hizo varios proyectos de ley en ese sentido y hemos trabajado muy activamente en el marco de la comisión del presupuesto y la verdad que estamos muy contentos porque se han receptado algunas de nuestras propuestas como por ejemplo el premio al contribuyente cumplidor que si bien no refleja la totalidad del pedido de nuestro proyecto si va a dar el esfuerzo de aquellos argentinos que han cumplido con el fisco las moratorias y los blanqueos siempre nos interpelan éticamente y sobre el mensaje que damos a la sociedad por eso valoro la inclusión pero en estos pocos minutos que tengo presidente quisiera fundar mi rechazo al artículo 11 de esta iniciativa como otros diputados que hicieron uso precedentemente de la palabra no comprendo cuál es la decisión de incluir a los quebrados sin continuidad nunca las moratorias que todos los gobiernos de distinto signo político han sancionado en el Congreso de la Nación han incluido a empresas quebradas sin continuidad y por qué presidente porque obviamente no tiene sentido qué se quiere salvar si no hay empleados no hay actividad este artículo sin duda es un salvataje al empresario Cristóbal López nadie señor presidente nos pudo explicar el por qué por qué este cambio en lo que históricamente sucedió en otras leyes ni la titular de la AFIP cuando estuvo informando en el marco de la comisión ni tampoco lamentablemente pudimos conseguir esta información por parte del presidente de la comisión de presupuesto y nadie nos dijo qué otra empresa iba a ser beneficiada de las supuestas 4.300 empresas y es grave y es grave esta situación porque no sólo implica este largo plazo que se le va a dar a las empresas del señor López sino que la AFIP tiene en la actualidad fondos liquidados por activos de la empresa OIL que estén depositados a su favor por 100 millones de dólares y es dinero que no vamos a recuperar sino también porque se limita de los delitos a López y de Sousa por la defraudación perpetrada contra la AFIP que se está tramitando en foro penal causas que se están tramitando en foro penal y lo grave señor presidente es que hoy nos enteramos por un artículo del periodista Marcelo Bonelli que aparte de eso la AFIP el 22 del 7 ha reorganizado el área que profesionalmente ha negado al señor López se apresa el advenimiento y el ingreso a una moratoria nos parece que son hechos muy graves creemos que este artículo de la ley es un traje a medida para acusar de desraudación contra el Estado y decimos sí a la moratoria pero no a la impunidad por eso voy a votar negativamente este artículo gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Emiliano Giacobitti gracias señor presidente la pandemia en la Argentina ya lleva 135 días que viene poniendo en jaque a nuestra economía que viene poniendo por supuesto en jaque a la salud pero que también nosotros sabemos que hasta que no logremos hacer y poner al alcance de todos una vacuna no vamos a volver a poder vivir como vivíamos antes de esta pandemia yo soy de los que cree que esto va a venir para largo que hasta que no podamos encontrar una solución a este virus no vamos a poder volver a funcionar socialmente como funcionábamos entonces creo que tenemos que hacer lo necesario por ir generando las herramientas que necesite la sociedad para convivir con esto como decía antes después de 135 días las pequeñas y medianas y ya también las grandes empresas necesitan un salvataje de nuestra parte un salvataje que implique que por supuesto como decía la diputada Graciela Ocaña que implique la continuidad de la empresa que implique que esa empresa no tenga que despedir trabajadores que esa empresa siga pudiendo funcionar y haga lo posible y encuentre por parte de esta Cámara de Diputados una ayuda en un momento que tanto lo necesita nosotros vemos como la actividad económica bajó y ya se escuchan números que pueden llegar hasta el 15% del PBI en este año el desempleo al 16% pero por supuesto que cuando a todos se nos se nos vino a la idea a la cabeza de la moratoria lo primero que pensamos fue bueno cómo hacemos para premiar a los que cumplieron por eso me parece que el trabajo del diputado Hugo Rodríguez fue fundamental y en eso también quiero agradecer al presidente de la comisión a Carlos Heller que aceptaron la modificación no tal cual la habíamos planteado pero que hoy los que cumplen saben que no fueron los tontos de la historia porque también en la Argentina necesitamos generar una cultura del cumplimiento tributario pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que si desde esta cámara nos sesionamos pensando que tenemos que darle las herramientas a la economía para poder seguir en marcha vamos a tener un grave problema y por supuesto ese grave problema los van a tener y lo van a sufrir siempre los mismos los que menos tienen porque algunos pueden no gustarle pero son esas pymes son esas medianas incluso también las grandes empresas las que nos generan los recursos necesarios para poder ayudar del Estado a los que menos tienen si no cómo vamos a hacer si nosotros no logramos que la economía real siga funcionando cómo vamos a hacer para sostener el empleo cómo vamos a hacer para sostener la ayuda que vamos a seguir dando a lo largo del año hasta que hasta que logremos estabilizar la situación sanitaria que por supuesto es la prioridad pero a medida que pasa el tiempo lo otro va teniendo cada vez más importancia por eso yo creo que es fundamental que nosotros saquemos hoy una ley que las empresas pueden continuar les permita continuar y que seamos nosotros los que le demos las herramientas para que puedan seguir sosteniendo el empleo y la productividad en la Argentina y que sobre todo le demos previsibilidad porque lo que necesita esta Cámara es poder ofrecerle al motor del empleo al motor de la riqueza de la Argentina como lo hicimos juntos en la ley de economía de conocimiento previsibilidad para tener señales de que la Argentina va a ser un país viable va a ser un país en el que conviene apostar va a ser un país en el cual todos juntos entendemos que tenemos una necesidad superior que está mucho más allá de la grieta está mucho más allá de nuestra diferencia que es la Argentina no no siga creciendo el flagelo de la pobreza y para eso nosotros necesitamos generar empleo genuino es la única manera que vamos a poder solucionarnos y por eso nos debemos como Cámara poner a disposición esta herramienta muchas gracias gracias diputado Giacobitti tiene la palabra el diputado José Luis Marti Arena gracias presidente bueno nuestro gobierno recuperó la visión humanista de la política recuperó un estado humanizado que ahora está presente y que está aliviando el profundo dolor genera no solamente la pandemia sino también los efectos negativos que han tenido en millones de argentinos tanto empresas como personas humanas las políticas neoliberales nuestro gobierno está dedicado a cuidar la vida y el trabajo de los argentinos tenemos que seguir por ese camino atendiendo la emergencia y la crisis que se ha profundizado como lo dije por la pandemia pero señor presidente no pasó todavía la tempestad en esta crisis acá se ha puesto desnudo en el mundo y también en nuestro país el fracaso del sistema neoliberal frío calculador especulador insensible que provocó grandes desigualdades desigualdades en el mundo y también en nuestro país entonces ¿cuál es el problema de fondo estructural de nuestro país la Argentina? el sistema hay que cambiar el sistema y debemos reemplazar aquel sistema tan injusto que premiaba al que especulaba al sinvergüenza y que castigaba al que producía al que trabajaba y por eso hoy tenemos miles de empresas quebradas contribuyentes endeudados con la AFIP y con muchos otros sectores entonces ¿qué planteamos? un sistema de justicia y un sistema justicialista acá no hay que darle vuelta hay que construir de todos un nuevo orden justo y solidario va a pasar la tempestad vendrá la calma señor presidente y llega un tiempo nuevo un tiempo de recuperación de reconstrucción de nuestra Argentina y para ello es fundamental que nuestro gobierno continúe con esta inteligente decisión que ha tomado de ampliar el diálogo a todos los sectores de la vida nacional de nuestro país es importante que encontremos los comunes denominadores las coincidencias y que salga de ese diálogo fecundo sincero un gran acuerdo por la reconstrucción de nuestra patria ahora debemos también los argentinos dejar de importar ideologías debemos tener un modelo nacional un modelo de desarrollo económico social humanizado promotor del bien común pero también tenemos que tener un proyecto de país un país libre un país federal señor presidente y en esto realmente como hombre del interior y seguramente que todos los hombres del interior de la mujer del interior nos ilusione nos esperanza el presidente de la nación porque nos propone construir un país federal el norte grande argentino necesita forma urgente del diseño y el consenso de un plan de desarrollo regional es imperioso la descentralización del país es necesario que este plan de desarrollo nacional y regional contenga impuestos diferenciales políticas diferenciales para lograr un crecimiento económico armónico del país para que se pueda reparar la desigualdad social y para que nuestros pueblos del norte argentino tan sufridos que siguen esperando puedan tener las mismas oportunidades que tienen otras regiones del país puntualmente nosotros los jujeños queremos políticas queremos modelos de desarrollo humano necesitamos frenar el éxodo jujeño para que no se vayan que se van periódicamente miles de jóvenes de trabajadores de empresarios de cuino vuelve entonces señor presidente para ir redondeando también tenemos que avanzar con una profunda reforma económica recuperar la independencia económica y el poder de decisión un estado debe organizar y orientar las fuerzas de la economía y distribuir con equidad los esfuerzos y los beneficios pero también tenemos que tener la firme decisión de desarticular el sistema bancario especulativo y usurero y en gran parte que es hasta el servicio de intereses por año necesitamos un sistema bancario comprometido con el desarrollo regional y nacional para esto necesitamos que el crédito también llegue a las regiones y sea accesible para terminar señor presidente estos son los sueños las esperanzas tenemos que tener fe y confianza la argentina está transformándose y con el esfuerzo de todos y entre todos vamos a construir un país más justo más libre y más solidaria muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado David Schleretz gracias presidente ¿me escucha? perfectamente muchas gracias bueno además está decir que existe una gran comprensión y un amplio acuerdo en acompañar a miles de contribuyentes argentinos pequeños emprendedores comerciantes pequeñas y medianas empresas grandes empresas en la ampliación de la moratoria que rige desde el mes de diciembre quizás sería bueno y esto es un poco mirando al futuro que existan estos mismos acuerdos sobre algo que creo que estos mismos contribuyentes están esperando de nosotros que es una discusión seria y profunda sobre la reforma tributaria que nuestro país necesita está esperando para aliviar no en la coyuntura de crisis que estamos viviendo pero sí en un proceso virtuoso de crecimiento que necesitamos hacia el futuro en los próximos años una reforma tributaria que le permita al sector privado de una vez por todas tener las condiciones para poder crecer generar riquezas generar empleo y sacar este país adelante pero eso será parte espero de futuros debates de este congreso de la nación nos pareció muy bien poder ampliar los términos de la moratoria por eso propusimos de manera activa y consciente algunos aspectos que creíamos importantes y que podían mejorar el proyecto que el gobierno envió para su tratamiento en el congreso de la nación presentamos modificaciones a varios artículos algunos fueron tomados en cuenta y lo reconocemos y creo que nos de verdad creemos que de esa manera pudimos mejorar este proyecto pero nos queda un sin sabor sobre dos cuestiones la primera es algo que nosotros insistimos y mucho respecto al reconocimiento de aquellos contribuyentes cumplidos en dos sentidos reconocer el esfuerzo pasado de los últimos tiempos que con un gran esfuerzo y aún a pesar de las crisis que estamos viviendo cumplieron con el pago de sus impuestos honraron el pago de sus impuestos pero el otro aspecto tenía que ver con los estímulos para que esa conducta cumplidora pueda continuar lamentablemente este segundo aspecto de estímulos hacia el futuro no fueron incorporados y la segunda cuestión que nos queda también un gran sin sabor es lo que muchos compañeros del interbloque han mencionado respecto al artículo 11 yo quiero decir debo decir porque la sociedad merece que nosotros representantes del pueblo les digamos que el artículo 11 es inaceptable por donde se lo mire y por varias razones en primer lugar no hay antecedentes en la democracia de los últimos 40 años que cuestiones como esto ya termino presidente sean incorporadas en las moratorias los quebrados sin continuidad no tiene sentido ni razón de ser y no hemos encontrado frente a varias consultas en ese sentido ninguna respuesta valedera por último quiero decir que yo me resisto no resistiremos siempre estas prácticas que buscan legalizar legitimar lo que no está bien lo que no corresponde incorporar en esta moratoria a los quebrados sin continuidad particularmente Cristóbal López Fabián de Sousa o el combustible no corresponde incluir a aquellos que le han robado al pueblo argentino que han sido fallados en una quiebra fraudulenta eso está mal y legalizarlo está peor por esa razón no vamos a acompañar el artículo 11 de esta moratoria gracias presidente gracias diputado el diputado Petri sigue en la lista de oradores pero estaba con un problema de conectividad pidió postergar su discurso tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias diputado Iglesias tiene la palabra la diputada Mónica Macha gracias señor presidente bueno en principio me parece que estamos hoy discutiendo sobre un proyecto que en definitiva lo que nos hace pensar es poder acercarnos a la situación que está viviendo nuestra comunidad nuestra sociedad a un momento de sufrimiento de padecimiento de incertidumbre y donde en definitiva este proyecto de moratoria lo que intenta es llevar un poco de alivio a las familias a las pequeñas y medianas empresas a los comercios a todo ese sector profundo y masivo y popular de nuestro país que todas las noches se acuesta pensando en cómo resolver su vida doméstica me parece que en esta en esta línea es importante también poder pensar estas problemáticas siempre de manera integral no fragmentarlo no tomarlo como hechos aislados y el contexto de la pandemia y la cuarentena especialmente nos genera esa situación o sea hemos avanzado mucho en poder sostener esta cuarentena con muchísimo sacrificio y con situaciones inclusive que podemos podemos pensar que no van a volver hacia atrás pero pero es el contexto que se ha impuesto no solamente en nuestro país sino en el mundo y yo acá me quedaría en poder pensar también un poco la situación que ha implicado esta cuarentena poder retrasar el nivel de contagios poder retrasar la cantidad de personas que fallecen y que eso también significa pensarlo en términos de familias de dolores de sufrimientos de pérdidas de pérdidas que inclusive aún en ese contexto tan difícil ni siquiera se pueden generar las instancias de despedidas que los rituales de nuestra sociedad están habituados a llevar adelante me interesa agregar que en la Argentina tenemos hoy un 43% más de camas que teníamos antes de la pandemia esto quiere decir que hubo por parte del gobierno nacional un esfuerzo enorme por poder garantizar que nuestro sistema sanitario de salud que nuestro sistema sanitario público digo pueda dar lugar y respuesta a las necesidades de las personas en relación a los contagios y también me parece importante así con todo esto plantear que por ejemplo si las personas no llegaran a tener las camas de terapia hoy teníamos justamente una reunión del COFELESA bueno si esas camas no existieran se triplicarían las muertes digo para poder pensar y realmente ubicar este contexto porque porque a veces bueno en estos debates hay una cuestión en algún punto nos escuchamos entre nosotros y nosotras y en algún punto no pero me parece que lo más importante es si hay personas que están escuchándonos en sus casas que están atravesando estas situaciones y ahí poder plantearles que hay un gobierno un gobierno nacional que está aún en un contexto sumamente complejo tratando de buscar alternativas de buscar respuestas a situaciones que implican este momento nos interesa lo que le pasa a las personas nos interesa también que la política sea un ámbito que pueda humanizarse cada vez más que pueda pensar en personas en las vidas de esas personas en sus familias en las cosas que están sufriendo que sufrimos todos y todas y que en este punto también es por eso que estamos planteando un proyecto de moratoria nada más muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias gracias presidente disculpe pero me habían dado otro orden le agradezco que me dé la palabra desde el PRO y desde Juntos por el Cambio apoyamos la moratoria la moratoria es necesaria nos hemos cansado de presentar proyectos que están a consideración algunos y yo daría un paso más yo he presentado un proyecto diciendo que un Estado que durante cuatro meses mantiene a los trabajadores y a las empresas sin poder funcionar no debería cobrar un solo peso de impuestos porque después de cuatro meses y antes también los impuestos son confiscatorios no salen de una base impositiva salen de los ahorros de los trabajadores y del capital de las empresas así que no hay ninguna duda nosotros estamos a favor de la moratoria y garantizamos con un dictamen de minoría que si no se aprueba el de mayoría haya un dictamen para que salga la moratoria lo que no podemos apoyar y lo que estamos en discusión es si hay una moratoria y una amnistía encubiertas para delincuentes esa es la discusión y voy a leer simplemente la denuncia penal que presentamos en el año 2008 contra el gobierno nacional como asociación ilícita el jefe de gabinete en aquel año 2008 era el actual presidente de la nación Alberto Fernández lo firmamos y los voy a leer porque me parece que le hace honor a quienes firmaron eso en soledad y recibiendo amenazas e insultos la diputada Elisa Carrió Adrián Pérez Héctor Flores Elisa Carca Patricia Bullrich Fernanda Gil Lozano Fernanda Reyes quien aquí habla Elsa Quirós Susana García Fernando Sánchez y Juan Carlos Morán y decíamos allí que veníamos a interponer denuncia penal para que se investigue la conducta de los señores Néstor Kirchner Julio De Vido Claudio Uberti Rudy Ulloa Ricardo Jaime Lázaro Báez y Cristóbal López y todo lo que denunciamos en aquel momento y nos dijeron que no teníamos pruebas fue ampliamente probado por la causa de los cuadernos donde se comprobó que todo el modus operandi de esa asociación ilícita estaba perfectamente probado y coincidía con los movimientos de celulares y con las declaraciones de cientos de testigos por eso esto para mí es imposible de votar es imposible hago una objeción de conciencia esto no es más que la consolidación del pacto de impunidad que es la base constitutiva de este gobierno de un presidente que decía que la actual vicepresidenta en ejercicio de la presidencia era él no se había enterado de su corrupción ni la de su marido y era además responsable de un pacto de impunidad y ahora allí está y es además un pago encubierto por los medios de comunicación que sostiene el señor Cristóbal López C5N que sistemáticamente agravia y ataca a la oposición es un pago también por los servicios prestados la imputación era por los delitos de asociación ilícita fraude sí presidente ya mismo la imputación era por asociación ilícita fraude a la administración pública abuso de autoridad violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública así que señor presidente vuelvo a decir como empecé decimos sí a la moratoria decimos no a la impunidad y decimos no por un lado a la condonación de deudas a quienes estafaron fraudulentamente a los ciudadanos argentinos artículo 11 y a la amnistía penal encubierta violatoria de la independencia de poderes que está contenida en el artículo 4 gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Luis Alfonso Petri ¿se pudo conectar diputado Petri? no bueno tiene la palabra el diputado Mario Leito gracias presidente la verdad que hoy nos ocupa este proyecto de moratoria que viene del ejecutivo nacional pero en realidad antes de tratar este tema me gustaría hacer algunas apreciaciones en definitiva que tienen que ver de donde venimos acá nos plantamos en diciembre del 2019 donde nosotros el país se encontraba en una situación bastante complicada es difícil eso era producto en definitiva por dos situaciones una el tema de la recesión de la cual había atravesado el país en los años 2018 y 2019 del gobierno de Macri y la otra en definitiva tenía que ver con los compromisos económicos que debía afrontar nuestro país hecho que no se podía hacer y buscamos en definitiva tratar de reestructurar la deuda que tenía esto obviamente que fue agravado con el tema de la pandemia y así podemos sostener que en el periodo de marzo del 2018 a diciembre del 2019 hubo una caída económica del 7% que luego en el proceso de la pandemia esa caída llega hasta el 27% y esto representado en el tema del empleo registrado tenemos una caída en el mismo periodo del 2018 y 2019 de 251.000 puestos de trabajo acrecentada en el medio de la pandemia a 336.000 puestos de trabajo en definitiva en ese momento nos encontramos con dos crisis económicas la crisis producto del gobierno anterior de Macri y la segunda como consecuencia de la pandemia para eso el gobierno nacional tuvo que salir a tomar medidas necesarias con el tema de la pandemia y es así que en definitiva termina poniendo en práctica algunos proyectos que tienden en definitiva a paliar la situación de la gente así se crea por ejemplo el IFE que en nuestra provincia tiene una importancia tal que le llega a 359.000 personas o tucumanos que no tenían hasta ese momento la posibilidad de algún tipo de ingreso también se crea el ATP que es la asistencia al trabajo y a la producción y que nuestra provincia se extendió aproximadamente a 53.000 personas a 4.690 empresas y que significaba un aporte económico para el mes de abril de 980.000 millones de pesos que esto tomado el mes de abril y el mes de mayo seguramente esta cifra es superior a los 1.800 millones de pesos señor presidente así llega y llegamos a esta situación del tema de la moratoria de este proyecto que viene del ejecutivo en aquel momento en diciembre habíamos tratado un proyecto que ya hacía mención al tema de la moratoria en la Argentina pero obviamente la pandemia nos lleva a una situación tal que el gobierno nacional con otra mirada manda un nuevo proyecto necesario para el momento que estamos viviendo y esto ya no comprendía solamente a las pequeñas y medianas empresas sino en definitiva todas las empresas que están en la Argentina en la situación que se encuentra obviamente que esta ley modifica modifica plazos que van entre 60 y 120 meses para las pequeñas y medianas empresas que llega hasta 96 meses para aquellas empresas o para las grandes empresas señor presidente quisiera señor presidente también decirle que se están incluyendo acá deudas que tienen que ver con el tema del combustible pero también con el tema de las apuestas se reduce en definitiva el interés de un 3% o un 2% esto es lo que manda el gobierno nacional para ir en ayuda a todas las empresas nos cobran por ahí y nos dicen que está hecha medida y seguramente ya se refirieron algunos diputados vaya redondeando diputado leito precisamente está hecha medida pero está hecha medida de 4.600 empresas que la están pasando mal en la argentina producto de un gobierno de macri que lo llevó a esa situación antes no quisiera terminar sin antes decir alberto fernández nos propuso en su campaña tener un gobierno federal que iba a gobernar con los 24 gobernadores y esto doy fe que es así nosotros los tucumanos hemos padecido los últimos cuatro años pero con alberto fernández hemos encontrado la posibilidad de que vuelva la obra pública a tucumán producto de esto hoy hay monto cercano a los 12.000 millones de pesos destinados a la obra pública en tucumán y por último quiero decirle que es un tema que me toca muy de cerca hemos firmado y estamos firmando otros convenios con el gobierno nacional que nos da la posibilidad de la construcción de 120 playones deportivos en toda nuestra provincia créamelo que el último año no hemos podido firmar un solo convenio para un solo playón deportivo gracias señor presidente anticipo mi voto positivo muchas gracias tiene la palabra la diputada Gabriela Elena gracias señor presidente estamos tratando una ley de moratoria que es necesaria pero que lamentablemente este dictamen de la mayoría tiene sabor a poco y un traje a medida en el año 2017 se votó la ley 27.260 incluía el régimen de sinceramiento fiscal y traía también lo que hoy conocemos como el blanqueo tres años después estamos votando otro sistema de excepción una excepción tributaria necesaria en este tiempo de pandemia necesario en este tiempo de aislamiento tan prolongado y duro sobre todo en algunas regiones del país y para algunos sectores de nuestra economía como fue el turismo que va a dejar más de un millón de puestos de trabajo esta moratoria necesaria sobre todo para los pequeños y medianos contribuyentes que no han podido trabajar que han trabajado a medias necesitamos que además de esta moratoria que tiene un fin loable y necesario no incluya un blanqueo para quienes especulan con el país con una debilidad institucional y tributaria pero sobre todo con la mayor gravedad institucional en el artículo 84 de aquella ley de moratoria del 2017 expresaba que no podían ser beneficiarios del régimen aquellos que estuvieran con procesos penales y administrativos hoy este cuestionado artículo 11 no solamente acepta que tengan un procedimiento abierto sin requerir sentencia firme sino que también autoriza a aquellos quebrados sin continuidad a ingresar a este proyecto de moratorio un artículo que es escandaloso y que es inmoral que tiene nombre y apellido tiene nombre la empresa OIL combustibles y tiene nombre el empresario Cristóbal López tres puntos más para observar en aquel blanqueo se discutió y con y muchísimo la falta de limitación de de este tipo de operaciones vinculadas a la familia y quedaron excluidos en aquel momento los cónyuges los padres los hijos menores emancipados sobre este artículo se han escrito ríos de tinta diciendo que era para beneficiar a familia de funcionarios del gobierno este proyecto que estamos tratando no dice nada al respecto hubiese sido interesante que también el proyecto incorpore la modificación del artículo 24 de la ley del IVA sobre saldos técnicos a favor para el pago de esta moratoria proyecto que tiene un estado parlamentario y es necesario sobre todo para nuestros productores y por último celebramos que se haya incorporado el beneficio a los contribuyentes cumplidores hacen mucho esfuerzo para cumplir en esto estamos totalmente conformes aunque sabemos que es poco de todas maneras hubo un montón de proyectos de parte de nuestro bloque y un invalegable esfuerzo de la Asociación Argentina de Contribuyentes necesitamos todavía seguir estableciendo regímenes para que los contribuyentes argentinos puedan seguir manteniendo ganas de contribuir con nuestros impuestos señores diputados y diputadas señores diputados y diputadas este proyecto del oficialismo que hoy nos trae ya nos tiene bastante nos ha sincerado todos tienen fines loables con un caballo de Troya moratoria sí pero impunidad no muchas gracias gracias diputada le voy a pedir a la gente del servicio técnico que después se arregle este botón que anda y no anda tiene la palabra la diputada silvana micaela ginocchio la verdad que estar en este recinto una vez más es para celebrarlo y tratando un proyecto de ley como este en el mundo entero estamos atravesando esta enorme crisis sanitaria social económica que ha tenido impacto en la vida de las personas de los ciudadanos y que ha afectado proyectos emprendimientos y a todos los sectores de la economía haciendo todavía más evidente los desequilibrios y las vulnerabilidades y venimos de una crisis venimos de años de crisis a la que se ha sumado esta pandemia que ha repercutido fuertemente en nuestra economía y que está requiriendo de estas medidas urgentes e integrales y al gobierno nacional le está tocando hoy gobernar en medio de una pandemia con circunstancias complejísimas y que ha tenido que tomar medidas ha tenido que trabajar en políticas públicas colocando la vida de las personas en el centro priorizando salud sin dejar de lado lo económico porque sabemos que se han tomado muchas medidas y con mucho esfuerzo a los efectos de mantener nuestros sectores de la economía en pie esto nos muestra la presencia de un Estado de un Estado que está respetando instituciones de un Estado que respeta digamos las bases mismas de la democracia y que apela al diálogo a los consensos no es casual que estemos hoy tratando este proyecto una iniciativa que se enmarca como lo dijo hace un momento el diputado Heller en la emergencia declarada por la ley 27.541 y que hace necesario e imperioso llevar ese alivio al sector privado a nuestro sector privado a los contribuyentes afectados por esta pandemia es digamos una moratoria una ampliación que los va a sacar de una angustia y un agobio en la que se encuentran les permite mantenerse en pie mantener los puestos de trabajo y seguir contribuyendo como lo vienen haciendo hasta ahora digamos a nuestra economía al país y que ya está pensando en una reactivación pensando en ese día después celebro la ampliación de esta moratoria creo que va a ser muy buena para los argentinos y argentinas como catamarqueña tengo que decir que esa amplitud de sujetos que contempla donde entran los monotributistas autónomos pymes asociaciones clubes hasta las grandes empresas yo no dejo de pensar en nuestra economía en los actores de nuestra economía en nuestros pequeños comerciantes nuestros productores nuestro sector del turismo que ha estado tan fuertemente golpeado en este tiempo y con el que el estado de la provincia vino trabajándolo con la ex gobernadora Lucía Corpazzi y que soñábamos con esa catamarca productiva y turística que hoy también es un objetivo del actual gobierno centrando siempre a la persona y en esa prioridad cuidando las vidas creo que como se dijo acá está hecho a la realidad que transitamos no podemos achicarlo ni ponerle otros límites está hecha una realidad que no podemos desconocer señor presidente estamos debatiendo un proyecto que es fruto de las circunstancias agravadas que trajo la pandemia y que hace urgente y necesario y que resta como dijo ayer el señor jefe de gabinete que podamos entre todos debatir en nombre de la democracia la argentina esa de la pospandemia con diálogo con solidaridad pensando en la reconstrucción y encontrar esas salidas rápidas en las que estamos pensando porque es este camino pero solo si lo hacemos transitando con unidad muchísimas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Beatriz Luisa Avila muchas gracias señor presidente buenas noches a usted a todos los diputados comparto plenamente con la opinión de los que antecedieron del uso de la palabra hablando sobre los beneficios de la inversión de esta moratoria una herramienta necesaria para muchísimos contribuyentes casi cuatro millones como dijo usted producto de la crisis económica y obviamente también por por la pandemia estaban necesitando esta herramienta pero también la necesitaba el estado nacional para poder incrementar sus ingresos la obligación del estado señor presidente es estar y ayudar a las empresas que son a través del sector privados las que generan las riquezas en nuestro país si bien es cierto muchos a veces dicen que la moratoria suele ser injusta porque no tienen beneficios los que rigurosamente pagan con mucho esfuerzo sus impuestos frente a aquellos que no lo puedan hacer creo que nuestra responsabilidad aquí en este congreso es ser lo más justo posible por eso creo que recibo con mucho beneplácitos las modificaciones que se hicieron en este en este aspecto pero quiero dejar también muy aclarado señor presidente que en lo que respecta al artículo 11 también nosotros tenemos que ser demasiados justos y también debemos hacer respetar al estado si no muchas empresas en estas posiciones pueden decir bueno está bien no pago total después va a haber una moratoria y allí puedo inscribirme es cierto señor presidente que hay muchas muchas empresas confusadas a las que tenemos que llevarles alivios pero también tenemos que distinguir a aquellas que han llegado a esta situación por la crisis económica por la recesión por la pandemia de aquellas empresas cuyos titulares cometieron hechos delictuales en contra del fisco nacional porque si no hacemos esta diferencia señor presidente vamos a estar queriendo esconder un elefante un filósofo Peter Trave en su libro tres filosofías de vida habla de cómo se puede esconder un elefante el filósofo dice que hay cinco maneras la diversión la propaganda la indiferencia la búsqueda de la subjetividad la búsqueda de la felicidad como forma de esconder elefantes la diversión si un elefante lo llenamos de lauchas obviamente las miradas se van a ir a las lauchas y vamos a perder la vista al elefante la propaganda es cuando a un elefante le cambiamos los nombres y esto se repite constantemente ocasionando que esta propaganda haga su tarea de distracción la indiferencia es que cuando decimos bueno allí hay un elefante pero bostezamos no le prestamos la atención de vida y este animal pasa desapercibido la búsqueda de la felicidad es cuando desechamos lo que no nos hacen felices y por supuesto el elefante no nos da nada positivo y lo descartamos y el subjetivismo es cuando la verdad es lo que cree que es la verdad para usted pero no lo es para mí y la mejor manera es tratar de esconder a este animal pero yo agregaría una sexta señor presidente que no está acá y creo que es la más popular que es tratar de esconder a un elefante en medio de una manada de elefantes claro en una manada todos son parecidos pero hay uno que son distintos sí señor presidente por eso creo señor presidente que en este caso lo que se trata de hacer es esconder varios elefantes blancos importantes y de ninguna manera puedo avalar este modo de ver este artículo así que desde el partido por la justicia social señor presidente quiero aclarar que en general voy a apoyar la moratoria pero en particular no voy a apoyar de ninguna manera este artículo 11 muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Héctor Antonio Estefani gracias señor presidente señor presidente los argentinos estamos todos en un mismo barco algunos en mejores condiciones que otras que otros pero todos en el mismo barco al fin ese barco no tiene rumbo navega en un mar de incertidumbres tiene una grieta que lo divide por la mitad o que lo atraviesa tiene cubiertas con diferentes cubiertas con focos de incendio vías de agua en la sala de máquina y la tripulación y los pasajeros intuyen que todavía lo peor no ha llegado la tripulación sabe que si no se pone rumbo a un puerto seguro el barco puede hundirse la verdad que para tener un congreso con una posición como somos nosotros constructiva necesitamos conocer cuál es el plan cuál es el rumbo de este país y eso cuesta bastante y necesitamos también para apoyar porque de hecho los proyectos que hemos presentado de ampliación de la moratoria para las empresas y el reconocimiento de los contribuyentes cumplidores muestran que somos una oposición constructiva pero necesitamos un congreso más autónomo más independiente de las de de no estar mirando tanto al poder ejecutivo por supuesto que voy a descartar el artículo 11 de la moratoria porque ya los todos los diputados preopinantes inclusive el diputado pastor y el diputado de la espina ya lo calificaron como este la ley cristóbal lópez y de eso sí que no no hay más para decir mire en un informe del banco mundial final de enero de este año la argentina tiene el segundo puesto de impuestos de cantidad de impuestos en el mundo nos supera un país africano que se llama unión de las comoras que tiene 800.000 habitantes está al sudeste del continente africano tiene 60% de pobreza nosotros tenemos 165 impuestos el año pasado teníamos 163 la pregunta es si pretendemos llegar a los 200 una pyme en promedio depende del lugar donde está instalada en Argentina si paga todos los impuestos que le impone el Estado da pérdida y las pymes emplean al 87% de los trabajadores en blanco de todo el país nosotros creemos que hace falta dentro de esa posición constructiva trabajar con todo el Congreso en una profunda reforma tributaria impositiva y el punto cero de esa transformación sería reconocer a los contribuyentes cumplidores por eso junto a los diputados ASEF Azcárate Lena diputados y diputadas ¿no? ASEF Azcárate Lena Leman Madsen Pastori Patiño Regidor Sánchez Vara y la Asociación Argentina de Contribuyentes presentamos un proyecto para reconocer a estos contribuyentes y darle un crédito fiscal para poder usar para el pago de impuestos nacionales y bueno lo que conseguimos no fue lo que pretendíamos pero nos parece que es un buen punto de partida mire señor presidente para cerrar y para ir redondeando el barco en el que venimos navegando está mal pero no está mal de ahora está mal de hace décadas la sociedad nos pide a gritos que terminemos con el tema de la grieta y la verdad es que son dos posiciones antagónicas lo que tenemos que aprender es nosotros en el Congreso a ya termino señor presidente lo que nosotros tenemos que aprender en el Congreso es a complementarnos con lo antagónico a cambiar la política dialéctica por la dialógica y conseguir entre todos ese rumbo que la Argentina nos está pidiendo que le pongamos a este barco gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Gualberto Allende quisiera destacar que más allá de las dificultades que tenemos los diputados del interior creo que hay que resaltar la comunicación que le hemos seguido teniendo en todo este tiempo y que nos ha permitido acercar inquietudes la recepción que hemos tenido por el presidente de la cámara y el presidente de la comisión de presupuestos nos permite en este momento difícil que viva la Argentina y particularmente la provincia de San Juan poder llevar este alivio a toda la parte económica de la Argentina pero yo quiero destacar un hecho que para nosotros es sumamente significativo sin lugar a dudas presidente no son nuevos en la Argentina los mecanismos de incentivo para el desarrollo regional o productivo por el contrario de la época del 70 se intenta con distintos mecanismos aliviar la carga impositiva para el desarrollo productivo e industrial la pandemia nos expone a revisar y corregir errores del pasado nuestro gobernador está empeñado en capitalizar esa experiencia y hacer de ellos herramientas más eficientes que puedan conducir al logro de los objetivos que los impulsaron actualmente nos resulta inaceptable ver la capacidad ociosa instaladas en tierras que podrían nuevamente producir cuando todas ellas tienen tienen este tienen obras importantes en la infraestructura que podrían con el ayudo del Estado crear cientos de puestos de trabajo nuestros órganos administrativos en esferas municipales provinciales y nacionales se han pronunciado sobre distintos aspectos del funcionamiento de estos programas para fiscales poniendo el acento no tanto en lo concerniente a los programas para fiscales sino más bien en el desarrollo más de 10.000 hectáreas señor presidente que podrían ir a la producción están hoy abandonadas podríamos recuperar con ellos la aprobación de este proyecto esta iniciativa tiene un valor de extrema utilidad para mejorar las herramientas de fomento en la interacción con los municipios con fuerte impacto y recuperación de hectáreas indispensables para el desarrollo de nuestra provincia desde San Juan estamos abocados a perfilar con transparencia y control necesario para complementar el acta de reparación histórica principalmente con estas provincias del interior de la Argentina empleo inversión y desarrollo esa es la motivación de empujar esta iniciativa y justo ahora que pensamos en la forma de encarar la pospandemia con herramientas y capacidad de diseño ejecución y control por parte del gobierno provincial que exhibe responsabilidad en el manejo de la cosa pública la situación económica y principalmente los costos dificultaron la tarea de varios emprendimientos que se encuentran en gran parte intentando ajustar sus obligaciones a los compromisos asumidos otros manteniendo estructuras mínimas para evitar los decaimientos y es por eso que resulta justo darle la posibilidad de regularizar estos proyectos que cuentan con también aquellos que intentan regularizar su situación aquellos proyectos decaídos señor presidente podrán recuperarse si cancelan sus obligaciones impositivas levanta sus gravames y disponen de los campos con mejoras y se afectan a los cultivos señor presidente esto es histórico no ha habido moratoria alguna que contemplara esta posibilidad usted conoce la provincia de San Juan y sabe perfectamente de que hablamos que miles de hectáreas a los costados de la ruta con infraestructuras importantes se encuentran abandonados por eso quiero destacar señor presidente la posibilidad que hemos tenido de sumar a esta moratoria esto tiene que ver también con llevar un poco de justicia al interior de la Argentina muchas gracias señor presidente y muchas gracias a todos los diputados que nos van a acompañar buenas noches muchas gracias diputado Allende muchísimas gracias tiene la palabra la diputada Alicia Terada buenas noches muchas gracias señor presidente perfectamente la escucho diputada perdón bueno por supuesto que desde el punto por el cambio acompañamos la necesidad de una moratoria general que pueda ayudar a los contribuyentes a afrontar una crisis económica hoy agravada por la pandemia recién se refirieron a la insoportable presión tributaria que están sufriendo la ciudadanía en general sumado a ello el hecho de que no pueden abrir sus comercios eso va sumergiendo lentamente a los contribuyentes en una economía subterránea de incumplimiento de las obligaciones tributarias por tal motivo es necesaria la existencia de una ley de moratoria y de condamación de intereses y multas que es totalmente diferente a hablar de un plan de facilidades de pago que lo único que hace es dividir la deuda en cuotas y darle plazo para su pago lo digo como persona que se desempeñó durante muchos años en la AFIP así que conozco perfectamente la diferencia existente entre una moratoria y un plan de pagos por supuesto que también tenemos que hacer referencias que por un lado están los que no pueden pagar los impuestos aunque quieran porque no tienen recursos porque no tienen actividades porque por ejemplo en el Chaco desde el 18 de marzo estábamos con todos los negocios cerrados y recién a partir de este lunes se ha comenzado a retomar paulatinamente algunas actividades pero otra cosa es el caso de aquellos contribuyentes que retienen los impuestos para hacer negocios a beneficio propio con el dinero del Estado y entonces nos preguntamos imaginemos un ejemplo o un caso el de un contribuyente vendedor de combustibles que hace más de cinco años atrás percibió en efectivo ocho mil millones de pesos de impuestos que retuvo que ocupó para hacer negocios que ocupó para hacer inversiones que no depositó nunca ese dinero a las arcas del Estado a valores actuales sólo los intereses compensatorios descartando los punitorios suban como mínimo quince mil millones de pesos configurando entonces con el capital una omisión fiscal de más de 23 mil millones de pesos esto en el terreno administrativo ahora vamos a la cuestión penal por la magnitud del delito corresponde a la justicia penal graduar la prisión que debería cumplir este evasor o incumplidor de sus obligaciones tributarias estando acreditada la falta de presentación o la presentación de declaraciones juradas engañosas ocultaciones maliciosas conducta ardidosa y demás agravantes la sanción previsible de acuerdo al título 1 de la ley penal tributaria sería de 6 años por supuesto que también a esta pena establecida le corresponde la aplicación de una multa de 6 tantos previstos en el artículo 48 de la ley de procedimientos administrativos sería o daría una suma alrededor de 48 mil millones de pesos o sea que redondeando hoy por hoy lo de que debería la empresa de Cristóbal López y sus accesorios sería alrededor de 71 mil millones de pesos y entonces me pregunto hacemos una moratoria necesaria para los contribuyentes en general pero a su vez también metemos dentro del texto de esta ley algo que yo me pregunto la consulta vaya redondeando por favor gracias ¿dónde está el beneficio para el Estado señor Presidente? cuando hoy podría con el Estado en que está la quiebra con los fondos que están a punto de poder ser distribuidos no poder recuperar 71 mil millones de pesos y solamente recuperar el capital original de 8 mil millones que en definitiva van a ser pagados en 10 años y por supuesto en comodísimas cuotas por una empresa que está en cesantía de actividades por eso decimos una vez más si a la moratoria no a la amnistía y no a la impunidad para Cristóbal muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada Estela Hernández muchas gracias señor presidente diputados diputadas bueno en principio quiero decirles que yo pertenezco a un espacio político que siempre ha puesto en el centro de la escena al ser humano por lo tanto quiero transmitir mis condolencias a los familiares amigos amigas de todos aquellos que perdieron la vida por este virus que hoy nos ataca y también quiero agradecer enormemente al presidente de la nación a todo su equipo absolutamente a todos y a todas los que han hecho un esfuerzo enorme titánico para tratar de paliar esta crisis en todos los sentidos en lo sanitario y en lo económico también señor presidente en una ingertina en crisis en materia económica y atravesando esta pandemia que bueno que no esperábamos que no conocíamos que claramente para la cual claramente no estábamos preparados una crisis profunda no solo económica sino financiera social administrativa sanitaria como consecuencia de políticas neoliberales del anterior gobierno de ajuste de fuga y de endeudamiento que generaron pobreza muchísima pobreza dejaron un país pobre y riqueza para unos pocos en ese sentido esta moratoria fiscal acompaña a las exigencias necesarias que tiene que tener un estado presente hoy escrucho muchas críticas como las escuché ayer también pero debo decirles que no fue nuestro espacio político el que impuso el blanqueo a quienes dejaron de tributar y estafaron al estado estafaron a nuestro país señor presidente cuatro millones de argentinos y argentinas se van a ver beneficiados por este proyecto por esta ley desde el monotributista más pequeño el monotributista social hasta el mayor productor sectores agropecuarios sectores industriales construcción comercio servicio turismo todos absolutamente los grandes y los pequeños es una ley igualitaria equitativa y cuando he escuchado todo este tiempo durante la tarde esto de que la ley tiene nombre y apellido debo decir que bueno la verdad que de los nombres no me acuerdo porque mi memoria los ha borrado probablemente pero recuerdo los apellidos los Aranguren los Macri los Caputo todos los que evadieron los que fugaron los que se robaron el dinero de nuestro país y de nuestra gente de esos no se acuerdan así que bueno si le van a poner un nombre a la ley por favor amplíen la carátula porque creo que da para muchos 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 nombres también debo decir vaya redondeando diputada sí sí redondeo redondeo que el momento de regularizar es hoy esta es una ley que no va a tener una prórroga que es amplia que es inclusiva y que es una moratoria no un plan de salvataje así que sería importante que hoy empiecen a regularizarse todos aquellos que quieran hacerlo y también y lo último y cierro señor presidente y le agradezco el tiempo quiero decir que ponemos en el centro de la escena a los trabajadores y trabajadoras porque no queremos que haya ninguna excusa para dejar trabajadores en la calle como hemos visto tantos durante cuatro años muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Luis Alfredo juez hola me escucha presidente lo escucho diputado bueno entonces ahora hágame caso tengo la sensación que estamos que estamos llegando tarde presidente con la presidencia porque si no después al final cuando el presidente hace uso del micrófono se quejan no va a ser mi caso le decía que si me escuchan ahora hágame caso tengo la sensación que están que están llegando tarde y a pesar del esfuerzo del oficialismo está llegando tarde esta es una ley para haberla sancionado el 20 de julio el día del amigo quedaba justo como anillo al dedo y a pesar de que se pueden usar epítetos palabras para desdibujar esconder yo lo entiendo muchas veces el lenguaje cínico permite muchas veces no hablar de las cosas que hay que hablar miren y en un tema tan importante en el que debe haber un absoluto consenso en toda la dirigencia política como el tema de una moratoria para los cientos de miles de argentinos que merecen una oportunidad del Estado porque por políticas de errónea de hoy y anteriormente quedaron con las ruedas para arriba ni siquiera en eso nos podemos poner de acuerdo porque miren que sencillo que es el proyecto de la minoría que es tan bueno como el que acaban como el que estamos discutiendo que es el proyecto de la mayoría excluye nada más que el artículo 11 y en el que quiero decirle que no hay ningún opositor que no esté a favor con ganas de aprobar y acompañar el proyecto de la mayoría pero ese proyecto tiene su artículo 11 y lo digo con toda sinceridad sin ofender a nadie una redacción muy particular tengo muchos años en el ejercicio del derecho penal presidente y la verdad que cuando uno ve que con un lenguaje porque el artículo 11 establece con un lenguaje prohibitivo una posibilidad permisiva que contradice claramente la ley penal tributaria la 24769 establece un plazo para cuando uno pueda adherir a un plan y a partir de ahí extinguir la acción penal que es la elevación a juicio la redacción que propone el proyecto de mayoría establece que hasta que la causa no tenga condena penal firme con lo cual levanta la vara y corre la raya y si eso no es un traje a medida y si eso no es para aprobarlo el día 20 de julio el día del amigo para que don cristóbal pueda zafar no solamente las consecuencias penales sino también de las administrativas y punitorias por eso presidente estas cosas yo sé que molestan e incomodan pero hay que animarse a decirlo para el amigo todo este es un tema en el que le juro que me encantaría acompañarlo porque tengo un montón de amigos hemos estado trabajando con un montón de diputados de otro bloque en reuniones con monotributistas pero ese artículo 12 impide con una cuestión ética que nosotros que yo contribuya con esa sastrería que le hacen un traje que calza perfecto a un delincuente que se quedó con plata de los argentinos así que señor presidente no cuente con mi apoyo gracias diputado tiene la palabra el diputado danilo flores presidente buena noche buena noche a los colegas diputados sin duda alguna que la situación de crisis motivan escenarios complicados y en el desafío consiste identificar la necesidad de la gente y actuar en consecuencia en ese sentido quiero hacer referencia señor presidente a los efectos adversos de esta pandemia que no solo aqueja la salud sino que además compromete las decisiones políticas económicas y sociales hoy por hoy señor presidente parece que todo se cuestiona o es materia cuestionable pero lo que no debería ser razón de división o cuestionamiento es que debemos preservar a las personas porque con ellos también cuidamos a las micros pequeñas y medianas empresas asistir aún bajo condiciones extremas lo que implica reconocer que hay familias que necesitan del trabajo que viven y se sostienen de ello y que cuidar de las empresas supone un compromiso mutuo para que aquellas resguarden sus intereses y generen riquezas para el país necesitamos sanear la economía señor presidente para que no sumamos para que no sumemos más aflicciones a los trabajadores ni a los empleadores que son quienes mueven la economía este proyecto de ley que votamos tiende a eso en un modo abarcativo inclusivos pone la mirada en aquellos que antes no estaban contemplados la pandemia nos puso en una situación de crisis en todos los niveles internacionales provinciales nacionales provinciales y también municipal este proyecto de ley debe ser una herramienta no solo destinada al sector comercial y productivo de una porción de nuestra economía sino que también significa para la AFIP un instrumento a fin de incrementar las recaudaciones por deudas con dicho organismo estamos hablando de 500 mil millones de productivos comerciales y del trabajo en mi provincia señor presidente en la Rioja la pauta presupuestaria en materia de ingresos ha caído significativamente hecho que se replique en cada municipio del interior provincial niveles que superan el 20% de caída en la recaudación ordinaria afectan a cualquier economía en la ciudad capital de la Rioja el cumplimiento de pago efectivo bajó un 5,12% entre prepandemia y pandemia mientras que la previsión de recaudación de la provincia presupuestada para abril mayo y junio bajó un 19,23% y la recaudación real de los impuestos provinciales bajó un 17,19% en términos generales por ello es que considero muy oportuna la decisión política de nuestro señor presidente de allanar un camino para todos aquellos que enfrenten escenarios complicados en sus obligaciones contributivas ofrecer a cada deudor esta herramienta y plasmarla en mejores condiciones para afrontar la pospandemia es un aliciente para que no bajen los brazos ni las persianas y para que puedan continuar produciendo y generando trabajo porque la realidad del país señor presidente nos importa a todos y todos debemos estar incluidos en los grandes desafíos muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado álvaro de la madrid gracias señor presidente realmente lo que viene ocurriendo en el país demuestra lo que dijimos desde que asumió el gobierno Cristina Kirchner gobierna el país quiere usar el congreso para que sancione leyes de impunidad e indultar delitos no se necesita una ley para hacer una moratoria se puede prorrogar la emergencia hasta una resolución administrativa de la AFIP podría bastar para hacer una moratoria pero se necesita una ley porque hay que incluir a empresas quebradas sin continuidad que ya fueron quebradas y liquidadas y que cometieron gravísimos delitos se ha hablado acá y se le ha puesto el nombre y apellido estamos hablando de Cristóbal López leyes para tapar delitos el pacto con Irán Chicone la estatización de YPF darle salvaguarda legal a la ilegalidad he señalado durante todo este último tiempo que vamos a Santa Cruz así nos quieren llevar a eso nos quieren llevar a una autocracia familiar ¿sí? a una autocracia con envase democrático a una autocracia con certificado de higiene democrático Cristóbal López cometió delitos y fue preso igual que la mafia italiana en Estados Unidos en la década del 80 se quedó con el impuesto a los combustibles y no lo pagó se quedó con los aportes patronales el presidente es el Juárez Selman de Cristina Kirchner Cristóbal López compró medios con esa plata robada compró medios para callar y hacer operaciones a la oposición ¿sí? Radio 10 C5N después dejó a la gente en la calle le metieron plata por la boca con publicidad oficial una moratoria es para quien no puede pagar para quien ha tenido problemas para quien está viviendo una situación acuciante para quien vive la de Caín para el ciudadano común para el comerciante para el médico para el peluquero no para quienes encubrieron delitos el Estado democrático no puede ser un Estado delincuente señor presidente esto es lo que está ocurriendo en la Argentina y si yo estoy equivocado hay que hacer una sola cosa garanticemos que quienes estuvieron presos por no pagar el impuesto a los combustibles y los aportes patronales no puedan hacer uso de esta moratoria es una sola cosa lo que le pedimos la patria es el otro nos dicen pero quieren una patria de unos pocos de la facción una patria de pocos poderosos e impunes esta ley señor presidente nos causa violencia moral no la podemos votar Chesterton en su fabuloso cuento decía como se esconde una hoja en un bosque decía y si no hay bosque que se hace bueno hay que crearlo para poder esconder la hoja mire señor presidente y termino termino dos oraciones me está pidiendo que termine no vamos a votar esta ley sabe por qué porque es comenzar a faltar y pavimentar el triunfo de las valijas de Cristina y no lo vamos a hacer no vamos a ir a las Malvinas presidente nos vamos a bajar del avión gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Jorge Ricardo Enríquez ¿se escucha? si se escucha muchísimas gracias señor presidente bueno quiero tomar las últimas palabras que dijo el diputado Álvaro de la Madrid señalando que estamos en presencia de un nuevo eslabón del plan de impunidad la ley Cristóbal López así como hay leyes que pasan a la historia porque su destinatario principal es justamente la persona que lleva su nombre esta va a pasar a la historia como la ley Cristóbal López hemos presentado desde el comienzo de la larga ya cuarentena muchísimos proyectos de ley de juntos por el cambio tendientes a paliar la grave situación por la que están padeciendo los argentinos por la que están padeciendo las familias las empresas siempre con el claro norte de conciliar las necesidades sanitarias con las necesidades económicas porque gran parte de los funcionarios no lo crean y les parezca esto realmente una ficción no todos los argentinos viven del estado para que 20 millones cobren sus cheques a fin de mes tienen que producir otros 12 millones de argentinos que con su trabajo con sus tributos pueden alimentar esa maquinaria estatal por eso cuando me hablan del estado neoliberal yo prefiero cambiar de decir el estado bobo y esto no es consecuencia del estado neoliberal que estemos votando a veces estas leyes sino es consecuencia de la corrupción como bien lo dijeron otros diputados propinantes porque esto afecta sobre todo a las personas de clase media de clase baja a las pymes que son las generadoras de ese motor que genera el 80% del trabajo y también acá es necesario poner de relieve que estamos incorporando el impuesto a facilidades a todos aquellos que son las maquinarias que mueven el aparato productivo del estado como bien decía pero que es lo que ocurre acá acá resulta que se pretende extinguir la acción penal tributaria y la acción penal aduanera en clara violación al fallo de la cámara federal sala 1 donde los doctores Gustavo Hornos y Eduardo Riggi fueron muy claros al revocar la resolución de la cámara federal y disponer la conificación de los hechos imputados tanto a Ricardo Echegaray que nadie lo nombró pero que está en el medio de toda esta película porque Ricardo Echegaray fue el que le fue dando las moratorias cuando era administrador general de ingresos públicos le iba dando las moratorias y nunca trabaron embargo sobre sus bienes ni tampoco nunca los ejecutaron a Fabián de Sousa y a Cristóbal López elevaron la cámara el monto del embargo y ordenó la detención de ellos porque acá estamos hablando no de una evasión impositiva a ver si entendemos acá estamos hablando de una defraudación acá estamos hablando de un robo acá estamos hablando de que eran agentes de retención y que nosotros íbamos y cargábamos las estaciones de servicio en ese momento quedaba plasmado el impuesto que se debía de vengar que se debía llevar a las arcas del Estado esto se llama defraudación al Estado son los artículos 173 inciso segundo y 174 inciso quinto por eso cuando me vienen a mí a hablar de esto yo digo ¿de qué me están hablando? si acá no fue el pobre el pobre comerciante el pobre dueño una pymes como nos pudieron haber pasado muchas veces que no pudimos cuando yo he estado en el sector privado a lo mejor tuvimos dificultades para pagar un impuesto pero no nos quedábamos como agentes de retención de la plata que era absolutamente indebida por eso esta ley está hecha a medida de los amigos del poder que están reñidos por la ley y por eso Cristina Fernández seguramente le puede decir hoy a sus benefactores como decía el tango famoso de Gardel y Le Pera mano a mano los favores recibidos te redondeo los favores recibidos creo verte los pagados y si alguna deuda chica y acá no hay ninguna deuda chica acá hay deudas fabulosas se ha quedado si se ha quedado si alguna deuda chica se me ha olvidado que no es chica sino fabulosa cargásenle la cuenta del otario que tenés ¿sabe quién es el otario que tienen? el pueblo argentino que fue víctima del mayor latrocinio de la historia por eso yo digo siempre votar esta ley se podrán ustedes quedar con la ley del artículo 11 pero también se van a quedar con la desvergüenza de haberla votado gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Germán Pedro Martínez gracias presidente bueno si algo quedó claro es que eran un lobo con piel de cordero ¿no? porque a lo largo de toda la sesión fueron tratando de mantener ciertas formas excepto al arranque de la sesión y en las últimas intervenciones vuelven a aparecer los mismos discursos de odio que ayer impregnaron la totalidad de la presentación del jefe de gabinete en la cámara de diputados los mismos discursos de odio no vamos a ninguna autocracia Juárez Selman no es perdón Alberto Fernández no es el Juárez Selman de SPK que falta de respeto absoluta al actual presidente de la nación falta de respeto absoluta y me parece que tenemos que decir algunas cosas con claridad presidente porque varios imputados dijeron valoramos esta iniciativa nunca más justificada que hoy esta moratoria esta moratoria es indispensable esta moratoria es urgente y necesaria pero después votan en contra que fácil que cómodo que linda zona del confort ¿no? no hablan con empresas de sus provincias presidente no charlaron con ninguna pyme que en este tiempo le expresó la necesidad de una moratoria más amplia ¿qué le van a decir a estos empresarios? llegaron a cuestionar algunas exclusiones que nosotros en el artículo 2 que modifica el artículo 8 de la ley que aprobamos en diciembre estamos incorporando en el texto y hablaron de posibles discriminaciones se equivocan acá no estamos discriminando absolutamente a nadie presidente pero también es cierto que el ATP 4 el cuarto pago del ATP es distinto del ATP 1 y el ATP 2 y es distinto también del pago del ATP 3 y también es cierto que los créditos a tasa cero en un principio fueron para autónomos y para monotributistas y ahora por decisión del presidente se están ampliando incluso a empresas que están presentando pequeños signos de recuperación en su facturación los IFE después de la tercera edición también están siendo motivo de estudio para su posible su posible calibración si modificamos los ATP los créditos los IFE ¿por qué no vamos a poder recalibrar también una moratoria para este contexto? ¿cómo no vamos a tratar de eficientar una herramienta política pública? tercero y último presidente guarda con los discursos porque en esta idea de buenos y malos contribuyentes en tiempo de pandemia hay algo que no está bien hay contribuyentes que están al día es cierto hay contribuyentes que están en mora también es cierto pero no apliquemos linealmente la idea de buenos y malos o piensan que los que no pagaron y contrajeron deudas porque no quisieron o porque son malos contribuyentes por el contrario piensan que los que cumplieron regularmente con sus obligaciones es porque son buenos ¿no será que el que pagó fue porque aún con esfuerzo pudo pagar y no será que el que no pudo cumplir fue porque no pudo pagar entre la pandemia que dejó el gobierno anterior en la economía y la pandemia que estamos enfrentando en términos sanitarios ¿acaso ustedes no eran los que creían en la meritocracia? vaya redondeando Germán ahí termino presidente ¿acaso no creían en eso justamente? ¿no decían que el esfuerzo y el mérito era lo que empujaba el propio desarrollo de las personas? ¿acaso ustedes creen ahora que los millones de argentinos a los que les fue mal cuando ustedes gobernaban o a los que les está yendo mal con esta pandemia son todos malos incumplidores? Mire presidente hay millones de argentinos que a pesar de su esfuerzo de su dedicación hoy no les está yendo bien y de eso nos tenemos que hacer cargo no son vagos no son malos no son choriplaneros son argentinos que necesitan una ayuda y en ese sentido estamos nosotros aquí como estuvimos ayer junto al jefe de gabinete tratando de hacer todo lo que hay que hacer para sacar a la Argentina del infierno en el que nos dejó el neoliberalismo y en el que nos está metiendo esta pandemia gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Romina del Pla gracias señor presidente miren nosotros ya hemos anunciado desde nuestra bancada nuestro rechazo a este proyecto de moratoria bueno es una línea coherente que hemos votado en contra en diciembre de la ley originaria que ahora se está modificando pero además porque entendemos que es un paquete común también con la ampliación del presupuesto un presupuesto que nunca se votó el presupuesto 2020 y ahora se amplía pero se amplía siempre sobre una misma orientación que es la de las transferencias de recursos desde la población trabajadora los jubilados los comerciantes clientes pequeños el cuenta propista hacia las grandes empresas acá tenemos que ser muy claro es una orientación de subsidios al capital con recursos que no se están colocando en un reforzamiento a fondo del sistema de salud que no se están colocando en sostener a los que no tienen ingresos y en este sentido ya hemos insistido en que por ejemplo hay todo un sector que en lugar de colocarlo en la moratoria se le tendría que eximir directamente de impuestos por ejemplo los monotributistas de las categorías más bajas por ejemplo seguramente algún pequeño comerciante pero lo que hay que hacer es abrir los libros de las empresas si no son subsidios como ya fue el subsidio del ATP para los rollos como los enormes subsidios y el rescate que se está haciendo con Vicentín de la cual ahora en esta misma tarde para dar otra señal de rescate a las patronales se ha derogado el decreto que planteaba la intervención no digamos ya la expropiación eso solo está planteado en el proyecto del frente de izquierda que hemos presentado por la expropiación sin pago de los activos de Vicentín para defender los 7.000 puestos de trabajo cosa que por supuesto no han hecho ninguno de los que mostraron preocupación por Vicentín y que ahora por supuesto los 7.000 trabajadores quedan completamente a merced patronal entonces acá tenemos un tema que ya lo dije reiteradas veces los agentes de retención los que cobraron el IVA que pagó el jubilado que pagó el ama de casa que pagó el desocupado y que no lo colocaron ahora obtienen 120 como dos meses los que se quedaron con los aportes del trabajador no ya que reciben estas innumerables exenciones y rebajas de aportes patronales para la jubilación no lo que pagó el trabajador y le retuvieron ahora tiene 60 meses para pagarlo el patrón que se financió con eso es un escándalo este proyecto y por eso lo vamos a rechazar pero vamos a insistir en que no solo debe ser rechazado y que las medidas de reorganización económica y de reactivación económica que por supuesto hacen falta en una crisis que preexiste a la pandemia pero que se ha agravado deben ser sobre la base de una reorganización económica integral el rechazo a la deuda usuraria y fraudulenta el impuesto a las grandes rentas y fortunas la reactivación general de la economía sobre la base de la obra pública poniendo los recursos al servicio de las verdaderas mayorías nacionales y no al servicio de los negociados empresarios con financiamiento estatal en definitiva con financiamiento y transferencia de los recursos de las y los trabajadores los jubilados y los desocupados a todos los sectores capitalistas por eso es que vamos a rechazar esta ley muchas gracias gracias diputada Romina del Pla tiene la palabra el diputado Héctor Walter Valdasi ahí está buenas noches señor presidente y gracias por cederme la palabra bueno la verdad yo no voy a ahondar en detalles sobre el dictamen de minoría que muy bien explicó el diputado Luis Pastor y el diputado Luciano Luciano Laspina y sí obviamente voy a redundar un poco también lo que se dice acá con esta ley de emergencia vigente que se creó una moratoria allá en diciembre pasado de la deuda tributaria de las pymes que vencían allá el 30 de noviembre de 2019 donde se podía y se puede regularizar a través de planes de pago de sanciones con donaciones y suspensiones de ejecuciones fiscales y me parece muy razonable señor presidente que en este contexto de cuarentena en esta pandemia que estamos viviendo se las ayude y se amplíe esa moratoria a estas obligaciones que vencían digamos el 30 de junio del 2020 pero que escuchamos al presidente de la comisión de presupuesto que la prorrogaban hasta el día de hoy la fecha el 31 de julio del 2020 me parece bárbaro y me parece que es importante pero sabe que es señor presidente escuchando a un diputado preopinante con anterioridad nosotros no tenemos odio nosotros no pensamos con el odio eso es algo que están ellos manifestando y que nosotros totalmente somos totalmente diferentes lo que si no podemos admitir es que incluir dentro de esta moratoria a quebrado sin continuidad no me parece razonable señor presidente y me pregunto si en la historia de la AFIP o desde que era la famosa DGI existen antecedentes de esta moratoria a empresas quebradas y tampoco señor presidente me parece razonable incluir a determinados agentes de retención que es decir que percibían un tributo del estado y quedárselo para después volcarlo estos recursos al mercado de la especulación no solo tienen un cero de razonabilidad señor presidente sino también tienen un cero en moralidad un cero en ética y transparencia lo que representa lisa y llanamente un acto de burla y de desprecio a millones de contribuyentes argentinos que tienen un saldo a favor con la AFIP y que no pueden disponer de ese recurso lo que convierte en financiistas de un estado pesado y crónicamente deficitario pero por supuesto señor presidente también me estoy refiriendo a la inclusión dentro de esta moratoria a los responsables de tributar estos impuestos sobre los combustibles líquidos y los dióxidos de carbono pero señor presidente una cosa yo creo que si 20 millones supongamos que 20 millones de argentinos más o menos informados están enterados de lo que está sucediendo hoy ahora aquí en el recinto lo que tienen ahí lo que están en el recinto estoy acá en mi casa en San Cipoll en Córdoba yo le puedo asegurar señor presidente que 19 millones 999 mil argentinos sin ninguna subjetividad piensa que estamos legislando para el empresario Cristóbal López y que lo acompañaron en esta maniobra que se está investigando y que en esta altura representa uno de los mayores bochornos sobre la ineficiencia del poder judicial de la nación déjeme terminar presidente ya me voy a redondear porque también que es importante analizar que obviamente en este contexto la gente la está pasando por situaciones económicas muy graves hay un gran enorme esfuerzo que están haciendo los que pagan los que cumplen y creo que nosotros de dictamen de minoría hemos podido aportar esta posibilidad de que los que cumplen tengan un certificado de crédito fiscal que les sirva para pagar impuestos durante el próximo plazo máximo de 24 meses sé que ustedes van a dar 12 meses pero para cerrar presidente agradeciendo el tiempo que me pensó por último señor presidente quiero decir que acompañar a los argentinos en un momento de dificultad acompañar a las pymes en un momento de dificultad como la que estamos viviendo por esta pandemia sí y siempre señor presidente pero la connivencia con empresarios corruptos nunca señor presidente muchas gracias gracias diputado Valdazzi jugó con alargue diputado Nicolás Rodríguez Sá en el uso de la palabra buenas noches señor presidente no solo jugó con alargue el diputado preopinante también jugó con la ayuda de la FIFA quien está en estos momentos amparando al expresidente Mauricio Macri quien utiliza como excusa su cargo en la fundación de la FIFA para esta noche ya es de día porque tiene otro uso horario en París está durmiendo en un hotel de 1800 euros en la noche yo quiero felicitar a los diputados y a diputadas de puntos por el cambio por defender como defienden el gobierno del ingeniero Macri sin que se les pida tanto debe ser difícil defender a una persona que livianamente los primeros países que elige para ir son justamente Paraguay y Suiza habiendo estado acusado por evasión y por fuga en ese sentido señor presidente para no distraerme quiero felicitar su tarea su gestión la de todo el Congreso de la Nación incluido la de mi bloque opositor de Juntos por el Cambio quien en este duro 2020 que va a quedar en la analogía como uno de los años más duros a nivel global usted permitió que se abra las puertas de este Congreso de la Nación representantes del pueblo hace 20 años milito en política para llegar como si fuera un logro no personal porque uno tiene sueños colectivos a este Congreso de la Nación y la verdad que es muy doloroso participar y pertenecer a este Congreso con diputados que a través de las redes sociales ponen que hay que guardar las cacerolas y sacar los fusiles y llaman a la vicepresidenta reina esto pasa en una monarquía yo me crié y nací en democracia en el año 84 y la democracia es el gobierno del pueblo y sus representantes me parece que no puede dejar de nosotros dejar pasar estas expresiones de un diputado marginal que ni siquiera tiene el apoyo de su bloque que a veces es visto como bien un poco loco porque llamar a los fusiles con un usuario de Twitter que dejó de tener su cuenta y todos sospechamos que es la misma persona me parece señor presidente que es de absoluta gravedad está marcado por la constitución nacional hay un proyecto para sancionar para mí una sanción es menor sino que deslegitima y mancha este honorable congreso de la nación que usted preside con tanto esfuerzo y tanta dedicación así que al señor Iglesias le digo que por favor tenga honor y sepa que se equivocó y dé un paso al costado porque como joven nacido en democracia no podemos permitir ni que en broma ni que por un error involuntario suban fusiles y digan que nos tienen que matar y fusilar a los peronistas no es broma señor presidente ahí en el congreso quizás todos lo tomamos en gracia a este señor y usted mismo lo llamó a ponerse en orden pero me parece una falta de respeto a quien le habla y un montón de representados que estudiando educación cívica de chico y habiendo leído los peores años y oscuros de la Argentina convivamos en este congreso con una persona tan poco democrática o antidemocrática y bueno lo quería comentar y celebrar esta moratoria que es una herramienta más de auxilio donde todo el gobierno que incluye usted y el presidente Alberto Fernández le brinda una herramienta a las pymes para que puedan sobrevivir muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Miguel Nani diputado Nani en el uso de la palabra ¿me escucha señor presidente? lo escucho alto fuerte y claro bueno muchas gracias miren mañana vamos a empezar el mes 8 de este año en 4 meses se termina el año que bueno que empecemos a encontrar estos puntos de encuentro para salir de la crisis y es muy bueno que nos pase esto porque cuando esta crisis comenzaba cuando comenzamos a caminar esta crisis y esta pandemia los argentinos que somos fanáticos de las antinomias para no perder ese hábito nacional fundamos fundamos una más que era la pandemia o la salud la salud o la economía mejor dicho y también me acuerdo que cuando comenzaba esta crisis era el propio presidente que trataba a los empresarios de miserables y me parece tengo la convicción de que no es miserable un empresario que no puede pagar los impuestos porque su rentabilidad no le da son miserables los empresarios que habiendo percibido los tributos se quedaron con la plata de los trabajadores y la reinvirtieron en otras empresas ellos son miserables y muchos de ustedes hoy quieren salvar a esos empresarios les decía que tenemos que ir al rescate por supuesto de los empresarios que están asfixiados por la crisis apremiante y que arrastra esta inercia de la pandemia que no podemos terminar de salir porque lo único que hemos hecho en estos ocho meses es ver unifocalmente únicamente la salud me parece que este parche que es una moratoria es un parche desesperadamente necesario pero tengo la sensación que es un parche que se inserta sin sentido que se inserta y que al gobierno le está faltando un plan una mirada sistémica y digo que le falta una mirada sistémica porque en el mes ocho a cuatro meses de terminarse este año no tenemos un presupuesto tampoco tenemos miren la ironía una ley nacional de emergencia turística ya la tenemos la mayoría de las provincias turísticas del país tenemos una ley provincial no la nacional necesitamos una hoja de ruta y necesitamos parámetros y saben por qué necesitamos parámetros porque con parámetros ponemos límites y con límites sabemos a qué atenernos sabemos a qué atenernos los gobernantes y los gobernados para que no haya arbitrariedad como la que quieren filtrar hoy en algún momento nosotros tenemos queremos no dar impunidad a nadie queremos rescatar a las empresas tenemos el enorme dilema de elegir si rescatando las empresas también tenemos impunidad en definitiva señor presidente lo que queremos es un plan no queremos parámetros muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Nobel papá de Pedro creo Itaí Hackman gracias presidente así es orgulloso la verdad que estoy un poco preocupado en cómo hemos ido degradando el debate de hoy en los inicios el diputado pastor y el diputado de la espina intentaron ofrecer argumentos críticas al proyecto que estamos debatiendo y luego se fue reduciendo a un solo planteo a un solo punto a un solo artículo en un tono monocorde donde todos dicen y repiten exactamente lo mismo en todas las intervenciones que creo que distorsiona la naturaleza de lo que estamos discutiendo entonces yo quiero retomar un poco porque estamos discutiendo cómo ayudar a las empresas en una situación económica gravísima con un gobierno que cuando asumió se fijó como objetivo de su política tratar de sostener y ayudar a las empresas en la Argentina situación que obviamente se hace más relevante en el marco de la actual pandemia y en donde la crisis que tienen las empresas al riesgo no tiene que ver solamente con una crisis económica con una fatalidad sino que tiene que ver con el resultado de una política que se explicó al inicio una política económica de tasas de interés incompatibles con la inversión productiva de política energética y tarifaria que impactó en el lleno del costo de las empresas de caída del salario real y del consumo y la demanda que explica por qué como dijo el diputado Heller en la Argentina en los últimos cuatro años cerraron 25.000 empresas digo todo esto para contestar algunos argumentos que señalaron que este proyecto tenía un sesgo anti-empresa y que el gobierno tiene un sesgo anti-empresa que es notable es una idea recurrente que hay una parte del sistema político en la Argentina que cree que los gobiernos nacionales y populares son gobiernos anti-empresas que es notable porque cuando ellos gobernaron en la Argentina cerraron casi 25.000 empresas y antes se fundaron cientos de miles de empresas es notable cuando gobiernan fuerzas políticas supuestamente anti-empresa se crean cientos de miles de empresas cuando gobiernan fuerzas políticas pro-empresa cierran 25.000 empresas nosotros claramente no somos anti-empresa al contrario queremos que existan la mayor cantidad y diversidad de empresas en la Argentina porque una de las cosas que sucede cuando hay grandes crisis económicas es que las pequeñas y las medianas empresas que no tienen espaldas financieras sucumben y se eleva el nivel de concentración económica que es uno de los grandes problemas estructurales que tiene la Argentina no somos anti-empresa pero tampoco somos empleados de las grandes empresas acá se ha dicho que el proyecto tenía un contenido discriminador hacia las grandes empresas que es notable obviamente el proyecto tiene un sesgo en favor de las pymes y las medianas empresas como toda la política económica y tributaria que se hace desde el Estado Nacional y está muy bien que así sea pero no podemos desconocer que en la Argentina tenemos un stock de riqueza dolarizada en el exterior equivalente al Producto Bruto Interno de un año en la Argentina que un grupo un puñado de empresas y de individuos protagonizaron el proceso de fuga de capitales más intenso de la historia argentina que explica en parte la crisis del sector externo que estamos atravesando entonces obviamente cómo no vamos a tener elementos de caducidad para evitar que grandes empresas utilicen la moratoria para timbiar el contado con liquidación o para repartir utilidades y dividendos entonces a mí realmente me preocupa me da la sensación que lo que ha pasado termino es que hay una decisión política de oponerse y que se ha ido buscando excusas porque la verdad es que el presidente de la comisión de presupuesto ha abierto el proyecto ha incorporado muchas de las demandas pero hay una decisión política de oponerse que tiene sentido cuando vimos lo que pasó ayer como decía el diputado Germán Martínez cuando frente al informe del jefe de gabinete lo que hubo es una catarata de adjetivaciones insultos ofensivos al jefe de gabinete cuando vemos lo de hoy cuando vemos lo del proyecto de reforma a la justicia donde es no sé de qué se trata pero me opongo y la semana que viene tenemos otros proyectos importantes para tratar vinculados al tema deuda ampliación presupuestaria honestamente cierro me preocupa que esta sea la actitud de la oposición legislativa en la Argentina la Argentina necesita que trabajemos juntos en unidad y con responsabilidad en otros ámbitos se logra en ámbito legislativo no se está logrando ojalá que en los próximos temas que tengamos que debatir la actitud sea diferente invito a los señores miembros de la oposición a reflexionar sobre esto gracias presidente gracias diputado papá de Pedro en el uso de la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra gracias señor presidente voy a aprovechar continuar con el discurso del diputado precedente a ver si podemos cambiarle un poquito la onda la verdad que yo arranqué la sesión muy contento votamos por unanimidad de una ley de quiebras que apunta a resolver problemas de la empresa argentina frente a la pandemia y la crisis profunda que tenemos y los tiempos que se vienen votamos la ley de conocimientos juntos ahora me pregunto y es pregunta retórica a título de qué a título de qué y para qué vino Cristóbal López a parar al Congreso de la Nación qué necesidad con la moratoria estamos de acuerdo con el presidente de la comisión con el diputado Pastor y el diputado a la espina trabajamos se le incorporaron temas a la moratoria nosotros pusimos un tema muy fundado muy fundado acerca de la inconveniencia ética la señal que significaba incorporar este caso porque si el jefe de gabinete y el presidente dicen que es prioritario y esencial para enfrentar los tiempos que vivimos que trabajemos juntos que nos vean juntos cuánto hay qué necesidad hay de sostener esto que a nosotros nos parece inviable por qué optan por favorecer a Cristóbal López en un proyecto absolutamente inviable en vez de tener a toda la República Argentina representada en el Congreso de la Nación votando juntos una moratoria que podemos tener algunos aspectos de diferencia pero absolutamente menores es una opción la que hace entonces a mí me parece señor presidente que este es un buen momento y ahora los miro no puedo mirar a los que están presentes somos muy pocos a los que están en su casa están acompañados yo no no vengo a reprochar ni a condenar me parece que sería prematuro estamos trabajando estamos dialogando podemos buscar formas de encontrar una solución yo vengo a reclamar una reflexión a que piensen que eso que muchos participantes del frente de gobierno dicen que es una virtud que es el disenso se animen a ejercerlo acá se animen a decir es una locura lo que estamos haciendo por un artículo le estamos impidiendo a la sociedad argentina tener la imagen de todas las fuerzas políticas trabajando juntas en función de un mismo objetivo yo les pido que nos animemos a eso porque si no lo hacemos esta ley se va a llamar como no queremos que se llame y nosotros tenemos dos formas de salir de aquí tenemos la forma de salir con orgullo o con vergüenza y hoy cada uno de ustedes yo estoy acá está en su casa yo he tenido la experiencia personal de votar en contra de mi bloque en alguna oportunidad ni siquiera los invito a que nadie vote en contra de su bloque los invito a que primero retiren ese artículo que evita que el congreso tenga una posición uniforme retiren el artículo 11 es un pedido no es una condena ni es una denuncia segundo pedido a los que están inseguros a los que tienen dudas anímense a ejercer el disencio y no voten el artículo 11 que salga la propuesta mayoritaria y que ese voto no salga quien gana y quien pierde si se aprueba el artículo 11 el primero que pierde es el congreso en su incapacidad de diálogo nosotros incapaces de resolver los problemas que nos creamos a nosotros mismos quien pierde la sociedad que está dando malos ejemplos quien gana no me importa no condeno no es el momento de condenar estamos debatiendo estamos discutiendo somos diputados y diputadas de la nación que estamos en condiciones de cambiar las cosas que esta noche sea una noche de orgullo y no una noche de vergüenza gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Vivero gracias señor presidente que va a adelantar mi voto diputado no está saliendo su voz a ver sí me escucha ahora sí diputado ¿me escucha? ahora lo estamos escuchando pero no tenemos en primer lugar ratificar a ver a ver si ahora si lo escucho las palabras en primer lugar ratificar el acompañamiento a esta ampliación de la ley 27.541 de solidaridad social moratoria realmente importante porque ya en su momento los alcances de aquella ley eran absolutamente necesarios en cuanto a el país en cuanto a la situación que estaban padeciendo millones de argentinos con el 40% de de con 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 lo cual esta ampliación de la moratoria lo que viene es a garantizar la conexión ahora me escucha mejor señor presidente lo escuchamos muy bien ahora en cuanto a los alcances de esta ampliación de la moratoria como le decía me parece que es absolutamente necesaria porque ya en diciembre cuando sancionamos el impacto de la crisis económica generada por las políticas del gobierno anterior fueron absolutamente dramáticas y en este contexto es necesario y oportuno porque la pandemia vino a exponer de manera descarnada el impacto y el resultado de esas políticas absolutamente judiciales para el pueblo argentino ratificar que esta medida que va a beneficiar entre 29.000 y 34.000 contribuyentes neuquinos es un elemento absolutamente necesario refinanciar las deudas y refinanciar los alcances en materia impositiva en materia sobre todo de seguridad social y neuquinos y que me parece que tiene que ver con un conjunto de medidas que el Poder Ejecutivo está impulsando y que van a ser absolutamente necesarias en este marco de reactivación necesaria de la que va a tener que tener como principal eje el cuidado sanitario la protección sanitaria que ahí hay una apuesta muy grande me parece llamado muy necesario al cuidado colectivo a la conciencia solidaria la segunda cuestión un estado presente un estado que ha cuidado y que ha atendido obviamente que nunca son suficientes la magnitud de la crisis las distintas medidas que se llevan adelante pero que realmente podamos profundizar y sostenerlo me parece absolutamente destacar y haciendo honor a este planteo que hacen muchos de hablar de desastrerías yo quisiera hablar de los guantes que no han pasado incluso por este congreso nacional guantes blancos que han permitido por ejemplo una condonación escandalosa de deuda del correo argentino a favor de la familia macri tarifas para la fuga de capitales de los grandes empresarios propietarios de un sistema absolutamente deficitario guantes blancos para copar y proponer y generarle negocios a los amigos del expresidente macri y guantes blancos sobre todo para generar absolutamente todas estas políticas que expresar mi solidaridad a mi vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanentemente atacada permanentemente vendeada por zona que le hizo enorme daño al pueblo argentino y que ha dejado al pueblo argentino en bancarrota y tiene la caradurez de expresarse de manera despectiva con nuestro país desde Europa muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Javier Campos muchas gracias señor presidente tratando de ser breve bueno claramente una moratoria no es más que la aceptación por parte del estado de que una situación tributaria y económica es crítica y que las cuentas no cierran para los agentes económicos yo creo que eso está claro para cualquiera que lo quiera ver y en este caso con la pandemia mal podría el estado que manda a cesar las actividades económicas a la vez pretender continuar cobrando impuestos sobre esas actividades así que adelanto mi total apoyo a la moratoria claramente quiero dejar claro igual que mis compañeros de bloque y de bancada mi total apoyo a la moratoria para que nadie se confunda pero muy distinto es a mi manera de ver la pretensión de incluir por primera vez en la historia tributaria argentina a empresas quebradas sin continuidad en la actividad señor presidente se habla de 100 millones de dólares listos para el cobro por parte del estado en estas quiebras me pregunto no se necesitan fondos para atender la pandemia señor presidente también está el fisco como para abrir mano de ese cobro en este momento esto es ético en este momento que todo el mundo está sufriendo que el estado tenga 100 millones de dólares listos para el cobro y que no los cobre esta ley tiene por lo tanto señor presidente un lado ético evidente que debe cumplir por ello por ello voy a solicitar señor presidente introducir modificaciones de manera que no puedan ingresar a la moratoria deudas de impuestos al juego o a los combustibles si eso no ocurre hoy señor presidente me convenceré lamentablemente que existe una propensión de la política argentina a eso que también describió un conocido varón del conurbano bonaerense la semana pasada él dijo se usan ambulancias bienes del estado quiero aclarar para actividades ilícitas y yo político tengo después que cubrirlos esto me recuerda que hace un tiempo algunos vivos quisieron quedarse con una imprenta de papel moneda y hubo políticos diputados y senadores que tuvieron después que cubrirlos cuando en realidad nada tenían que ver con ese ilícito hoy la cosa parece ser así nos quedamos con los impuestos que reteníamos de la gente que cargaba combustible en nuestras estaciones y ahora los políticos amigos deben cubrirnos con leyes hechas a medida señores diputados no tienen por qué hacer eso no lo hagan por favor señor presidente que no sea este parlamento quien vuelva a cubrir actos ilícitos muchos se llenan la boca con la idea del estado presente y que con la política y que la política es la herramienta idónea para transformar la realidad si votan esto la política será sin duda la herramienta idónea para transformar la realidad pero claramente para transformarla para peor no para mejor señor presidente señor presidente ya tenemos demasiados problemas los argentinos demasiadas angustias como para tener que aceptar una aceptar más de este tipo de cosas no tenemos por qué aceptarlas saquen por favor el artículo 11 y nos vamos a abrazar todos en el consenso de una ley votada por consenso es un solo artículo y un solo empresario parece mentira por favor sáquenlo por favor que la política no sirva nunca más para cubrir este tipo de cosas muchas gracias señor presidente gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado eduardo valdés acá ahora sí me escucha presidente perfectamente eduardo gracias yo creo señor presidente que hoy es uno de los días más importantes del parlamento argentino al menos desde cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre porque haber sancionado o haberle dado media sanción a esta ley que permita evitar la quiebra de las empresas en en medio de la pandemia y aprobarla por unanimidad es un modelo a seguir es un modelo que yo creo que me gustó mucho que el presidente Alberto Fernández desde que comenzó la pandemia el 19 de marzo que se decreta la primer cuarentena junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof y los 23 gobernadores de todo el país deciden trabajar juntos y juntos tomar la decisión yo siempre digo que Alberto Fernández me sorprende a mí porque construye decisiones construye con otros no toma decisiones no es poca la diferencia y les quiero decir que me hubiera gustado también votar por unanimidad esta ley esta moratoria que también acuden en la emergencia de la pandemia y yo le quiero decir a Suárez Lastra que lo convoca a que vote este artículo 11 que se va a sentir muy bien votándolo porque él es abogado igual que yo y nosotros estudiamos los principios elementales del derecho que nadie puede ser condenado sin juicio previo y en el caso que por más que se mediatice y se estigmatice tanto en los medios de comunicación el nombre de Cristóbal López Cristóbal López ni Fabián de Sousa han sido condenados en nada Cristóbal López y Fabián de Sousa están hoy en juicio oral señor presidente Cristóbal López y Fabián de Sousa habían sido liberados por la sala primera por unanimidad de la Cámara Federal esos jueces de la Constitución y del Senado que eran Ballestero Fará y Freiler a quienes el presidente de Macri decidió perseguirlos como también persiguió a Ramos Padilla y anunció de que ya nos hizo mucho y mañana le vamos a pedir que salga que se vaya del Consejo de la Magistratura y efectivamente fue su brazo Juan Bautista Maíques que también era el carcelero el que cuidaba el que pinchaba en las cárceles para escuchar que decían los presos los que ejecutaron esa medida y sabe que entonces ahí pudieron meter a los jueces por decreto a Bruglia y a Bertuzzi sacando a los jueces de la Constitución y oh sorpresa esos tres jueces estamos hablando de Ballestero de Freiler y de Farah eran justamente los mismos tres jueces que habían ratificado el procesamiento en doble instancia por escuchas ilegales al presidente al entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mauricio Macri que entre otros había espiado a su hermana mayor en esta nueva aparición de escuchas de espionaje ilegal en Lomas de Zamora aparece su hermana menor lo que a mí no me cabe duda de que el que mandó espiar no es ni Arribas ni Magdalani ¿Puedo ir redondeando? Sí no, espere un segundito pero le quiero decir al diputado Suárez Lata ¿sabe por qué? porque yo tengo orgullo de votar este once ¿sabe por qué? porque mire le voy a mostrar una cosa en el juicio oral y público en el mes de agosto del 2019 mientras gobernaba Mauricio Macri la pericia de la Corte Suprema de Justicia vio lo que dice miren dice que desmiente a la fin en el juicio de hoy combustible ya está presidente el tiempo dos mil dos mil diputados de los ocho mil millones de los ocho mil diputados le puedo pedir que redondé que redondé que redondé que redondé que redondé que redondé silencio por favor diputado le puedo pedir que redondé si no me va a ver obligado a cortar las palabras cosas que no quiero hacer no se van muchas gracias señor presidente gracias diputado me ponen nervioso cuando decimos la verdad silencio por favor tiene la palabra el diputado Petri gracias señor presidente señor presidente nosotros vamos a cumplir con nuestros compromisos que asumimos cuando nos tocaba hacer gobierno y que le reclamamos a la oposición de aquel entonces de buscar el diálogo de buscar los consensos de apelar a la racionalidad a la hora de encontrar denominadores comunes y más en estos momentos de dificultad que atraviesa la Argentina no nos van a encontrar intentando voltear de hecho sesiones como ocurría en diciembre del 2017 o incitando a la violencia y a la toma del congreso y hablando de que es ser un día peronista muy por el contrario nos van a encontrar debatiendo no como hicieron muchos de los que están sentados hoy en las bancas o desde sus casas telemáticamente que no nos daban cuorum ni siquiera para un cuarto intermedio ni nos votaban un cuarto intermedio pero yo solamente les pido una cosa después de escuchar hacer al jefe de gabinete y de escuchar muchas alocuciones en donde hablan de la pandemia económica que se vivieron los últimos cuatro años y de la pandemia que se vive sanitaria desde el mes de marzo y lo que les voy a pedir señor presidente es que se hagan cargo que se hagan cargo de haber gobernado de 37 años de vida democrática de este país 25 años la república argentina que se hagan cargo que los últimos 30 años gobernamos solamente 6 años y el resto los gobernó el justicialismo en cada una de sus vertientes con Menem durante 10 años con el kirchnerismo durante 12 años con Dualde durante 2 años y ahora llevan ¿sabe qué señor presidente? llevan 8 meses de gestión en donde los primeros 4 nos echaban la culpa a nosotros que gobernamos 4 años y que asumimos la responsabilidad que nos tocó claro está asumimos pero no nos entregaron un país como Suiza nos entregaron un país con 32% de desocupación nos entregaron un país endeudado la deuda no nació con el gobierno de Cambiemos nació mucho antes nos entregaron un país sin estadísticas entonces yo lo que les pido por favor al justicialismo que alguna vez en la vida se haga cargo y que no piense que nació desde un reposo y que viene a fundar la Argentina que se hagan cargo de la falta de un plan económico que se hagan cargo de la ausencia de un presupuesto que se hagan cargo de los errores de la intervención de Vicentín que se hagan cargo señor presidente de la liberación de los presos que se hagan cargo de la subestimación inicial de la pandemia y también a partir de la subestimación inicial de la pandemia de esta cuarentena eterna que nos hacen sufrir por el error de cálculo que se hagan cargo señor presidente de la reforma judicial que no viene a cerrar los sótanos de la democracia sino que los viene a ampliar con jueces subrogantes porque la conocemos muy bien que se hagan cargo de haberle congelado los haberes a los jubilados de suspender la movilidad jubilatoria señor presidente cuando dijeron que le iban a ampliar un 20% le iban a aumentar a los jubilados con el pago de la LELIC y no hicieron nada de eso que se hagan cargo señor presidente de vaciar la heladera de los argentinos cuando dijeron que en definitiva le iban a llenar y ahora ponen un impuesto a la leche que se hagan cargo de los desaparecidos en democracia señor presidente del ciberpatrullaje y de la discapacidad en el reparto de fondos no vuelven a agonar con el artigo que se someten a las provincias señor presidente le pido al judicialismo que alguna vez en este país se haga cargo señor presidente de este tiempo hacete cargo gracias diputado tiene la palabra el diputado Ignacio Torres gracias señor presidente voy a hacer uso del minuto de yapa que me concedió el diputado preopinante y quiero aprovechar este tiempo que tengo para hacer hincapié en algo que algunos relativizan pero para mí es muy importante y tiene que ver con el mensaje que hoy le estamos dando a la ciudadanía desde el Congreso no estamos votando una ampliación de una moratoria más no estamos votando un proyecto de ley más sino que estamos votando una iniciativa parlamentaria que promueve el presidente de la nación Alberto Fernández y que pone en relevancia entre otras cosas cuál es la cultura tributaria que promueve y que premia el gobierno nacional digo esto porque un dirigente oficialista de mi provincia dijo hace pocos días con Sorna que en este contexto de pandemia puede pasar caminando un elefante blanco por el Congreso y nadie se va a percatar porque la gente tiene la cabeza en otra cosa déjenme decirles que a este elefante blanco lo están mirando toda la Argentina millones de contribuyentes están pendientes de lo que hoy se vote en este Congreso le estamos hablando a esos laburantes que se levantan temprano y tienen que trabajar de lunes a jueves solamente para pagar impuestos a esas micro pequeñas medianas y grandes empresas que haciendo las cosas bien no pueden trabajar a su máxima capacidad instalada por la presión fiscal que tienen de una matriz esencialmente regresiva que apunta al trabajo a la producción y que atenta contra el desarrollo de nuestro país y que muchos dudan hoy de si en la Argentina se puede crecer haciendo las cosas bien a ellos les estamos hablando y lamentablemente la respuesta del presidente de la nación con este proyecto es que la cultura tributaria que promueven es la de los vivos que los vivos a la corta o a la larga siempre terminan ganando en la Argentina que quienes no pagan impuestos para apalancarse y comprar empresas funcionales a los gobiernos amigos terminan ganando en la Argentina eso es lo que no queremos más no queremos más empresarios prebendarios del Estado funcionales a la corrupción señor presidente no queremos más amigos del poder con privilegios y lo digo con dolor porque yo vengo de una provincia de la provincia de Chubut que lamentablemente ha sido cantera de algunos de los actores de poder más corruptos de los últimos años de historia en la República Argentina y eso a los chubutenses nos avergüenza nos indigna y bajo ningún punto de vista vamos a permitir que nos pidan que nos acostumbremos a la corrupción tenemos que legislar para los que hacen las cosas bien tenemos que legislar para los que le están poniendo el pecho premiar a los que están haciendo lo imposible para no bajar las persianas y sostener el laburo para eso tenemos que legislar no para los vivos que se creen que por tener un gobernador amigo o un presidente amigo que les deba algún favor tienen derecho a condonaciones extraordinarias o a una moratoria hecha a medida no queremos perdidos la República Argentina señor presidente y no vamos a ser funcionales a la impunidad muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Martín Soria gracias señor presidente como todos sabemos la destrucción del empleo y del entramado económico productivo de la Argentina no arrancó con la pandemia mundial del virus hace cuatro meses atrás el país ya estaba en una situación crítica en diciembre pasado cuando nos tocó asumir con el país empobrecido estancado endeudado como nunca antes por eso mismo en diciembre pasado aprobamos la primer ley la ley de solidaridad social que ya contenía una moratoria pensada para las pymes las que sobrevivieron claro porque desde el 2015 al 2019 parece que se olvida de que con ustedes cerraron 25.000 pymes desde el último año 2019 más de 8.000 empresas cerraron en la Argentina según la AFIP a esa crisis profunda que heredamos se sumó hace cuatro meses atrás el extrayido de la pandemia mundial del COVID y el impacto es terrible profundizando aún más la caída de la economía y de la producción argentina y del mundo ahora por eso hoy nos tocó nos toca hoy darle el impulso necesario para que la economía y la producción argentina vuelvan a crecer después de la pandemia todos sabemos que no hay país ni mercado ni economía que puedan funcionar si los contribuyentes no pueden honrar sus deudas por eso hoy más temprano aprobamos la ley para suspender los concursos y las quiebras y ahora estamos tratando y vamos a aprobar esta moratoria que tiene por finalidad ayudar a más de 4 millones de contribuyentes desde monotributistas grandes empresas pequeñas con una deuda exigible de más de 540 millones de pesos y lamentablemente y esto hay que decirlo una vez más una vez más algunos intentan hacer hoy en esta noche ya una oposición totalmente irresponsable diciendo barbaridades tratando de sembrar un manto de sospecha acusándonos de que esta ley es un atraje a medida de alguna empresa o de algún empresario y una vez más señor presidente se vuelven a equivocar porque no todos no todos somos iguales señor presidente y no todos gobernamos como lo hicieron ustedes nosotros no gobernamos para beneficiar solamente a los empresarios disfrazados de ministros del mejor equipo de los últimos 50 años nosotros no gobernamos para los banqueros para los dueños del sector financiero para los primos y amigos empresarios energéticos nosotros no gobernamos para un puñado de privilegiados hoy señor presidente algunos hablan de que esta moratoria es una ley a la medida de una empresa vuelven a demostrar su irresponsabilidad en la que vuelven a caer porque no tienen argumentos señor presidente no tienen argumentos válidos para oponerse a una moratoria que va a ayudar a más de 4 millones de contribuyentes argentinos le quieren poner un nombre propio a esta moratoria y se olvidan de que esta moratoria es para todos también para el correo de la familia Macri también para la empresa Pampa Energía o Central Puerto para todos esta moratoria es para todos lamentablemente creo a esta altura que se van a seguir equivocando van a seguir sin entender nosotros no vinimos para gobernar para los amigos para los primos vinimos a gobernar para todos nosotros no vinimos a gobernar para algunos vivos para un puñado de privilegiados nosotros vinimos a gobernar para volver a poner a la Argentina de pie por eso estamos convencidos de lo que hacemos y de lo que votamos muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Benedetti muchas gracias presidente bueno creo que esta es una noche importante es una noche en la cual estamos abordando temas trascendentes creo que hay que rescatar esos 250 votos que se encolumnaron todos para avanzar en una de las necesidades que es modificar la ley de concursos y quiebras y en esta oportunidad presidente la verdad es que estamos todos de acuerdo en esta necesidad de una moratoria amplia de una moratoria generosa de una moratoria que excede a la realidad de nuestro país mire presidente yo quiero rescatar algunos conceptos del presidente de la comisión de presupuesto y de hacienda del diputado Heller escucha con atención y ha accedido a muchísimas planteos que hemos realizado nosotros también lo escuchamos con atención y yo escuchaba analizar en el contexto internacional cuánto ha sido la caída de los Estados Unidos y algún otro país en este sentido me parece que omitió hablar de las caídas en Europa donde España es el principal país que ha tenido caída de la actividad económica ¿por qué digo esto? porque hablan las claras que hay una actividad que es la actividad central de España que es la del turismo que necesita una atención especial esta atención especial la estamos reclamando porque en distintos lugares del interior del país y en particular de Entre Ríos la actividad turística es una de las más afectadas por esta pandemia global así que dicho esto presidente quiero hablar ahora de que coincidimos con que es necesaria una moratoria amplia coincidimos en términos generales creo que todos los discursos han estado en esa línea necesitamos rescatar la actividad económica la posibilidad de que las empresas puedan seguir trabajando de que se pueda superar esa deuda de 500 y pico de mil millones de pesos que hay con la FIP y en una manera que sea una manera dentro de la injusticia que son las moratorias que tenga algún tipo de razonabilidad lo que realmente presidente no podemos acompañar y creo que es el motivo de discusión es este traje a medida que está enmascarado en el artículo 11 este artículo 11 está posibilitando que amigos del poder puedan acceder a una moratoria que no va a resolver ya ningún problema de generación de empleo ni de actividad económica va a resolver en todo caso cuestiones particulares y digo esto presidente porque es muy importante que lo tengamos en claro mire la empresa no solamente sería un acto de impunidad a través de una ley sino que sería también arrebatarle a la justicia una causa de larga data y que ha puesto a disposición de los contribuyentes del fisco de la Argentina que es lo que debemos nosotros preservar algo así como 100 millones de dólares como se han dicho acá en varias oportunidades mire presidente creo que esto es muy importante este es el núcleo central por la cual nosotros no podemos coincidir en votar el proyecto de la mayoría este tema presidente tiene que ver este tema presidente tiene que ver con la necesidad con la necesidad imperiosa de que el pueblo de la Argentina tenga claro que si nosotros avanzamos con una idea que si nosotros avanzamos con una propuesta de este tipo realmente realmente vamos a estar invirtiendo aquello de Robin Hood vamos a estar haciendo Hood Robin digamos donde el Estado el Estado está tomando el Estado está tomando tiempo le pido por favor si puede ir cerrando ahora ahora diputado manera de la misma manera que el presidente Alberto Fernández hoy ha dado marcha atrás en una medida que está dando la justicia como Vicentín esperemos que se pueda lograr del bloque oficialista una acción en el mismo sentido muchas gracias gracias diputado tiene la palabra la palabra el diputado Ricardo Brullaile presidente antes una breve señor presidente el diputado Geder habla ha sido aludido quisiera poder hacer una aclaración diputado quiere hacer una aclaración gracias sí recién el diputado propinante con todo respeto hizo un comentario respecto a mi intervención quiero decirle que en mi intervención dije el virus asesta a la economía española un golpe sin precedentes con una caída trimestral del 18,5 la economía alemana sufre la mayor caída trimestral desde el inicio de los registros en 1970 digo porque él decía que no me olvidé de Europa no me olvidé de Europa no dialoguen por favor termine de aclarar solo traté de demostrar solo traté de demostrar que la el efecto de la pandemia era global y que incluso más allá de las distintas políticas que se habían tenido llevado adelante los gobiernos que tenían que ver con el cuidado de la vida el resultado económico había sido grave en todos los casos ha sido grave en Estados Unidos ha sido grave en Brasil ha sido grave en Chile ha sido grave en España ha sido grave en Alemania y por lo tanto hay que tener en cuenta que la decisión de cuidar la vida no es lo que ha generado el problema económico sino lo que ha hecho salvar vidas eso es lo único que quería aclarar gracias presidente gracias gracias diputado le voy a pedir encarecidamente a los diputados que no se desmuteen porque se pisa todo e intorpecen el trabajo de los taquígrafos así que les pido por favor ya estamos llegando al final de la lista de oradores mantengamos un orden tiene la palabra el diputado Ricardo Brullaile gracias presidente mire la verdad quiero agradecer enormemente la oportunidad de hablar y quiero felicitar al presidente de la comisión al diputado Heller la verdad que para para nosotros es muy bueno trabajar con el diputado con quien no coincidimos en muchas cosas pero el clima de respeto impera no solamente con el diputado impera en la comisión creo que justo no siempre estamos de acuerdo pero yo abogaría para que tengamos muchas más reuniones como sucede en presupuesto y muchas menos reuniones como las que vimos allá una agresividad enorme la gente que nos mira no lo ve bien presidente y yo tampoco quiero en primer lugar reconocer la decisión del presidente de la república de derogar el decreto 522 de intervención de Vicentín no por la empresa en sí sino porque es una decisión que iba a contramano de la justicia que iba a contramano de la constitución nacional e iba a contramano de la inversión privada solamente algunas reflexiones presidente en lo que se dijo queda claro que nuestro bloque y nuestro interbloque apoya ampliamente las moratorias apoyamos a todos los sectores lo que no podemos hacer es meter a todos en la misma bolsa no podemos meter en la misma bolsa a los monotributistas a los autónomos a las pymes a las grandes empresas con aquellas empresas que han tenido una apropiación indebida yo no voy a empezar a hacer nombres no me interesa pero si quiero fundamentar porque creo que es interesante fundamentar porque nosotros no acompañamos el artículo 11 podemos tener disidencia como se ha dicho anteriormente respecto al artículo 2 que en parte lo ha corregido el diputado Heller podemos tener disidencia respecto a la tasa de interés que en algunas cuestiones se ha solucionado y podemos tener visiones pero creo que el eje central es hablar de por qué el artículo 11 mire hay tres institutos y yo celebro que hoy estemos hablando de lo que es la pospandemia en cuanto a la ley de concursos y quiebras que se ha modificado pero hay tres institutos en esto que son los que imperan la ley de concursos la ley de quiebras y en esto tenemos empresas con continuidad y sin continuidad mire créame que el artículo 11 de la ley lo que hace en su redacción es de una enorme gravedad institucional porque pone en un pie de igualdad aquel contribuyente que no pudo pagar su monotributo aquel que no pudo pagar los aportes del formulario 931 aquel que no pudo pagar impuesto a las ganancias con quien tuvo una apropiación indebida de fondo y siquiera no hacemos una distinción presidente a quien ha tenido quiebra o conducta fraudulenta yo simplemente quiero decir que a la sociedad argentina le hace falta que nosotros trabajemos acorde a sus necesidades hoy tenemos una pandemia sanitaria y una necesidad enorme económica de trabajar pero creo que sentar estos precedentes de poner en un pie de igualdad aquel que no pudo pagar aquel que se apropió indebidamente de los fondos creo que es muy grave y permítame decir una sola cosa decían para no extenderme presidente 10 segundos más decían que esta ley tenía varias carácturas y daban algunos nombres así como no doy algunos tampoco voy a dar otros pero permítame decir una diferencia presidente nosotros no vamos a avalar y no vamos a votar el artículo 11 porque creemos que unos y otros si incurrieron en conducta fraudulenta no deben incurrir en la moratoria nosotros no lo vamos a votar en tanto el frente de todos si va a votar y va a acompañar esa anomalía muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que hay un orador más de los oradores individuales que hay un discurso de cierre del bloque oficialista del dictamen de la mayoría y que después se va a proceder a votar así que por lo tanto les solicito a todos que controlen su conectividad tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández gracias presidente estamos tratando una moratoria que en el caso de nuestra Córdoba que tiene 162.574 MIPIMES con certificado vigente que tiene entre ellos 152.211 microempresarios pero que también en esta moratoria va a incluir a grandes empresas que va a incluir a entidades sin fines de lucro que antes no pudieron sumarse a la moratoria es un universo que verdaderamente siente que este proyecto no es antiempresa yo hablo permanentemente con los empresarios y mire a un diputado dijo que estaba cargado de ideologismo yo querría que hubiera estado en las reuniones que estuve donde algunos empresarios sorprendieron me decían Fernández no vamos a tomar el último ATP porque viene bien la mano y preferimos y ahora que vamos a tener facilidades impositivas vamos a poner trabajo y hay empresas en mi provincia como las vinculadas a la metalmecánica maquinaria agrícola tractores madera que están ya tomando horas extras quiere decir que este esfuerzo porque es una parte del plan no es solamente una emergencia fíjese hasta el mes de junio presidente el gobierno nacional asistió entre crédito y asistencia a trabajo a la producción en 22 mil millones de pesos a los empresarios y a los trabajadores cordobés claro hay 350 empresas en proceso concursal lo que nos llama la atención es que ese proceso concursal se dio sobre todo en el anterior periodo incluso lograron que entrara en concurso una empresa que produce Fernet en Córdoba entonces cuando se quiere sacar del artículo 11 a las empresas quebradas o en concurso en realidad no lo entendemos quiero también algo que en la noche no se dijo la importancia de la modificación del artículo 15 yo le hago un llamado a todos los diputados que estamos de todas las provincias esta ley que vamos a aprobar invita a las provincias a establecer similares programas que el que estamos estableciendo esta noche hagámoslo todos diputados si estamos dispuestos a recuperar la producción y el trabajo últimamente presidente para terminar yo he visto en este debate que algunos dicen tienen tenemos que sentir vergüenza he sentido una competencia en la oposición a ver quien le da el título mañana a esos medios monopólicos que han venido mintiendo permanentemente y que no han dicho nada cuando las empresas PYME como algunos de los diputados que están ahí recorríamos los pasillos pidiendo la emergencia PYME ahí no se acordaban de la moratoria no había planes de AFIP recuerden que las 25.000 que cerraron muchas de ellas cerraron las cuentas bancarias también por los embargos preventivos de AFIP memoria memoria los empresarios también tienen memoria los trabajadores tienen memoria busquen el título del diario de mañana nosotros vamos a seguir trabajando para que la producción el trabajo sean los ejes de creación de la riqueza y no la especulación como en estos últimos cuatro años gracias presidente gracias diputado Fernández quiero recordarle a los diputados y diputadas que controlen y actualicen el sistema para no tener dificultades al momento de votar y también aclarar que de los discursos tradicionales de cierre de los bloques el único bloque que pidió discurso de cierre con una interrupción primero concedida en el cierre del presidente del bloque al diputado Leopoldo Moró así que vamos a hacer el discurso de cierre y vamos a pasar a la votación en general y en particular para hacer uso de la interrupción tiene la palabra el diputado de la interrupción no de los minutos que le concedió el diputado Máximo Kirchner tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró gracias presidente bueno voy a tratar de no eludir lo que obviamente parecía el aspecto más espinoso de esta discusión que es el famoso artículo 11 mire presidente obviamente que resulta inquietante cuando alguien dice que se está legislando a favor de una empresa ahora mucho más inquietante presidente es cuando se legisla en contra de una empresa ¿por qué digo esto? bueno porque hay una continuidad entre la posición del bloque mayoritario y lo que viene sucediendo o tuvo sucediendo con el gobierno de Macri ¿por qué está en discusión esto aquí hoy? hoy está en discusión esto presidente porque a medida que se ha ido avanzando en estos meses en el esclarecimiento de la persecución política y el sistema de espionaje ilegal más grande de la historia democrática de la Argentina con excepción de las dictaduras militares se ha ido descubriendo que el gobierno anterior desarrolló una política de demolición de esa empresa a punto tal que la mesa judicial la tomó como uno de sus blancos predilectos la discusión sobre esta empresa implicó entre otras cosas remoción de camaristas remoción de jueces libertad de los dueños de ese medio vuelven a la cárcel vuelven a la libertad vuelven a la cárcel con un presidente de la nación que decía que la cámara no había la cámara federal no había cumplido con los compromisos contraídos con un señor operador de la justicia como el señor Pipín Simón que dijo claramente que era una empresa que iba a sufrir una bomba neutrónica y entonces llevaron adelante la quiebra efectivamente pero la quiebra provocada por el gobierno esto es lo que hay que meterse en la cabeza fue una quiebra provocada por el gobierno que a través de un grupo de tareas de la AFIP que hacía espionaje fiscal en muchísimos casos junto con el espionaje de la AFIP el espionaje de la AFIP el espionaje de migraciones llevó adelante embargos ilegales de fondos suspensión de licencias comerciales de exportación e importación denuncias en todos los fueros penal penal económico contencioso administrativo inspección general de justicia medidas restrictivas de administración operativa y patrimonial todo esto se está empezando a probar en causas penales y no podemos pasar por alto esto presidente hace unas horas atrás un fallo de una jueza penal contrario a la petición del presidente para que no le examinaran el celular porque seguramente como ocurrió con el celular del secretario privado en el celular del presidente debe haber muchas cosas vinculadas al manejo que se hizo para llevar a esta empresa a la quiebra nos están diciendo que no podemos ignorar todo eso presidente la AFIP se constituyó en un acreedor hostil esta es la realidad y es más lo decía recién el diputado Valdés y no lo pudo concluir analizando esta red de espionaje y de persecución política nos encontramos con una resolución en la da judeco de una perita de la corte del año 2019 que en el juicio oral que es recién cuando el sinvergüenza de Ercolini le dio la posibilidad de ingresar al peritaje porque en primera instancia no aceptó el peritaje ¿qué dice la perita? que todo lo que había dicho la AFIP era mentira la perita de la corte la señora Feser María Leonora perita de la corte que todo lo que había dicho la AFIP era mentira que no existía esa retención de impuestos de combustibles además porque no podía existir por la propia naturaleza y del funcionamiento de esa empresa que no eran 8 mil millones la deuda dice la perita de la corte entonces ¿cómo vamos a eludir en el debate la realidad de esto? y después nos vengamos además con el cuento de que esta es la primera vez que se va a hacer una excepción yo era diputado presidente cuando en este recinto en el año 2003 se hizo la excepción con la ley de bienes culturales en favor de Clarín y es cierto mueve la cabeza el diputado es cierto que se opuso a la coalición cívica por supuesto se opuso ¿por qué? porque la coalición cívica cree que las cuestiones son solamente de carácter moral o inmoral de acuerdo a su propia a su propia definición de lo moral o lo de inmoral y tienen el derecho a hacer eso pero ¿saben qué pasa presidente? ¿por qué nosotros ¿por qué votamos a favor en aquel momento de la salvación del grupo Clarín? porque esos canallas son nuestros canallas no queríamos la internacionalización presidente del grupo Clarín porque nosotros no hacemos política por revancha no lo estamos haciendo en este momento no hacemos política por revancha y entonces señor presidente no solamente se votó no solamente se votó un tope del 30% les pido silencio diputado no solamente se votó a ninguno de ustedes se los interrumpió no se votó un tope silencio diputado no solamente se votó un tope del 30% para que no pudieran ingresar empresas internacionales sino que se votó algo más importante que lo que vamos a votar hoy ¿saben qué fue presidente? excluir a los medios del crowd es decir excluirlos de los que establecían la ley de quiebras en aquel momento así que no estamos haciendo nada nuevo y es más hubo diputadas y diputados que hoy van a votar en contra de esta norma que firmaron la promulgación de aquella ley entonces no seamos hipócritas presidente y termino con esto ojalá se pueda resolver este problema ¿saben por qué? hoy nos quejamos por 100 millones de dólares que supuestamente no va a cobrar el Estado nos vamos a quejar con lágrimas de sangre cuando haya que resarcir a esta empresa como hubo que resarcir a todo el mundo después de las dictaduras militares como ocurrió en el caso de la Conarepa o ocurrió en otros casos por apropiación indebida de bienes no hubieran hecho este desastre no hubieran ido a la justicia para llevar adelante procesos donde no había defensa en juicio donde había testigos falsos ¿por qué? porque ahora si estas empresas no resucitan nos van a ganar juicios que van a ser mucho más importantes en el Estado y vamos a tener que pagar mucha más plata y no la va a pagar ni Gercolini ni Pepín Simón ni Macri ni Manieto la va a tener que pagar el pueblo argentino gracias presidente gracias diputado Leopoldo Moró para el cierre de discursos quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que hagan la actualización del BPN para proceder a votar y reiterarles que cuando habla un diputado no se lo interrumpe nos guste o no nos guste lo que dice y así como respetar y pedir respeto digamos es una regla que muchas veces se repite el respeto es escuchar al otro cuando opina aunque opine distinto gracias tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner gracias señor presidente bueno llegamos a a esta ampliación de la moratoria que votó este congreso a fines del año 19 porque las condiciones económicas ya paupérrimas que tenía el país que sufrían argentinos y argentinas desde los más humildes de aquellos que trabajan en la informalidad o que no tienen trabajo hasta los que tienen trabajo comercios empresas habían sufrido de una manera muy dura las decisiones económicas y políticas del gobierno del ex presidente Mauricio Macri obviamente allá por esas fechas de diciembre nadie de los que estaba en esta cámara pensara como pensara pensaba que se podía avecinar esta pandemia que se podía avecinar sobre el mundo una enfermedad de este tipo y que generara las consecuencias que está generando y parece no dejar de hacerlo casi como que si el virus o la enfermedad se aprovechara de la omnipotencia que suele tener el ser humano a lo largo de su historia de creer que lo puede enfrentar y lo que uno viene viendo es que todos los días se empeora así que me parece muy bien que tratemos de de ver cómo rescatamos a miles de argentinos y argentinas que ven con desesperación como no pueden mantener el comercio abierto y que aunque lo puedan abrir no hay quien vaya a comprarle algo de aquellos que no saben si tendrá o no el trabajo que puede llegar a fin de mes no porque hay diferentes niveles de certidumbre la certidumbre y las incertidumbres son diferentes nuestras incertidumbres son una acá hay 257 diputados y diputadas que a fin de mes cobran sus salarios y que tienen grados de certeza mínimos en esa incertidumbre la mayoría de muchos argentinos y argentinas no obviamente que esta moratoria alcanza también a grandes empresas no solo a las que le ha gustado nombrar o ha escuchado nombrar durante todo el día en una falta de creatividad notable porque yo les recuerdo que así le hablaron a la sociedad durante 4 años en vez de ocuparse de las cosas que se tenían que ocupar y así fue el resultado del 27 de octubre del 2019 y la verdad que decir por un lado que se va a ayudar que se va a trabajar en conjunto y cada vez que hay una oportunidad hay una catarata de divagues e insultos bueno allá cada uno con lo que quiera expresar pero lo interesante aparte es que lo que uno empieza a ver es que aquellos que promovían el agotamiento lógico porque la sociedad está agotada también y lo que no tenemos que hacer es incentivar más aún ese agotamiento o esa cuestión opresiva que genera la incertidumbre económica o el estar encerrado no poder ver a los seres queridos es obvio pero cuando uno mira la tapa de este diario por ejemplo ve que por más que haya un presidente irresponsable que convoque a la sociedad a salir la economía se cae a pedazos de toda manera me voy a Estados Unidos porque sé que para algunos es la madre patria me podría ir a Brasil podría ir a Brasil y verlo a Bolsonaro y ustedes lo verán un claro producto un auto mediático nunca hubiera sido presidente de Brasil o Bolsonaro sin la ayuda de los propios medios de comunicación que hoy lo desfenestran todos los días obviamente todos ponen cara de yo no fui y las consecuencias las sufre la gente siempre pero a todo este tipo de consecuencias económicas los números de la caída de Estados Unidos los de España quisimos incentivar acá incluso mire usted ¿no? parte de esos grupos que hablan de la libertad que quieren romper las cuarentenas se llaman Argentina Despierta igual que a principio de siglo pasado en la Alemania en los inicios del nazismo el nazismo nace con una consigna que era Alemania Despierta coincidencias anacrónicas en el tiempo de unos y otros en diferentes continentes más allá de eso y de estas situaciones también como salimos de esta situación económica en la que estamos inmersos entonces uno por ahí ve que se reúne la CGT y AEA y uno está muy contento que se reúnan creo que tenemos que dialogar entre todos y que el diálogo también debe ser franco en una exposición de ideas pero hubo algo que me llamó la atención del diálogo de CGT y AEA aparte lo que fui que hicieron todo zoom desde su casa mientras le pidan a los trabajadores y a las trabajadoras que vayan a producir a riesgo de enfermar si hay que salir porque si no el país no produce algunos se quedan en su casa lo cual me parece bien aparte por la edad que tienen y es muy responsable pero una parte de ese comunicado que brindan ambas entidades dice que Argentina viene de muchas décadas de un mal desempeño económico y la verdad que si vamos por ahí creo que van a tener un gran error porque yo le preguntaría por ejemplo a Héctor Daer que me diga cuántos afiliados tenían el 25 de mayo del 2003 cuántos afiliados tenía el 10 de diciembre de 2015 y cuántos afiliados tenía su gremio el 10 de diciembre de 2019 o le preguntaría que se lo acá veo o a los otros gremios también cuántos afiliados tenían y ahí vemos realmente si es tantas décadas porque aparte en AEA dicen que fueron décadas muy malas económicas para la Argentina pero no es lo que refleja el crecimiento de sus empresas que no se pongan en el lugar de los que no se tienen que poner incluso uno puede observar década tras década 83 puedo decir Radio Mitre en los 90 Canal 13 2007 Multicanal Televisión del 2007 al 2015 nada y con el gobierno del ex presidente y ingeniero Mauricio Macri Telecom que hoy también fue incluida dentro de la moratoria para que vean que no nos guía ningún tipo de odio ni de rencor sino que realmente estamos preocupados por el destino de la Argentina de sus empresas desde sus empresarios y fundamentalmente de quienes trabajan en ellas de quienes trabajan en ellas que es lo que nos debe ocupar porque si esto lo escribieran esos millones de argentinos que han abierto y cerrado sus comercios o que viven en los barrios más marginales y populares y que son los que realmente aparte muchas veces sufren las peores de las inseguridades diríamos que en estas décadas por lo menos muchos de los que están acá no podrían tener esta referencia esto por un lado para aclarar y está muy bien y hay que insistir en el diálogo pero si el diálogo va a ser cuando uno ve y se habla de presión impositiva entonces uno va a los números y dice ¿cuál es la presión impositiva? ¿cómo se reparte la carga impositiva? y resulta que en la Argentina por ejemplo el año pasado el 48% de la recaudación fue producto del IVA y el 33% de ganancias pero cuando uno se meta dentro de ganancias ve que el 33% de ganancias está constituido por los salarios de los trabajadores que pagan ganancias el 24% por diferentes cuestiones y el 45% por las empresas ¿cómo puede ser que pague más ganancias un trabajador que alguna empresa energética que el año pasado pudo ganar entre 8.000 y 8.500 millones de pesos y por diferentes métodos de deducción como el ajuste por inflación que fue parte de la reforma tributaria de Macrismo terminan pagando cero y que los mismos que están todo el día en vez de hacer un acto de constricción y sentarse ahí al hogar como saben que lo hago constantemente hacerlo nos explicaran cómo es que funciona esto porque no se puede porque dijeron que no iban a pagar más ganancias y le metieron a la sociedad para juntar más votos pero después no supieron qué hacer y un gobierno en el 2015 que había dejado 950.000 trabajadoras y trabajadores pagando ganancias se duplicó en 2 millones al mismo paso que subió en la desocupación pero para peor porque pasaron muchas cosas y no voy a hablar y no voy a hablar de algunas situaciones que realmente que recién escuché a muchos hablar de moral como si el presidente al que siguieron a rajatabla incluso en el peor de los errores fuera Juan Carr no gobernó la argentina Juan Carr la gobernó Mauricio que es Macri 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 el de Sebel el que se lleva puesta a la Corte Suprema Macri el de Rucaus Macri el del Correo Argentino que incluso miren miren lo que serán las paradojas no le pagaba el Correo Argentino y cuando se hizo el blanqueo que este Congreso zancó y prohibió a los familiares vino modificado desde la Casa Rosada con un decreto me gustaría saber señor presidente cuántas veces lo llamaban desde Colombia esa noche para eliminar la provisión de los familiares la desesperación cuando llamaban de Colombia y lo peor de todo es que ingresaron en el blanqueo no le pagaron al Estado durante años y la plata la tenían para pagar el carón del correo lo que hicieron fue insolventarse eludiendo evadiendo impuestos y después armando un blanqueo para traerla de vuelta vamos a hablar de transparencia y moral tenemos un rato largo entonces creo que lo que hay que empezar es hablar todito no hay ningún tipo de problema pero podemos seguir podemos seguir porque algunos dicen planes de impunidad plan de impunidad el presidente que asumió procesado por escuchas y a los 5 días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todo fuera del sistema judicial y que lo primero que está atravesando ahora como denuncia nuevamente espionaje perdón no me quiero alejar de las cosas de la gente pero uno escucha y creo que si realmente están buscando un acuerdo no sé qué acuerdo están buscando realmente de sacar el país adelante porque siempre es esto porque ayer escuchaba decir al jefe de Interbloque que ellos habían sido una mejor oposición nos dejaron sin presupuesto en el 2010 de qué mejor oposición están hablando que fueron votaron el 82% móvil y la populista Cristina lo tuvo que vetar porque el Estado no podía y ustedes estuvieron cuatro años y no pusieron el 82% móvil porque hacen política de una manera irresponsable tratando de frustrar a la sociedad constantemente eso es lo que vienen haciendo pero para colmo mientras todo todo transcurría para no hacer eje en las moralinas de Macri nada vamos a ver qué dijeron vamos a ver miren esta tapa esta muy linda de Clarín los mercados ofrecen al país 67 mil millones de dólares y de récord en default terminaron irresponsables irresponsables porque aparte y déjenme creo que sí, sí, sí otra vez yo entro arriba la carretilla dale diputado diputado no puedo encontrar acá pero uno escuchaba en estos días a Raymond Claver que estará creo que no sé si lo ponían para el video decir que muy suelto de cuerpo el préstamo a la Argentina del Fondo Monetario Internacional había sido para que Macri ganara las elecciones le prestaron 44 mil millones de dólares para que ganaran las elecciones y la perdió y la perdió y la perdió le puedo asegurar que un intendente o una intendenta del pueblo más recóndito del interior si el Fondo Monetario le da ese dinero le gana la elección de punta a punta entonces más aún diputado a usted no le interrumpieron entonces más aún déjelo 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 no hay problema no hay problema entonces lo que podemos ver en estas cosas es como dijo Hans Kuhn que representa el Fondo de Inversión Greylock no vamos a hablar no estoy hablando de un compañero de una organización política territorial estoy hablando del dueño de Greylock que dice que el pago de los fondos buitres fue una decisión política del gobierno de Macri no un fallo judicial Greylock no el movimiento Evita Campos no nada Greylock la Greylock entonces lo que uno termina de ver en todas estas cosas es por qué suceden yo voy a recordar para que sepan porque no vi mucha gente que piensa que Macri se iba a fugar y la verdad que llamo a compañeras compañeros ciudadanos ciudadanas que crean eso para realmente desistir de eso creo que tiene todo el derecho a viajar con su familia por el mundo no tengo ningún tipo de problema porque aparte sinceramente después de todas estas causas que tuvo en la Argentina que miedo puede tener el expresidente que el poder judicial haga algo en la Argentina ninguno ninguno si así llegó presidente entonces no caigamos en esas cosas si creo que está haciendo lo que le gusta que es hacer turismo lo que uno puede ver con él es que es mucho mejor turista que presidente y creo que está muy bien que lo haga y que disfruta a su familia y a su pequeña hija y a su mujer no creo en el odio en esas cosas y hacer política de manera berreta me quiere un poco más pero por qué fracasa todo esto por qué fracasa 44 mil millones de dólares de fondo monetario para ganar una elección Greylock diciendo que fue una decisión política ¿saben por qué fracasa? porque aparte recuerdo cada vez que Cristina viajaba se fugaba tenía a la hija enferma y se fugaba no vi ningún diario poner eso es muy divertido pero no se fugó no se fugó y se quedó con la gente y perseguida por la justicia perseguida por los medios ¿saben qué? y sin el fondo monetario les ganó la elección y todavía no lo asumen y todavía no lo asumen y hay un discurso por el que quiero cerrar esto que es del 9 de diciembre vaya redondeando gracias señor presidente y disculpen por ahí por excederme un poco en el tiempo 9 de diciembre de 2015 plaza de mayo repleta y rebalzada por todos los lugares quiero decirles que yo también los escuché los escucho y los voy a escuchar siempre de otra manera no de cómo la escucharon a ella y pudimos escuchar todos sus audios ¿no? también divertidos por cierto y bastante predictivos respecto a lo que iba a pasar en la Argentina quiero decirle a todos y todas que el después de estos intensos 12 años y medio con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra y después de estos 12 años y medio con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra si alguien tenía duda el fondo monetario le puso 44 mil palos a Macri los títulos de los diarios ya se los mostré y medio de persecución y investigamientos permanentes lo que yo denomino el partido judicial si después de todo eso de tantos palos en la rueda de tantos golpes intentos de golpes destituyentes si después de tantos ataques persecuciones difamaciones y calumnias pudimos estar aquí dando cuentas al pueblo imagino que con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos cuánto podrán hacer los que tienen todos estos factores de favor y sabe cuánto pudieron hacer todos estos que tuvieron todos esos factores de favor en favor de la gente nada nada más humildad y tratemos realmente de ponernos donde tenemos que estar y los argentinos necesitan muchas gracias señor presidente gracias 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 diputado máximo kirchner se va a poner en consideración en general el dictamen de mayoría de la comisión de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se amplía la moratoria establecida en el capítulo primero del título cuarto de la ley 27 541 de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública orden del día 76 tiene la palabra la diputada Silvia Lospenato gracias presidente es para solicitarle al honorable cuerpo la abstención del bloque de juntos por el cambio en la votación en general de este proyecto nosotros queremos reafirmar que estamos absolutamente a favor de la moratoria y por eso hemos presentado un proyecto de minoría que por supuesto digamos como sabemos que no va a ganar porque van a obtener los votos y está muy bien que así sea todos queremos la moratoria entendemos que hay cuatro millones de argentinos que van a ser directamente beneficiados que esta es una política muy necesaria en este momento del país queremos además celebrar el trabajo que se dio en la comisión con el presidente Heller trabajando junto con los diputados Pastori Laspina y Oliveto de nuestro interbloque la incorporación del capítulo del contribuyente cumplidor nos parece que ha enriquecido el proyecto que fue una propuesta del diputado Romero y agradecemos la incorporación de ese artículo porque entendemos que si bien esta moratoria es la más necesaria probablemente de nuestra historia también es bueno que exista un premio para aquellos contribuyentes que aún en esta circunstancia tan difícil siguen haciendo el esfuerzo así que simplemente nuestra abstención es por los motivos que ya han expresado los distintos miembros que se expresaron por lo cual vamos a votar negativamente algunos artículos pero compartimos el espíritu y nos vamos a sostener sobre nuestro dictamen de minoría con su autorización presidente entonces este interbloque se va a abstenar sí dos cosas primero la autorización que tiene que dar el cuerpo en consideración la autorización para abstenerse resulta afirmativa y lo segundo quiero recordar que digamos en el sistema que utilizamos de manera remota la abstención es una categoría de voto con lo cual la idea de autorización del cuerpo que es algo que traemos de la costumbre de funcionamiento del cuerpo en pleno lo tenemos resuelto de esa manera transmitirle además al diputado Omar Félix antes de que me siga insultando que vamos a insertar que pidió insertar discurso y no le pude dar la palabra vuelvo a repetir se va a votar en general con la autorización de la abstención se va a votar en general el dictamen de mayoría con las modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión por el cual se amplía la moratoria ley 27 541 de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública orden del día 76 sírvanse marcar su voto tiempo aplausos 2 20 21 23 22 23 24 24 25 Gracias. Gracias. Mientras transcurra el tiempo voy a ir mencionando a los diputados a los que todavía no se les tomó el voto para que revisen la actualización, todavía tienen tiempo. Fernández Langan, Frade, Álvaro Gustavo González. Es la cara de cansado, diputado. Martialena, José Luis, Munier, Patricia, María Carla Piccolomini, Pablo, Torello, Andrés Sotos, Luis Petri. Recuerden sacarse el barbijo para que los identifique el facial. González, ¿cudo votar o no? ¿Lo hace habitualmente con lentes, diputado, el reconocimiento facial? Marti Arena, Torello y Frade. Gracias. 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 Mi voto es abstención también. Cerrado el tiempo, voy a tomar de forma verbal el sentido del voto de cuatro diputados que no fueron identificados por el sistema. Diputada Mónica Frade, el sentido de su voto. Abstención. Diputado Álvaro Gustavo González, el sentido de su voto. Diputado José Luis Marti Arena, el sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Diputado Pablo Torello, el sentido de su voto. Abstención, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Por secretaría se leerá el resultado de la votación en general del presente. 137 votos afirmativos, 3 negativos, 113 abstenciones. Resulta afirmativo, para la votación en particular, por favor, no nos apuremos, para la votación en particular, de acuerdo a lo charlado en las reuniones de labor parlamentaria, salvo para los artículos que va a indicar el diputado Laspina, vamos a hacer votación a mano alzada. Va a haber tres artículos en los que vamos a votar de manera nominal. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Gracias, presidente. Vamos a pedir votación nominal en los artículos 2 y 11, y en el artículo 8 vamos a pedir incorporar algunas modificaciones a ese artículo para poder acompañarlo. Muy bien, se va a votar de manera... Silencio, por favor. Se va a votar el artículo primero del tratamiento en particular, de manera, no de manera nominal, sino a mano alzada. Sírvanse a marcar su voto. Silencio, resulta afirmativo, se va a votar de manera nominal, con el celular, el artículo segundo... ¿Estamos habilitados ya o no? Sí, diputado González. Le voy a tomar nominalmente el voto en todas las votaciones, diputado, no se haga problema. Le pido que cambie el celular. Un segundo con modificaciones. Se va a votar... ¿Se va a votar ya? Presidente. ¿Tenemos sistema? Se va a votar en particular el artículo segundo del dictamen de mayoría. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. 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 Gracias. 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 Una aclaración. Gracias. Perfecto, si están aclarados todos los cambios no me preocupo. Diputado Heller, entiendo que la aclaración que usted pretende hacer que me avisa por WhatsApp está hecha desde el momento que dijimos, se va a votar en general con las modificaciones propuestas por el Presidente de Comisión al dictamen de mayoría, pero si usted quiere reiterarlo... No, 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 para que quede claro, porque son cosas que fuimos acordando con distintos diputados y diputadas de la oposición para que quede claro lo que estamos votando nada más. Por supuesto, pero si usted quiere vuelvo a rellenar. Confío plenamente, señor Presidente, está perfecto. Le valoro mucho su rigurosidad, pero estaba resuelto desde el momento que se plantea cómo se va a votar. Tiempo. Voy a pedir el sentido de voto de diputados. Alicia Aparicio. Afirmativo por el dictamen de mayoría. Marcela Campagnoli. Negativo, Presidente. Ana Carla Carrizo. Artículo 2. Mónica Frade. No la escuchamos, diputada. Mónica Frade. Negativo, Presidente. Ana Carolina Gailard. Afirmativo por el dictamen de mayoría. Jimena López. Afirmativo por el dictamen de mayoría, señor Presidente. Mónica Macha. Mónica. José Luis Martialena. Afirmativo, Presidente. Gracias, diputado. María Gisela Marciota. Afirmativo, Presidente. Estela Néder. Diputada Estela Néder. Afirmativo, Presidente. Está en el Webex. Diputada Estela Néder. Afirmativo. Gracias, diputada. Diputado, Pablo Torello. Negativo, Presidente. Diputada Alma Zapag. Voté, señor Presidente. Ah, le tomó, le tomó el voto después de... Después que recupere el internet. Le pido, diputada Zapag, si no le molesta reitenarme el sentido de voto para que no haya dudas. Afirmativo. Gracias, diputada. Por secretaría, se leerá el resultado del artículo segundo. 135 votos afirmativos, 116 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se va a votar del artículo tercero al séptimo, de manera manual, de manera por signos, a mano alzada. Se van a votar del artículo tercero al séptimo, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo octavo, tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Presidente, para las modificaciones, le cedo la palabra al diputado Pastori, por favor. Tiene la palabra el diputado Pastori. Sí, presidente. Me aguarda solamente un segundito porque tenía entendido que era el diputado Álvaro González el que iba a hacer la propuesta del cambio. Si usted le puede, por favor, consultar al diputado Álvaro González si tiene la propuesta, por favor. Bueno, quédese tranquilo, diputado Pastori. Tiene la palabra el diputado Álvaro González. Creo, creo... Le voy a pedir, diputado, que la próxima vez se pongan... No, lo que pasa es que el diputado Laspina se confundió y me tenía que haber dicho que me iba a hacer cargo yo de pedirle por su intermedio al señor presidente. Veo que el equipo está desordenado. Tiene la palabra el diputado Álvaro González. Ay, Dios mío. Para pedirle, señor presidente, por su intermedio al presidente de la Comisión de Presupuestos, en el artículo octavo, en el despacho de minoría, nosotros, en donde habla de la cancelación de deudas, tiene el 1.1, donde habla de 60 cuotas para los aportes personales con destino, bueno, tal cual lo dice el despacho. El 1.2, 120 cuotas por las restantes obligaciones correspondientes a los contribuyentes, minipymes, personas humanas, hasta ahí. Todo igual. Lo que le estamos pidiendo es agregar el 1.3, que dice 240 cuotas para las obligaciones comprendidas en la presente ley para las entidades sin fines de lucro, entes públicos no estatales y, en general, para las entidades comprendidas en los incisos B, E, F, G y L de la ley 2628, del artículo 26 de la ley 2628 de Impuesto a las Ganancias, modificatorias, texto ordenado 2019. Esto, básicamente, señor Presidente, es la posibilidad de terminar con un viejo litigio que hay entre las personas públicas no estatales y ahora incorporamos, de acuerdo a lo que dicen los distintos incisos de la ley 2648, mutuales, iglesias y una serie de cuestiones, si quieren se los puedo precisar, es la posibilidad que tienen de acogerse a esta moratoria y dejar de lado el litigio tal cual había ocurrido en el año 2010, cuando equipararon a las universidades y, por el decreto, no me acuerdo, ahora 814 del 2010, solucionaron este problema. De esta forma, se terminan los litigios y las personas públicas no estatales pueden ingresar a la moratoria. Muchas gracias. En uso de la palabra, el diputado Carlos Heller para... Si acepta la... No, no voy a hacer modificación, Presidente. No lo escuché, diputado, ¿me puede repetir? Sí, no vamos a aceptar la modificación, Presidente. Entendemos que 120 cuotas es más que suficiente y también la vida nos ha enseñado que en los próximos 10 años seguramente habrá posibilidad de volver a considerar esta cuestión. No aceptamos la modificación propuesta. Tiene la palabra el diputado Álvaro González. Presidente, tengo entendido que el trabajo hecho tanto por el diputado Laspina como por el diputado Pastori, en el entendimiento que cuando hicimos el despacho de minoría habíamos puesto específicamente este inciso en este artículo porque había un entendimiento, entendimiento que fue trabajado también con distintos asesores de la comisión. Ahora, si ahora no aceptan la incorporación, la verdad es que están cometiendo una injusticia. Acá hay un acto de absoluta equidad entre todas estas personas públicas no estatales, sin fines de lucro, que tienen la misma situación que tuvieron en su momento las universidades. a las universidades por un decreto en el año 2010 las equipararon y ahora me encuentro en el recinto que el entendimiento en el que habíamos llegado parece ser que no era tal. Le pido si puede reconsiderar la posición el Presidente de la Comisión de Presupuestos a los efectos de poder incorporar tal cual habíamos convenido. Diputado Geller en el uso de la palabra. Sí, vamos a ser claros. No sé de qué convenio me está hablando el diputado González porque en ningún momento nosotros hemos acordado esto. Esto es un pedido que está haciendo la oposición. Quiero decir que nosotros, de acuerdo al pedido que nos formuló la diputada Vallejo, hicimos una ampliación en los sujetos alcanzados, que voy a volver a leer, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones, entidades con reconocimiento municipal y que con domicilio propio y de sus directivos, fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social y directa, personas humanas y sucesiones indivisas que sean considerados pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos. Todo eso lo hemos incluido y todos esos tienen la facilidad de las 120 cuotas que están establecidas como el plan más largo que se está proponiendo. Lo otro es una propuesta de la minoría pero que no ha sido sujeto a ninguna negociación y no acepto que me digan que reconsidere algo que no fue considerado. Diputado González en el uso de la palabra. Le pedí al Presidente de la Comisión que reconsiderara lo que recién había dicho porque 240 cuotas son personas jurídicas no estatales que en la verdad tienen situaciones apremiantes y de esta forma podrían terminar con un litigio. Si 240 cuotas le parece mucho al Diputado Heller, no digo que yo haya hablado con él porque la verdad ya me curo en salud, la próxima hablo yo porque parece ser que cuando los representantes nuestros hablan en la Comisión y no le estoy echando la culpa al Diputado Heller si no hablaron con él, pero a mí me habían dicho que esto era un entendimiento que ya estaba resuelto. Resulta ser que no es así, no importa, le pido al Diputado Heller si podemos integrar aunque sean 120 cuotas, son entidades religiosas, les puedo leer quiénes son para que quede claro, si no parece que entidades religiosas, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación, instrucción científica, literaria, ganancias de entidades mutualistas, asociaciones deportivas y cultura física. Diputado Heller le está diciendo que sí en 120 cuotas, lo que pasa es que usted no lo está escuchando, están escuchando los chicos. No lo estoy escuchando. Por eso. Sí, diputado Heller, a ver, en uso de la palabra. Estoy diciendo que en lo que refiere a los sujetos alcanzados, a los que hace referencia al diputado González, no tengo inconveniente en ampliar, pero en las 120 cuotas, que es el plazo máximo que está previsto en este proyecto como facilidad de la moratoria. Lo que yo nunca escuché y no participé, y reitero, nadie habló conmigo de este tema de las 240 cuotas, que es una cosa que está en el dictamen de la minoría, que tengo aquí a mi vista, pero que no fue parte de ninguna negociación. Lo dejo absolutamente claro porque yo las cosas que acuerdo y las respeto, pero no quiero que me hagan aparecer acuerdos que yo no he hecho. Clarísimo, Presidente. Se va a poner en votación en el artículo octavo con las modificaciones propuestas, con las incorporaciones propuestas por el diputado Álvaro González, el dictamen de la mayoría se va a votar de manera a mano alzada. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo, se van a votar los artículos 9 y 10 del dictamen de la mayoría con las modificaciones propuestas por el diputado Heller en el dictamen de la mayoría. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo, se va a votar de Carac de manera nominal y con actualización del BPN, el artículo 11 del tratamiento en particular, le pido a los diputados que hagan la actualización mientras procedemos a votar. Ya está cargado el sistema de votación, tiempo. Gracias. 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 Les recuerdo a los diputados, los diputados... No, estoy viendo para ver quiénes se reiteran en el voto para hacerles capacitación, en lo del error del voto. Gracias. 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 Yo también tengo ganas de decir cosas. Gracias. Diputado Demarchi, diputado Ferreira, diputada Frade, diputado Higón, se va a pedir el sentido del voto de aquellos diputados a los que el sistema, o el teléfono no les identificó el voto. Diputado, diputada Marcela Campagnoli, para el sentido de su voto. Negativo. Diputado Gerardo Cipollini. Diputado Gerardo Cipollini. Cerrado. 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 Carlos Cisneros. Afirmativo, Presidente. Diputado Omar De Marchi. Orgullosamente negativo, Presidente. Sin calificativos, indique el sentido del voto, Diputado. Diputado Daniel Ferreira. Afirmativo, Presidente. Diputada Mónica Frade. Completamente negativo, Presidente. Diputado, Diputada Josefina González. Afirmativo, Presidente. Diputado Santiago Nicolás Higón. Positivo, Presidente. Diputada Ingrid Heter. Negativo. Diputado José Luis Martiarena. Afirmativo, Presidente. Diputada Graciela Navarro. Afirmativo, Presidente. Le mando un beso, Diputada. Diputado Luis Pastori. Negativo, Presidente. Diputado Pablo Torello. Negativo, Presidente. Negativo, Presidente. Voy a reiterar la solicitud del sentido del voto del Diputado Gerardo Cipollini. Pido la palabra, Presidente. Estamos votando. Estamos votando. Pido. Señor Presidente, pido la palabra. Pido. Cambio el sentido de mi voto. Estamos votando. Quiero cambiar el sentido de mi voto, señor Presidente. ¿Dónde está Cipollini? Diputado Martín Grande, aclare el sentido de su voto, por favor. Es negativo, no positivo. Negativo. Negativo. Muy bien. Gracias. Pero ¿y si está en Güevex? No, no está. No está en Güevex. No, se descolgó. No lo pueden enganchar, Presidente. Estaba adentro. No, que lo llame de la mesa. Vamos a hacer asistencia al Diputado Cipollini. Vamos a esperar dos minutos antes de leer el resultado porque es el artículo que va a tener el número de voto más ajustado y no queremos que ninguno utilice esto para ninguna cosa nonxanta. Así que le vamos a pedir al Diputado Cipollini que haga actualización y se contacte con mesa de ayuda. Diputado Enríquez, no es por teléfono. Que se contacte con la mesa de ayuda. Alcanza con que se conecte al Güevex. Gracias. 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 Mr. Presidente, se lo considera a ausente al momento de la votación al diputado Cipollini. Por secretaría se leerá el resultado. 130 votos afirmativos, 121 negativos, una abstención. Resulta afirmativo, se van a votar los artículos 12 al 18, de manera, por signos, a mano alzada. Resulta afirmativo, artículo 19 de forma, se comunicará al Honorable Senado. Para un apartamento del reglamento tiene la palabra la diputada Ana Carla Carrizo. Hola, sí, gracias, señor Presidente. Es para un apartamento del reglamento, usando el artículo 127, inciso 10, para que el cuerpo considere la incorporación al orden de sesión del orden del día número 62 del 14 de julio del 2020, que tiene un dictamen por unanimidad de legislación general, el expediente 1886 de 2019, sobre síndrome de Williams. Se va a votar el apartamento del reglamento, tal y lo solicitado por la diputada Carla Carrizo. Fue un acuerdo en labor parlamentaria. Y definido en el acuerdo de labor parlamentaria, a fin de incluir en el temario el expediente 1886 de 19, orden del día 62, le recuerdo a los señores diputados y diputadas que se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan, se va a realizar a mano alzada. Para su tratamiento sobre tablas se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes de los votos que se emitan. Se va a votar. Sírvanse señalar su voto. Resulta afirmativo. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Legislación General, recaído en el proyecto de ley por el cual se instituye el mes de mayo de cada año como mes del síndrome de Williams. Orden del día 62. Sírvanse marcar su voto. No, esto es, perdón, tiempo. Esto es nominal. Tiempo. Tiempo. Porque si no violamos el protocolo, entiendo que hay consenso para esto, pero violamos el protocolo si no lo votamos de manera nominal. En 30 segundos va a estar activando el sistema, diputado Kirchner, no se ponga nervioso. Tiempo para votar. Tiempo para votar. Tiempo para votar. Tiempo para votar. Gracias. 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 Tiempo. Diputado Brizuela del Moral para indicar el sentido de su voto. Diputada Marcela Campagnoli para indicar el sentido de su voto. Afirmativo. Diputado José Manuel Cano para indicar el sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Diputado Omar De Marchi para indicar el sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Diputado Daniel Ferreira para indicar el sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Diputada Mónica Frade para indicar el sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Diputada Ingrid Heter para indicar el sentido de su voto. Afirmativo. Diputado. Diputado José Luis Marti Arena para indicar el sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Diputada Navarro Graciela para indicar el sentido de su voto. Afirmativo. Diputado Francisco. Diputado Francisco. ¿Escucharon, no? Diputado Francisco Sánchez para indicar el sentido de su voto. Diputado Francisco Sánchez para indicar el sentido de su voto. Diputado Rodolfo Tailade para indicar el sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Diputado Brizuela del Moral para indicar el sentido de su voto. Ausente al momento de la votación. Diputado Gerardo Cipollini para indicar el sentido de su voto. Ausente a la hora de la votación. Diputado Francisco Sánchez para indicar el sentido de su voto. Diputado Francisco. Ausente a la hora de votar. Por secretaría se leerá el resultado de la votación. 249 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Para un apartamiento del reglamento tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Gracias, señor Presidente. Quiero solicitarle el apartamiento del reglamento para que podamos tratar en este recinto el expediente 3867 del 2020. Es un proyecto que tiene dos objetivos, primero declarar la más sentida preocupación por los tres meses de desaparición que lleva Facundo Astudillo Castro en el sur de la provincia de Buenos Aires, creo que en el día de ayer todos tomamos conciencia, al menos este recinto, de cómo afecta principalmente a la democracia la imposibilidad de que una persona desaparezca y no se la pueda encontrar. Hay una madre que lo está buscando desesperadamente y lamentablemente la carátula de la desaparición de Facundo es desaparición forzada de personas. La última vez que se lo vio fue en el retén de Mayor Buratovich en Villarino cuando fue detenido por la policía y entre las 15.30 y las 16 horas fue introducido a una camioneta perteneciente a la policía, una camioneta Hilux blanca y negra, así lo dicen los testigos más fuertes de esta causa que está llevando hoy el Juzgado 2 Federal de Bahía Blanca. La segunda cuestión que trata y el objeto que tiene este proyecto es la posibilidad que nosotros tengamos la posibilidad de conversar tanto con la Ministra, Frédéric, como con el Secretario de Derechos Humanos, Pietragala, en donde nos gustaría y queremos pedir la citación de ambos para tratar este tema, para conocer cuáles son las medidas adoptadas principalmente porque la policía bonaerense ha sido apartada de la investigación de este caso por ser sospechada de la desaparición forzada de Facundo y en realidad hoy está investigando la policía federal, así que en esa intervención y cooperación que hace la Ministra con la Provincia de Buenos Aires sería muy imperioso que nosotros tengamos esa información principalmente por el derecho a saber, el derecho a saber nuestro en relación a quienes representamos, que son toda la sociedad y los ciudadanos de cómo se está llevando adelante este caso. Y segundo, porque la desaparición forzada nos interpela a todos, nos interpela a todos los que representamos el Estado y en ese aspecto creemos que es muy importante tener la posibilidad de dialogar cada vez que sucede este hecho. Cuando hay violencia institucional, violencia de parte de las fuerzas de seguridad, aquellas personas que deben protegernos, en realidad no es ni una deuda con la democracia ni un problema sistémico, es un ataque a la democracia que todos debemos repudiar. Así que yo creo que en este punto no debemos tener grietas, sería importante que todos podamos acompañar este proyecto, sería una muy buena señal, un buen mensaje para todo el procedimiento de investigación que se está llevando y lo pongo a consideración de todo este cuerpo. Gracias. Quiero recordar que para los apartamientos, tiene la palabra la diputada, pero diputada, ¿usted va a pedir el apartamiento del reglamento o va a hacer una observación política primero sobre este apartamiento? Pero usted va a hacer una intervención, una aclaración política sobre este tema. Muy bien, tiene la palabra la diputada Paula Penaca. Ahí está. Gracias, Presidente. El planteo que tiene nuestro bloque en relación a este pedido de la diputada, entendiendo que por supuesto que la preocupación por Facundo es una preocupación compartida por nuestro bloque y entendemos que por todos los bloques que integran esta honorable Cámara y además también coincidiendo es que es importante que podamos generar un consenso frente a este tema para que la Cámara de Diputados pueda dar un mensaje. También consideramos importante dar un mensaje no solo a la sociedad, centralmente a la sociedad, pero también coincidimos en que a todos los diferentes actores institucionales que están involucrados en esto. Porque también creemos que tiene que haber celeridad, porque sabemos que hay una madre esperando respuestas por Facundo y porque siempre nos hemos preocupado por estos temas y siempre hemos acompañado los pedidos de justicia vinculados con los casos de violencia institucional y porque ahora mismo nuestro Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos también está acompañando a la familia porque sabemos de la preocupación de nuestro Presidente, que ayer nuestro jefe de gabinete contaba que estuvo en comunicación con la mamá de Facundo y por todo esto tenemos un proyecto presentado desde nuestro bloque que es el proyecto 3887 del 2020 y quisiéramos que en este apartamiento del reglamento este proyecto también, este expediente también se ponga en consideración, Presidente. Por eso quería hablar antes de la votación. Bien, perdón, pero no anda bien esto, ya es la segunda vez en el día que lo digo. Para una aclaración tiene la palabra el Diputado Nicolás del Cañón. Gracias, Presidente. Sí, nosotros presentamos también varios proyectos que tienen que ver con la declaración con respecto a la desaparición de Facundo Castro. También hemos presentado muchos otros proyectos que tienen que ver con este tema del gatillo fácil de la represión de la policía. Hemos pedido también interpelación de la Ministra de Seguridad, Sabina Federic, entendiendo que había un texto que podía resultar para los distintos bloques para aprobar una declaración de la Cámara con respecto a la desaparición de Facundo Castro. Propongo que se tengan en cuenta también nuestros proyectos y se avance en esa declaración de la Cámara por la desaparición de Facundo Castro. Tiene la palabra la Diputada Karina Banfi. Señor Presidente, a mí me gustaría conocer de qué trata el proyecto del oficialismo, no lo conocemos, y solicitaría también a la Secretaría que pueda dar lectura a los dos proyectos que estarían en tratamiento, o quizás tres. Nosotros hemos contemplado también en nuestro proyecto la nómina de otros expedientes que se han presentado en el mismo sentido, tanto en la preocupación por el caso de Facundo Bastudillo Castro, como la citación a la Ministra Frédéric y al Secretario Pietra Gala, en donde también se incorporan otros proyectos que están en tratamiento de otros bloques. Tiene la palabra la Diputada Paula Penaca. Quiero hacer una aclaración. Los proyectos no están acá, hay que bajarlos del sistema para darle lectura a cada uno de ellos. Si quieren, hacemos un cuarto intermedio de 15 minutos, le pedimos a la Secretaría Parlamentaria que baje todos los proyectos que hay alrededor de este tema del sistema, y una vez que se bajan todos los proyectos y se dan lectura a todos los proyectos, levantamos el cuarto intermedio en las bancas y seguimos. Yo, con mucho respeto, entendiendo la posición de la Diputada Banfi, de la Diputada Paula Penaca, del Bloque del Frente de Todos, del Diputado Nicolás del Caño, quiero proponerle a los diputados, y no es una moción de orden porque el Presidente creo que no puede reglamentariamente hacer mociones de orden, pero quiero proponerle a los señores y señoras diputadas, en el marco de la inteligencia política, de que todos estamos manifestando la preocupación alrededor del caso Astudillo, que lo que saquemos sea una comunicación de esta Honorable Cámara, planteando la preocupación y además poniendo en consideración para el tratamiento las cuestiones que cada uno plantea a los efectos de, digamos, ayudar a esclarecer y a dar certidumbre a la familia de Facundo Astudillo, y además a que cada uno asuma sus responsabilidades políticas y judiciales alrededor de este tema, que creo que es la preocupación de todo el sistema político argentino. Si les parece bien, para no tener que hacer un cuarto intermedio en las bancas, bajar, les propongo que ahora saquemos una comunicación de la Cámara alrededor de este tema y que mañana todos los bloques políticos manifiesten en la comunicación consensuada por esta Cámara. No sé si están de acuerdo. Diputada Banfi. En principio no podemos dejar de estar de acuerdo porque creo que el objetivo principal que nosotros buscamos es que todo este cuerpo pueda tener, se expida y declare justamente cuál es la posición con respecto a la defensa de los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Lo que sí queremos confirmar que una de las solicitudes que nosotros estamos haciendo es la citación tanto del Secretario de Derechos Humanos como de la Ministra Frédéric, que garantía, si podemos incluso conversar ahora, que haya un compromiso de que estas autoridades puedan citarse, ya que fueron citadas 7 veces en diferentes oportunidades y no sabemos y no entendemos por qué no se han puesto en consideración de la Comisión, por eso lo traemos esta inquietud a este cuerpo, para que lo podamos resolver entre todos, ya que la Comisión de Derechos Humanos no lo ha podido resolver. Diputada Penaca en el uso de la palabra. Diputada Camaño, no se ría. Gracias, Presidente. Quisiera hacer dos aclaraciones, Presidente. La primera, entiendo que la diputada propinante tiene conocimiento de que un proyecto de declaración no hace efectiva la citación de ningún funcionario, lo segundo que digo es que ninguno de estos dos funcionarios mencionados han sido citados, porque reglamentariamente para que esos funcionarios sean citados tiene que ser votada esa citación y no ha sucedido eso en este recinto ni en ninguna de las comisiones, pero además de eso creo que si realmente entendemos que como Cámara de Diputados tenemos que dar un mensaje a la sociedad y al resto de los actores institucionales que están llevando adelante el proceso de investigación, en el caso de Facundo, tendríamos todos que coincidir en su propuesta, Presidente, en poder sacar una comunicación de la Cámara o incluso hacer ejercicio del debate democrático y quizás proponer aquí un texto de consenso que no sea ni el texto de uno de los expedientes ni del otro de los expedientes para así además también poder incorporar el planteo de otros expedientes que no fueron mencionados y que no estaríamos tratando como por ejemplo el que planteó o los que planteó el diputado del Caño y creo que en ese debate democrático podríamos acordar cuál es el mensaje que queremos dar en términos de la preocupación. Que esto no implica que no avancemos luego por los mecanismos institucionales que tenemos en este cuerpo para evaluar y definir la citación de los funcionarios que consideremos, pero lo que en resumen le digo, Presidente, es que estaríamos de acuerdo desde este bloque en avanzar en cualquiera de esas dos propuestas, o sacar una comunicación o bien tratar de construir un texto de consenso y votarlo ahora. Diputado, diputada de Los Penatos para una interrupción, sí. Sí, Presidente, entiendo que durante la sesión tanto la diputada Banfi como la diputada Penaca habían estado hablando y tratando de producir este texto de consenso, entiendo que serían unos minutos, yo pediría si hacemos unos 10 minutos en las bancas para poder acordar un texto y sacar una resolución acordada por la Cámara de una manera prolija que la podamos leer y todos la puedan conocer. Diputada Morón, el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Quiero dejar sentada la posición de nuestro bloque en el sentido de que si hay algo que nosotros no tenemos ningún problema, nos hemos caracterizado desde que asumió este gobierno el 10 de diciembre y lo vamos a seguir haciendo, es hacer de esta casa la casa de la democracia y del cumplimiento de las normas. Los ministros han venido todos, han venido los secretarios, ha venido el jefe de gabinete y van a seguir viniendo las veces que hagan falta. Les agradezco al bloque de la oposición la preocupación que hoy tienen por una causa que es de todos los argentinos, me hubiese gustado cuando eran oficialismo hicieran el mismo reclamo por Rafael Nahuel al que mataron por la espalda. Pero ratifico nuestra vocación de que vengan todos los funcionarios que tengan que venir. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. En el mismo sentido que se expuso recién de llegar a una comunicación de consenso, participamos de nuestro interbloque en ese sentido. Muchas gracias. Hay una moción de cuarto intermedio en las bancas hecha por la diputada Romina. Sí, presidente. Bueno, miren, yo creo que acá como es un tema de extrema gravedad, yo ya lo planteé en reiteradas oportunidades. Nosotros en general no somos amigos de textos comunes porque en general no nos sentimos integrados en consideraciones generales, pero como acá hay que reclamar la aparición de Facundo Estudillo Castro y que todos los responsables que tienen que dar una explicación la den y se pongan a resolver el problema, estamos de acuerdo en que se trate de consensuar un texto que exprese esto. Me parece que hay que avanzar y no dar muchas vueltas. Quiero invitar a las autoridades de bloque, sobre todo para que aquellos diputados y diputadas que están trabajando de manera remota no sientan que no intervienen en la definición. Quiero invitar a todos los presidentes y presidentas de bloque a que en un trabajo conjunto de la diputada Penaca, la diputada Banfi, la Secretaría Legislativa y el diputado del Caño, con revisión de los presidentes de bloque, definan un texto de resolución que en el día de mañana será comunicado por la presidencia de esta Cámara como resolución a todas las personas, medios e irresponsables desde el punto de vista institucional de la manifestación de esta Cámara. Si están de acuerdo, sí, diputado Clery, lo invito a que lo transforme en moción porque el presidente de la Casa no puede hacer mociones. Gracias, presidente. Toda la argumentación que usted ha realizado creo que es la moción correcta para poder materializar esta labor que realizamos en el día de hoy y por supuesto la inquietud en estos proyectos de resolución, de declaración que se han presentado en el caso de Facundo para poder llegar a darle la visibilidad necesaria y por supuesto tener la contundencia de un mensaje unificado, consensuado, desde la Cámara de Diputados de la Nación, que se pase a la votación la moción que... Se va a poner en... Sí, diputada Banfi, perdón. ¿Qué es lo que se quiere poner en moción de votación? Porque acá hay dos cuestiones. Por un lado la declaración que estamos todos de acuerdo que nos pongamos a trabajar en conjunto para sacar una resolución a partir de la preocupación que nos demanda la violencia institucional y la desaparición forzada de Facundo. Por el otro lado nosotros estamos solicitando y pedimos que se vote porque como bien señaló la diputada preopinante, no fueron tratados estos proyectos en comisión y por eso lo traemos al recinto en un apartamento de reglamento acerca de la citación de los funcionarios que creemos que nos tienen por nuestro derecho a saber, nosotros debemos conocer qué medidas se están adoptando con respecto a este caso. Me gustaría, o buscamos una solución o si no sometemos a votación esto también. Para que sobre todo aquellos que nos están siguiendo de manera remota para un apartamento del reglamento hacen falta tres cuartos de los votos de la totalidad de los presentes, en este caso serían 189 votos. Si no hay una declaración conjunta, ninguno de los dos bloques va a imponer el proyecto individual, porque ni usted va a lograr los tres cuartos para apartamiento del reglamento, ni la diputada Penaca va a lograr los tres cuartos para apartamiento del reglamento. Yo le pido, diputadas, diputados, que en lugar de estar peleando por ver quién impone su proyecto, que tomemos en cuenta todos los proyectos y hagamos una manifestación conjunta de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, voy a poner a votación la moción del diputado Marcos Clery. Presidente, presidente, me permite. Perdón, presidente, presidente, diputado Ricardo, usted tiene que poner... Perdón, perdón, perdón. Hay un diputado pidiendo la palabra que no lo llego a ver. Diputado José Luis Ricardo, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. La diputada Banfi hizo un pedido de apartamiento del reglamento para ingresar un proyecto. Ese es el orden en que se han presentado las mociones. Por lo tanto, obviamente que todos buscamos el acuerdo. Cuando no lo hay, hay un mecanismo que es muy claro, que es que usted tiene que poner a votación la inclusión o no, digamos, el apartamiento del reglamento para ese proyecto que bien ha explicado la diputada Banfi. Yo le pido, ojalá podamos llegar a un acuerdo, pero si no es así, que se ponga a consideración en el orden que debe ser puesto, que es primero ese proyecto, y también le pido que la votación sea, y es una moción, sea nominal si es que no hay acuerdo, para ver si se ingresa el proyecto o no. Sí, diputado, para que tengamos claros, hay una moción de apartamiento del reglamento que se debe poner a votación de la diputada Banfi. Hay una moción que se debe poner a votación de apartamiento del reglamento de la diputada Penaca. Y posteriormente hay una moción en la búsqueda de consenso del diputado Marcos Clery. Ese es el orden que vamos a seguir. Básicamente para que, digamos, no se trate de ver quién impone su proyecto, sino que esta Cámara dé una manifestación clara en el sentido de la búsqueda que plantean los proyectos de todos los diputados. Tiene la palabra, Presidente. Mario. Sí. Para hacer un aporte, Presidente. Pero no, es que no te estoy... No me muestra la pantalla. Tiene la palabra el diputado... Ah, bueno. Perdóname, reconocí el timbre de voz. Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Me debe haber borrado, debe ser eso. No, ese timbre de voz es inconfundible, diputado Negri. No, lo que digo, Presidente, por la experiencia que todos conocemos, esta sesión comenzó a las 3 de la tarde. Se sabía que había apartamentos de reglamento con cierta armonía, los pasaron para el final. Como sabemos, imagínese, son las 0.15. Debe haber gente que debe estar un poquito cansada. Entonces, lo que yo diría es que mientras se ponen de acuerdo después una declaración, hay algo muy sencillo, si todos estamos de acuerdo. Que hoy se resuelva hacer una invitación con fecha para la semana que viene de la Ministra de Seguridad, pero no para interpelarla. Nosotros no buscamos hacer escándalo. Que vaya a la Comisión, porque con ella hay que tener un diálogo, porque se está viviendo un momento muy difícil, como usted mismo lo ha rescatado. Acá estamos teniendo inseguridad y el delito está superando al virus. Hay 11 casos de muertes en el país, pero no porque ella sea responsable, sino, en todo caso, para evitar los problemas que ellos tienen con otros ministros, las discusiones, pero para conversar y de paso ver qué pasa y qué información hay sobre esta desaparición. Entonces, mientras se trabaja en un hermoso documento, contundente, claro, que no tengo ninguna duda, en esta Cámara va a salir, esta noche podemos irnos todos tranquilos con un pedido de invitación y citación a la Comisión, a la Ministra de Seguridad y al Secretario de Derechos Humanos. Mire, es tan sencillo que dura dos minutos y medio eso. Levantamos todas las manos, nos apartamos, los invitamos, usted les gira la nota, las semanas que vienen van, se sientan, conversamos y hablamos en serio de un problema que no está para embromar, sino que nos compete a todos. Pero si damos vuelta, todos sabemos qué estamos haciendo, que el documento, que cuando vamos, que dónde vamos, bueno, que se haga el documento. Lo más importante acá es que podamos ver si nosotros podemos aportar, podemos tener información, y obviamente saber sobre la desaparición de una persona. Entonces no hay que tener miedo. Si tiene la disposición de venir, dura dos minutos, ya, usted pónganlo a disposición. Levantamos todas las manos, ponemos la fecha y le invitamos a que venga al Congreso. Eso es lo que aprendimos de ustedes, siempre, en el Ejecutivo cuando lo reclamaban. Hay mociones exteriores. Dos minutos, Presidente. Tiene la palabra el Diputado Máximo Kirchner. Les pido... Les pido que no violen el principio de hablar cuando otro habla. Gracias. Diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. No, recién escuché al Diputado Preopinante hablar de miedo. ¿Por qué tendríamos miedo? No hay razones. Me parece que estamos otra vez buscando en algún juego extraño y en el medio está la familia y Facundo que no aparece. Entonces me parece que no voy a entrar, porque si no, como les dije antes, vamos a entrar en un juego inacabable de comparaciones en los últimos 4 años, las cosas que sucedieron. ¿Por qué no acordamos primero el texto entre todos y después a su debido momento vemos cómo resolvemos el resto, digamos? Porque aparte se están ocupando, los mismos organismos saben la voluntad de saber qué pasó y dónde está. Creo que no lo pongamos en ese lugar. Yo creo que la palabra miedo no es ningún miedo. No tuvimos miedo nunca. Cuando tuvimos que levantar la voz en cualquier gobierno lo hicimos, lo hicimos en el anterior y también lo hacemos en este. No son caprichos. Entonces creo que lo que está bueno es que podamos acordar primariamente algo lógico entre todos y después seguir discutiendo. Y si es necesario, porque el propio ritmo de la investigación por las pruebas y por los sucesos que van ocurriendo, les puedo asegurar que una persona como Horacio Pietragala basta conocerlo en cómo se ha manejado y la conducta que ha tenido y lo que le ha tocado sufrir por parte del Estado en carne propia como para querer venir a encubrir eso, a pesar de haber sido durante los años que fue diputado muy maltratado en algunas frases que no vienen al caso. Entonces me parece que bajemos un poco, pongamos por delante el sufrimiento de la familia, el intento de búsqueda y de la aparición de Facundo. Creo que pueden hablar que somos grandes. Y después vemos que no hay ningún tipo de problema, ni miedo, ni intención de obtutar nada, sino de saber qué realmente pasó. Solamente eso. Gracias, diputado. Diputada de Los Penatos. Presidente, como este es un tema de enorme seriedad, yo voy a insistir con mi emoción de que hagamos 10 minutos para tratar de acordar un texto, 10 minutos en las bancas, tratemos de acordar un texto nosotros vamos a seguir reclamando que lo haremos la próxima sesión y lo haremos todas las veces que vengan los funcionarios. Pero eso no puede ser, no puede optar a que hoy nos salgamos de acá con un texto para hacer una manifestación de lo que todos estamos de acuerdo, de que queremos la aparición con vida de Facundo y que todos los responsables asuman las responsabilidades que le competen en el caso. Así que si pudiera poner a votación a hacer 10 minutos de cuarto intermedio. para poner a votación 10 minutos de cuarto intermedio en las bancas a los efectos de que busquemos una resolución y comunicación de consenso sobre un tema de la gravedad que tiene, sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo 10 minutos de cuarto intermedio en las bancas a los efectos de establecer una declaración conjunta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 Sí, claro. . . . . Quiero comunicarle. a los señores diputados y diputadas que. que, digamos, posterior a el uso de la palabra de las diputadas Banfi y Penaca, se va a leer un proyecto de declaración unificado que se va a transformar en la comunicación institucional de esta cámara alrededor del tema. Tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Gracias, señor presidente. Presidente, solamente para notificar a todo el Pleno que acabamos de trabajar y llegar a un acuerdo de un texto unificado. La verdad, lo que para nosotros también es muy importante es justamente el derecho a saber que tienen todos los argentinos de qué pasa cuando una persona desaparece en la Argentina y cómo actúan todos los actores implicados en justamente la investigación y la búsqueda. A la gente no se la traga la tierra y lo más importante es saber qué medidas se están tomando. Ellos van a realizar las gestiones, el oficialismo va a llevar adelante las gestiones para que puedan asistir los funcionarios, tanto la ministra Frédéric como el secretario Pietragala prontamente y también dejar abierta la posibilidad que en la medida que ellos no vengan nosotros vamos a seguir insistiendo. Eso para nosotros es importante porque escuchar las voces de justamente quienes toman las decisiones es parte de nuestro trabajo. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Paula Penaca. Gracias, presidente. En el mismo sentido que la diputada Banfi hemos podido acordar entre todos los bloques creo que es importante para dar este mensaje que queremos dar desde la cámara y por supuesto nuestros funcionarios están trabajando sin descanso para avanzar en el esclarecimiento de este caso así que no tienen ningún problema en asistir a la cámara y en los términos en los que vayamos acordando con ellos lo van a hacer porque además queremos dejar claro también para toda la sociedad que nosotros no escondemos, que nosotros no ocultamos y que nosotros no convalidamos bajo ningún aspecto, ninguna situación de violencia institucional, de desaparición forzada, ni de asesinato por la espalda de ninguna persona argentina poblador de nuestra tierra. Así que avanzamos en el texto consensuado. Gracias, diputada. Para los diputados que no intervinieron porque están sesionando de manera remota para que se entienda, se va a votar un proyecto de declaración acordado por esta honorable cámara que tiende a transmitir el mensaje a la sociedad de la preocupación de esta honorable cámara alrededor de la desaparición de Facundo Astudillo. Castro, por secretaría, se va a leer y se va a votar por signos. La honorable cámara de diputados de la Nación declara manifestar su más sentida preocupación por los tres meses cumplidos de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, quien fue visto por última vez hace 90 días en un retén policial de control en la localidad de Mayor Buratovich, provincia de Buenos Aires. Expresar solidaridad con la familia de Facundo y acompañar el reclamo por su aparición inmediata. Exigir que se investigue y se establezcan las responsabilidades en el caso judicial caratulado de desaparición forzada. Se pone a votación la moción para apartarse del reglamento para tratar el proyecto de declaración leído por secretaría. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Se pone a votación la declaración leída por secretaría a los efectos de manifestar la preocupación de esta honorable cámara alrededor de la desaparición de Facundo Astudillo. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. La presidencia solicita el asentimiento de la honorable cámara para realizar las inserciones solicitadas por los señores diputados y diputadas. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma. Muchísimas gracias. Gracias.